Mago señor supremo. 226 manayordas miraron el suelo derrumbado sin ningún sobresalto, ambos habían aumentado mucho de fuerza y, naturalmente, no tenían miedo de ser enterrados vivos en un suelo tan poco profundo. Pero la cara de mandala cambió, como si hubiera adivinado lo que le preocupaba a Dilu, maestro, es mejor que me mire. Su voz cayó, y un escudo de energía dorado oscuro se extendió repentinamente, empujando el suelo circundante. No puedo soportarlo por mucho tiempo. Los nanobots en mi cuerpo han sido eliminados mucho antes. Gotas de líquido verde esmeralda fluyeron de la cabeza del mandala, y el cuerpo originalmente completo se secó rápidamente. Apúrate, maestro. La reacción de la materia oscura es demasiado pesada para mi cuerpo. Mandala no pudo evitar gritar. Lilubo naturalmente comenzó a configurar la matriz de ocultación cuando apoyó por primera vez el escudo de energía de materia oscura, porque estaba familiarizado con él, y en menos de un minuto emergió de la nada una máscara azul tinta. Inmediatamente, Lilubo volvió a hacer clic con los dedos y, en un espacio de más de diez metros de tamaño, talló runas una por una, solidificando el suelo y las rocas circundantes. Después de hacer todo esto, Lilubo dejó escapar un suspiro de alivio. Durante el establecimiento de la formación de la ley, su poder mental ha estado prestando atención al exterior, pero afortunadamente las cuatro potencias no volaron. Los ojos de Lilubo brillaron y dijeron. Ahora estoy empezando a purificarme. Después de un tiempo, seguirás el mandala para cavar un túnel por primera vez y acercarte a la iglesia. Esos hombres fuertes están persiguiendo el mandala. Luo y sus hombres, encuentras una casa abandonada y la escondes. Yo también lo quiero. Nana parpadeó con los ojos llorosos, mirando a Lilubo con una mirada de expectativa. Lilu Ozen quiso negarse, pero inmediatamente se conmovió en su corazón, como si hubiera pensado en una buena idea, chasqueó los dedos y dijo. «Mándala, recupera el clon de la niña. Deja que me siga pronto. Uh». Solo lo decía en serio. Mándala jaleó violentamente, ya retrayendo el escudo de energía dorado oscuro. Lilubo retractó la mirada, bajó el corazón, dejó de hablar, sacó la fuente de la pesadilla y un deslumbrante brillo púrpura se iluminó en su mano. Un cuarto de hora después, abrió los ojos, tomó la fuente del sueño purificado en su mano y las otras dos partes en la bolsa espacial con una bola sellada, y luego todo el cuerpo brilló con luz amarilla, y el suelo y las rocas circundantes. De repente pareció barro, y uno tras otro dio paso a la carretera. Lilubo acurrucó a Nana, se convirtió en una luz amarilla y desapareció en el barro. Mándala descansó un rato, miró a Hordas, que tenía problemas para respirar, y luego lo agarró con una expresión reticente, y varias enredaderas comenzaron a girar en el barro. Media hora después, Lilubo y Nana aparecieron frente al vestíbulo de la ciudad en ruinas. En ese momento, la estación de policía se había visto afectada y colapsada, y todos los cazarrecompensas se reunieron aquí. Hay mucha gente aquí, no sólo cazarrecompensas, sino también gente común que se reúne aquí. No había otra razón. Bajo la onda de choque, la mayoría de los residentes vivos de la ciudad rompieron los cadáveres en el lugar en un instante. La energía de la pesadilla combinó un poco estos cadáveres rotos y el resentimiento, y se convirtieron en monstruos de diferentes formas en delante de ellos. Apunta a sus cabezas y dispara. Gritó un detective de policía, y siguió disparando a un monstruo de dos cabezas con la boca llena de colmillos. —Córtales la cabeza, la diosa de los sueños está con nosotros. Rugió y gritó un cazarrecompensas de nivel 2. Lilubo miró la escena frente a él, su cuero cabelludo entumecido. Estos monstruos son todos diferentes en apariencia, deformados y extraños, y algunos de ellos no son visibles en absoluto. El aura que emiten es aún más desigual. Los monstruos que corren hacia adelante y exudan un aura de primer orden representan la gran mayoría, pero hay muchos de ellos nivel de nivel, incluso el monstruo del pico de nivel 2. Debido al número sorprendentemente grande, el impulso acumulado es extremadamente impactante. Innumerables monstruos entraron como una ola de ferocidad, e incluso Lilubo no pudo evitar retroceder más de tres pasos. Llegaron innumerables rugidos y silbidos que inundaron el mundo entero. Hasta ahora, todavía se atrevía a preocuparse si esos hombres fuertes se enteraban o no, el poder mental fluctuaba levemente, y en unas pocas respiraciones, el mandala apareció frente a él. Come. Lilubo suspiró y dijo a la ligera. Mandala miró profundamente a Lilubo cuando escuchó las palabras, pero su tez cambió drásticamente cuando se dio la vuelta, revelando una mirada extremadamente emocionada. Ja 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 ja. Jire 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 jire. Poco voló hacia el monstruo, algunos volaron hacia los cazarrecompensas. El monstruo que se precipitó todavía estaba lleno de fiereza en ese momento, y al momento siguiente tenía una forma delgada, cayó hacia abajo y la carne y la sangre de su cuerpo se secaron rápidamente. Los cazarrecompensas de los alrededores lloraron por un momento, luego se pusieron de pie con sorpresa, probando su nueva habilidad para coexistir con el clon del mandala. En un instante, salieron más enredaleras. Aunque no eran tan profundas como las enredaleras de color púrpura oscuro del mandala, estas enredaleras de color verde esmeralda pronto se volvieron más y más oscuras a medida que absorbían la carne y la sangre del monstruo. Estas recompensas el aliento del cazador también se hizo más fuerte. Los cazarrecompensas que solían ocupar la mayor parte del nivel 1 ahora son alimentados por las enredaleras, y su aura aumenta constantemente, superando rápidamente el pico del nivel 1 y entrando en el nivel 2. Incluso algunas potencias máximas de segundo nivel, con la ayuda del clon del mandala de simbiosis, rompieron el límite de una sola vez y entraron en las filas de las potencias de tercer nivel. La batalla continuó, pero no hubo suspenso en absoluto, el aura inactiva original de mandala también se recuperó poco a poco, y las potencias de nivel 3 circundantes aumentaron gradualmente. Después de media hora, los cadáveres de formas extrañas por todo el piso fueron limpiados juntos, y los cazarrecompensas los enviaron uno por uno en un carro a las afueras de la ciudad. Lilubo miró a su alrededor, sintiéndose un poco irritable. En este momento, el mandala ya había vuelto a su estado máximo, y llegó una voz metálica. «Maestro. Las cuatro personas que mencionaste no aparecieron. Sí. Pero esto no está en línea con el sentido común». Lilubo asintió, mirando perdido. Los ojos de mandala se iluminaron con una luz plateada, parpadearon por un momento, y dijeron. «Analizados por los nanobots, tal vez hayan sido golpeados con fuerza por la onda de choque antes, por lo que no pueden preocuparse por ti por un tiempo. Eso espero». Lilubo asintió, miró a la iglesia en la distancia y dijo. «La última estatua está localizada, vamos». Nana miró a Lilubo y mandala con una mirada de perplejidad. Aunque no entendía el significado de las dos personas, sabía que habría algunas aventuras a continuación, así que siguió adelante. «Nana, regresa. Los monstruos allí son demasiado fuertes para que puedas lidiar con ellos». Lilubo se giró y miró a Nana, le tocó la cabeza y sonrió. «No». Gritó Nana, aparentemente emocionalmente inestable. Lilubo negó con la cabeza y, acariciando suavemente la frente de Nana, la niña de repente se sintió mareada y cayó en coma en los brazos de Lilubo. En ese momento, se acercó el alcalde Taer. En este momento, sostuvo una fruta que brillaba con rayos de colores y se la entregó a Lilubo. Lilubo miró la fruta de ensueño frente a él, reflexionó por un momento, pero después de todo no la aceptó. Después de entregarle a Nana al alcalde, dijo. «Esconde a Nana, vuelve a poner la fruta mágica en la lámpara de cristal. Yo iré. Atrás». Sin esperar a que el alcalde dijera nada, Lilubo se convirtió en una luz azul, acurrucó el mandala y desapareció frente a él. El pueblo de Taer miró la figura que desaparecía de Lilubo durante mucho tiempo, se quedó embotado por un momento, negó con la cabeza y dijo. «Parece que soy viejo», no escondió a Nana en otro lugar, sino que la llevó al ayuntamiento, y después de volver a poner la fruta del sueño en la lámpara de cristal, abrazó a Nana amablemente, como si estuviera en este mundo atrincherado por monstruos. «Sólo la linda niña frente a él. Puede traerle un rastro de calidez espiritual». No, fue el joven quien rechazó la fruta del sueño, tomó esta decisión para evitar que los monstruos invadan el ayuntamiento. Codicia, sexualidad, egoísmo y maldad, en esta ciudad contaminada por la energía de la pesadilla, este joven parece no verse afectado en absoluto. «¿Es el mensajero de la diosa?», murmuró el anciano, un poco adormilado, y poco a poco cerró los ojos. Frente a la iglesia blanca, una luz azul brilló, revelando a Lilu y Mandala. Los dos miraron el edificio frente a ellos y se sumergieron en la contemplación. «Esta iglesia está llena de fluctuaciones espaciales. Después de entrar, tú y yo podemos separarnos de una vez». Lilu frunció el ceño mientras miraba la iglesia. Mandala asintió con la cabeza y dijo. «Maestro. Puedo decir que si te encuentras con un monstruo y te lo comes, ¿qué hay de ti? Probablemente todos sean monstruos de la tercera etapa tardía o la cima. No me digas, puedes lidiar fácilmente con cientos de monstruos». Lilu miró a la iglesia y no respondió de inmediato a las palabras de Mandala. Después de leerlo de arriba a abajo, encontró un patrón. Un enorme reloj en la iglesia blanca salta una vez cada aproximadamente un minuto, y el tiempo se retrasa aproximadamente un cuarto de hora, y aproximadamente cada dos minutos, retrocede a la parte del tiempo en que se apaga y regresa a su tiempo. Posición original. Pero cada tres minutos, la fecha en la parte superior del reloj saltaba a un año después. Después del salto, no regresaba a la fecha original durante casi una hora. Parece que no es solo el espacio. Lilu suspiró e informó a Mandala sobre las caóticas reglas del tiempo en el interior. ¿En serio? Mandala estaba feliz en lugar de preocuparse. Lilu arqueó las cejas y dijo, «Mira tu expresión tilde www.milnovel.com». ¿Hay alguna manera? Cuanto más rápido pase el tiempo, más guerreros de la vida haré. Esta energía de pesadilla puede corroer a los humanos comunes, pero para mí, que soy dueño de nanorobots, no tiene ningún efecto. Los nanorobots en mi cuerpo han sido bloqueados. Si mis genes están perdidos, continuaré realizando la cirugía de corrección genética. Incluso si me quedo en ella por unos años, no hay problema». Reflexionó Mandala, sus ojos se iluminaron. Lilu también cayó en la contemplación cuando escuchó las palabras. «Después de un rato», dijo solemnemente, «me temo que no es tan simple. Después de entrar, el flujo del tiempo probablemente será el mismo que de costumbre, pero el efecto de erosión está en este estado de aceleración del tiempo, y ha sido aumento muchas veces. Piénselo, de lo contrario, las personas que salieron de la iglesia parecían extremadamente normales, pero luego se convirtieron en monstruos». Mandala también se sorprendió cuando escuchó las palabras y se quedó en silencio por un momento. Lilu miró a su alrededor y dijo, «Llamas a todos los clones de simbiosis justo ahora, y después de entrar a la iglesia con ellos, todos corren hacia el reloj en el piso más alto y destruyen el reloj, sin importar si el tiempo volverá a la normalidad». Todos regresaron en el primer momento en que se destruyó el reloj. «Está bien» Mandala sintió y se conmovió en su corazón. De repente, un grupo de cazarrecompensas salió corriendo del ayuntamiento. «Vives en simbiosis con mi clon y has formado una conexión espiritual conmigo. Después de entrar a la iglesia, debes actuar de acuerdo con el significado que transmite mi poder espiritual. ¿Entiendes?» Mandala miró a la multitud y gritó. «Jefe, no se preocupe. Debemos destruir ese reloj en primer lugar». Gritaron todos, y uno de los hombres de cara negra parecía particularmente emocionado. «Está bien», gritó Mandala y se apresuró a entrar primero. En la guerra anterior, casi todos los civiles fueron transformados por Mandala, y la cantidad de personas que acudían en masa a la puerta de la iglesia podría llamarse un mar de personas. Liludo esperó en silencio, lo que lo sorprendió fue que después de sólo dos minutos, el reloj en la parte superior de la iglesia se rompió con un estruendo y una explosión de energía negra y púrpura se extendió repentinamente, extendiéndose por toda la ciudad. Tan pronto como los cuadrados de energía negro y púrpura se extendieron, Liludo sintió un aire insoportable, tiranía y matanza en su corazón, sus ojos se volvieron rojo sangre, como si la energía en su cuerpo fuera a escaparse nuevamente y ser demonizado. General. Pero inmediatamente, un resplandor colorido salió del ayuntamiento. Bajo un rollo sobre la ciudad, estas energías negras y púrpuras se derritieron como la nieve y el sol, y el estado de Liludo fue restaurado. En el techo de la iglesia, un hombre brillante de metal saltó desde arriba, se estrelló junto a Liludo y le guiñó un ojo. Cuando los dos llegaron a una casa abandonada, Mandala jaleó violentamente y se sentó en el suelo. Los ojos de Liludo brillaron, sus dedos hicieron clic y, unos minutos más tarde, se estableció una formación de brujería oculta azul-negra. Muy peligroso. No esperaba eso incluso con nanobos. Casi me cambio por dentro. Mandala jaleó, giró la cabeza para mirar a través de la pared hacia la iglesia y dijo con miedo persistente. Liludo frunció el ceño y preguntó. ¿No son sólo tres minutos antes de saltar durante un año? Mandala echó un vistazo a Liludo y sacó una estatua del bolsillo de su cintura. Liludo miró cuidadosamente, revelando una mirada de sorpresa. La malvada estatua del dios demonio de la pesadilla. Así que eso es todo, dijo Liludo de repente, mirando el rostro de la estatua de la muñeca de porcelana con sangre y lágrimas ante él. Todo esto tiene sentido, me temo que el Mandala destruyó el reloj, y la estatua conectada al reloj apareció una confusión de tiempo, lo que hizo que el Mandala se avergonzara mucho. Liludo retrajo la mirada y miró el Mandala con sospecha, como si quisiera ver algo anormal en él. H. M. P. H. Juegas solo. Estoy fuera. Dudas de mí. Gruñó Mandala incómodo y salió de la casa. Liludo retractó su mirada y miró a la estatua, revelando una mirada de sorpresa. Debido a la aceleración del tiempo, la energía original de la pesadilla se almacena demasiado en la estatua. Al ver el poder de pesadilla que emanaba de la estatua frente a él, Liludo agitó su túnica de manga y una luz dorada brilló. Haga clic, la estatua de la muñeca de porcelana se hizo añicos, revelando un grupo de luz negro-púrpura que era diez veces más grande y diez veces más fuerte que antes, y una ola de fluctuaciones de energía maligna pasó hacia Liludo. Al acercarse a este grupo de energía, Liludo sintió una gran presión. Incluso toda la persona está llena de ilusiones, incapaz de moverse más. Su rostro cambió un poco, sacó la bola de foca, la abrió con una mano y miró las tres gelatina que exudaban un brillo colorido, se la tragó sin dudarlo. Inmediatamente, Liludo sintió que se había producido un cambio desconocido en su cuerpo, y su cuerpo ganó gradualmente la capacidad de moverse, paso a paso, se acercó al enorme cúmulo de luz púrpura-negro lleno de aura maligna. Después de un tiempo, finalmente llegó al grupo de luz negra y púrpura, sus manos iluminaron dos matrices de estrellas de seis puntas de color rojo-púrpura, y toda la persona se bañó en un brillo púrpura. Pero en este momento, hubo una perforación repentina en el vacío sobre la casa donde él estaba, y una brecha oscura se abrió. Un brazo negro y púrpura de repente se asomó hacia la casa. Al mismo tiempo, no muy lejos de este brazo, otra grieta espacial se abrió de repente, y un brazo de jade blanco apareció primero, bloqueando la casa, bloqueando el brazo negro y morado. Al mismo tiempo, un brillo colorido envolvió toda la casa. ¡Hum! Después de un resoplido frío. El brazo negro-violeta se retrajo en la grieta espacial, pero luego un gran enjambre de extraños monstruos emergió de la grieta espacial, corriendo hacia la casa. El aura de estos monstruos es extremadamente poderosa, no hay falta de existencia de nivel 4 o incluso de nivel 5, y hay un chorro de aire negro sobre ellos, que sumerge a toda la ciudad en la oscuridad. ¿Te estoy salvando? ¿O te estoy salvando? ¿O te estoy salvando? La mano de jade, que no se había retraído de la grieta, hizo una pausa, y una voz femenina que se asemejaba al sonido de la naturaleza salió, pareciendo estar pensando en algo que ya había pasado. Se han decidido cosas buenas. El brazo blanco se detuvo por dos segundos, y luego lo agitó. Bajo el colorido resplandor, las caras de los monstruos sobre la etapa media del cuarto orden estaban distorsionadas, convirtiéndose en corrientes de aire negras y púrpuras para dispersarse, dejando sol o algunos solo los monstruos deformados en la etapa inicial del nivel 4 permanecieron alrededor de las casas. El pus oscuro goteaba de las bocas de estos monstruos, y miraron con saña hacia la casa donde se encontraba Lilu, llenos de intención asesina. El brazo blanco no se retrajo de inmediato en la grieta del espacio, sino que chasqueó los dedos y unos fascinantes labios rosados aparecieron de la nada y volaron hacia la casa donde estaba Lilu. Los monstruos alrededor de la casa estaban a punto de saltar y romper el lápiz labial rosa, los brazos blancos simplemente estaban en el vacío y ya no podían moverse. Cuando la impresión de labios rosas se sumergió en la casa, el brazo blanco se retrajo rápidamente en la grieta del espacio. Dentro de la casa, Lilu no sabía todo esto. Ahora la energía negra y púrpura frente a él ha desaparecido, pero hay una fruta perfecta en su mano. Esta fruta es de ensueño e incluso mejor que la del pueblo. Más aún, Lilu miró esta fruta divina de fantasía que no sabía a qué nivel, la expresión de su rostro en este momento, finalmente no pudo soportarlo. Ja 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 ja, ja 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 ja. Lilu sonrió salvajemente, tragando la fruta del sueño de un bocado. Pero en este momento, una impresión de labios rosa cayó sobre su frente como un teletransporte, e inmediatamente, la energía en su cuerpo comenzó a hervir. Es esto. ¿La diosa de los sueños? Lilu pensó en una posibilidad, e investigó cuidadosamente sus propios cambios. Después de un tiempo, sus ojos se abrieron, revelando un color increíble. Inesperadamente, aumenté directamente el límite de mi metamorfosis y metamorfosis de energía al 70%. Lilu sondeó su energía en estado de shock y no pudo decir nada durante mucho tiempo. Hermanito, la gente común sólo se puede metamorfosear al 60%. Si quieres ir más allá, a menos que obtengas el favor de la conciencia plana, puedes usar mucho origen para transformar el cuerpo físico. Sin embargo, yo soy el señor del mundo, por el momento promocionarte de nuevo. Justo cuando Lilu estaba aturdido, una voz de mujer muy agradable sonó desde el cielo y la tierra, y al mismo tiempo, bajo el suelo, una gran cantidad de brillo colorido se derramó en el cuerpo de Lilu. En un instante, la casa donde estaba Lilu se convirtió en un color colorido, lleno de hermosas luces y sombras de cuento de hadas que seguían brillando, pareciendo un mundo pequeño. Lilu solo sintió un sueño. En su sueño, se convirtió en un protagonista masculino de cuento de hadas, experimentó una serie de las más hermosas aventuras y emociones, toda el alma de la persona e incluso el estado mental se transformaron una y otra vez, cuando se despertó nuevamente, sintió lo suyo. Estado, sorprendido de quedarse sin palabras. El 80% se convirtió en un fantasma. Junto con el favor del alma estelar del mundo principal, es suficiente para aumentar al 90%. Pero este no es mi objetivo. Los ojos de Lilu parpadearon, como si no se hubiera visto afectado por la ilusión. Ahora mismo, inmerso en el hermoso cuento de hadas. Lilu salió de la casa y el brillo colorido circundante desapareció en su cuerpo. Respirando, miró el mandala que estaba en cuclillas en el suelo no muy lejos, agitó un colorido resplandor para que se desplegara, el estado todavía sonriente del mandala cambió repentinamente, revelando una mirada extremadamente agradable. Después de un rato, mandala se puso de pie, cerró los ojos y palpó por un momento, revelando un toque de sorpresa. Después de eso, giró la cabeza para mirar a Lilu, sus ojos claramente mostraban una pizca de sorpresa, originalmente una actitud algo irrespetuosa, pero también hizo un gran giro de 180 grados y caminó lentamente hacia Lilu. Maestro. En este momento, el mandala dijo estas dos palabras, obviamente con un poco de miedo. Lilu le dio una palmada en el hombro y escaneó los monstruos circundantes www.milnovel.com y dijo a la ligera. Es hora de trabajar. Ilusión de Mará, cada vez que un aumento del 10%, el poder mágico sufrirá una transformación, la ilusión de la gente común al 80%, ya es comparable a la fuerza del mago de tercer orden, sin mencionar la energía mixta Lilu Up. Lilu 2 simplemente miró ligeramente a los monstruos circundantes, agitó la mano, varias bolas de fuego de color marrón rojizo enormes, como rondas de sol abrasador, se precipitaron hacia estos monstruos. En la bola de fuego, si hay figuras que cambian constantemente, para ser más precisos, parece que cada bola de fuego forma un mundo por sí misma, y está llena de un flujo constante de poder de micromundo, presionando contra muchos monstruos. Estos monstruos todavía quieren hacer algo para esquivar, pero al momento siguiente, como si estuvieran atrapados por esta pequeña fuerza mundial, ya no pueden moverse más. Están todos aprisionados en el aire, en sus expresiones de horror, incluso viendo a través de sus pupilas. La luz marrón rojiza que se expandió gradualmente, como si anunciara que había llegado su período de muerte. En un instante, brillantes fuegos artificiales explotaron en toda la ciudad, y bajo el azote de innumerables enredaleras de color púrpura oscuro en el aire, estos monstruos fueron quemados más allá del reconocimiento, y sus cuerpos se pusieron rígidos y fueron atrapados por las enredaleras. Archivado, el cuerpo rápidamente arrugado. La ola de fuego se disitó, toda la ciudad se volvió colorida y la gente del pueblo se rió y se llenó de alegría por la victoria. Lilu lo respiró hondo, cerró los ojos y dijo en voz baja. ¿Lo sabías? A veces estos monstruos son bastante lindos. Mandala estaba al lado de Lilu, sus ojos metálicos brillando, como si pensara en algo, si, en comparación con esos humanos hipócritas, estos monstruos son considerados personas poderosas. ¿Qué? Mira, están comenzando a actuar. Lilu abrió los ojos y miró a varias potencias humanas de nivel 4 flotando sobre el ayuntamiento con intención asesina en sus ojos. Maestro, ¿vamos a matarlos? Preguntó Mandala tan suavemente, su cuerpo temblando un poco. Lilu lo miró sorprendido al Mandala, tocó su barbilla, escaneó el estado actual del Mandala, sus ojos se iluminaron y dijo. Parece que has cambiado. Tienes más sentimientos de los que los humanos deberían tener. Oh, ahora estás la verdadera vida del metal. De hecho, no tienes que ser tan problemático, déjalos matar. Lilu lo negó con la cabeza, miró a los guerreros de la vida a su alrededor y dijo a la ligera. Inmediatamente, su figura brilló y desapareció. Estos cuatro humanos en el aire son dignos de la potencia de cuarto orden, especialmente Cambril. El rayo del sueño en su mano, como un láser, atravesó los cuerpos distorsionados de los guerreros de la vid, y todos se convirtieron en montones de cenizas y flotaron. Lejos. Ven. El alcalde Tahir ya se había despertado en este momento, miró todo a su alrededor en estado de shock y se sentó sin fuerzas por un tiempo. Después de que todos los guerreros de la vid alterados fueron asesinados, las cuatro potencias se acercaron a Tahir. Esto, esto. La ciudad de Tal se quedó sin habla durante mucho tiempo, mirando a la gente normal dispersa a su alrededor en estado de shock. Tal, son todas las cosas buenas que hiciste. Confiaste en ese maldito monstruo de la vid. Estos habitantes no están lejos de convertirse en un monstruo. Gritó el hombre de mediana edad con frialdad, inclinándose hacia Tal, matando su rostro con una cara llena de significado. Tal, ¿qué deberías pecar? En este momento, el joven fuerte entre los cuatro también gritó con una expresión de enojo en su rostro. Tal, traicionaste a la diosa de los sueños, y ahora todo el pueblo está a punto de convertirse en una ciudad muerta llena de monstruos. Mórna casi rugió estas palabras, su expresión un poco ansiosa, y sus ojos seguían dirigidos hacia Lilwar. La persona es. Rápido, saca el fruto mágico del sueño, para que puedas purificar todo el pueblo. En ese momento, Kambul arrastró a Tahir al ayuntamiento, señaló la lámpara de cristal en la parte superior del salón y gritó. Cuando dijeron esto, Tahir de repente entró en pánico y estaba a punto de sacar la llave y subir una escalera. Y justo en este momento, Mondashi entró corriendo y gritó. Mi señor alcalde, acababa de dormir, que Guiyuan y ese hombre de la vida recibieron la gracia de la diosa de los sueños, y no debe creer sus tonterías. Sí, nosotros también lo vimos en este momento, la gente del pueblo afuera del salón también gritó fuerte, pero sus rostros estaban llenos de miedo. Kambul ni siquiera miró hacia atrás. Hizo un gesto con la mano hacia atrás, y una luz roja pasó rápidamente. Los habitantes que estaban frente al ayuntamiento se convirtieron en una bola de llamas y se quemaron, y se convirtieron en cenizas en un momento. Inmediatamente, crió a Nana, que aún dormía, y su tez se volvió súbitamente escuálida. ¿Puede sacar lo viejo de la fruta del sueño? Kambul cargó a Nana, que acababa de despertar, y gritó, sus ojos constantemente barriendo el pasillo, como si le preocupara que los dos maestros se apresuraran en el siguiente momento. Chicos, el propósito original siempre ha sido esta fruta divina en el salón, este desastre de pesadilla también es causado por ustedes. En ese momento, incluso si Tahir era estúpido, había descubierto su propósito. Miró a la adorable Nana y no supo qué hacer durante un rato. Suéltame. Luchó Nana, mordiendo el brazo de Kambel de un mordisco. Pero sólo una marca blanca quedó expuesta en el brazo de Kambel y abofeteó la cara de Nana con una abofetada, bastardo, incluso aprendiste a parecer un fantasma. Si no eres honesto, te mataré. Las palabras de Kambrik la hicieron llorar. Pendejo. ¿Te atreves a mover a mi hija? Wadashi pareció enojado cuando vio esto, y estaba a punto de apresurarse. Pero entonces Tahir lo detuvo con una mano, y mirando a estos cuatro tipos con cara de demonio, Tahir pareció tener una epifanía en este momento. Él sonrió jajaja, señaló a estas cuatro personas y dijo. Ustedes los llamados hombres fuertes que son respetados por todos son todavía un grupo de demonios con piel humana. ¿Quieren obtener la fruta mágica? ¿No han visto el final de esos monstruos hace un momento? Hay enviados de la diosa aquí, ¿no tienes miedo de que te maten? Jajajaja, a a a a a a. ¿Enviada de la diosa? Son sólo dos bastardos del mundo exterior. Kambel se rió salvajemente, ¿dónde está tu enviado? ¿Dónde está? ¿Por qué no viniste a salvarte? En ese momento, Morna también se acercó, puso la mano sobre el hombro de Cambry y dijo con diligencia. El hermano Cambry tiene razón, los dos parecen agotados. Entonces también podríamos matar a los dos ahora. El joven fuerte vaciló y dijo lentamente. El hombre de mediana edad levantó la mano y dijo. No, me temo que recuperarán algo de energía después de tanto tiempo. Mientras obtengamos la fruta del sueño, será la muerte de ambos. Eh, lo viejo no quita la fruta de los sueños, a cada segundo le cortó un trozo de carne de la cara a esta chica. Cambry vio que el alcalde Tahir seguía indiferente, su expresión furiosa y tenía muchas manos. La daga salió y cortó hacia el rostro de Nana. Aullido. Y en este momento, fuera de la sala, un avance irresentida con un cuerpo cerca de la sustancia estaba parada allí, enfrentando a las cuatro personas dentro, era un grito que resonó en todo el mundo. Inmediatamente, la vance estrechó su mano hacia Nana y luego el cuerpo de Cambry se puso rígido, y Nana en su mano se alejó de su palma y voló hacia la vance. Mamá. Hordas se sorprendió y corrió apresuradamente hacia la vance. Aunque la vance todavía tenía una mirada feroz en su rostro, obviamente estaba un poco sobría en este momento. Aunque estaba un poco enojada al ver la expresión de Hordas, se veía más amable en la expresión de Nana. Abuela, Nana se inclinó contra el cuerpo de la demonio con lágrimas en los ojos. Hordas quería decir algo, pero no dijo nada después de todo. Ja ja ja. Tus trucos han sido mal calculados. Hoy, matas a todos, y ni siquiera piensas en conseguir la fruta mágica. Los cuatro cambiaron repentinamente de complexión y sus ojos estaban llenos de intención asesina cuando miraron a Taer. ¿Qué hacer, este tipo tiene la bendición de la diosa de los sueños, no podemos matarlo? El hombre fuerte mostró una mirada extremadamente ansiosa, y siguió mirando en la dirección del mandala afuera. Morna caminó lentamente hacia el hombre fuerte, besó sus labios, lágrimas en sus ojos. Hermano Randy Tilde www.milnovel.com Yo sabía esto, ¿por qué deberíamos entrar en ese reino, si no así? Ahora nuestro hijo probablemente ya está nació. Mientras hablaba, Morna se secó las lágrimas de los ojos y siguió sollozando. El hombre de mediana edad miró la huella del labio en la boca de Randy, sus ojos brillaron y lentamente retrocedió. Inmediatamente, le guiñó un ojo a Campbell. Este último de repente entrecerró los ojos, palmeó la bolsa espacial alrededor de su cintura y una estatua del dios maligno apareció en el pasillo de la nada. De repente, una corriente de aire negro púrpura se precipitó hacia la marca del labio que Morna había besado. Ja 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 ja. ¿Morir? ¿Cómo pudo, mi querida Morna bebé? Espera y mírame matar a toda la gente aquí y dejarnos transformarnos en la sangre. Randy se rió salvajemente, profundamente chupando un estallido de energía púrpura negra, todo la espalda de la persona resopló por un momento, rompió una enorme línea de sangre y se cayó. Inmediatamente, los dos brazos de color marrón amarillento en la línea de sangre se estiraron y tiraron con fuerza hacia ambos lados, y toda la espalda de Cambridge se abrió. Todo un cuerpo era de color marrón amarillento, cubierto de tentáculos, una cabeza de mono y una boca afilada. El monstruo dentado salió arrastrándose. En este momento, Randy estaba lleno de una fuerte energía maligna de pesadilla, sin escrúpulos miró la lámpara de cristal sobre su cabeza, con los ojos llenos de desdén. Se sintió la fruta divina de fantasía en la lámpara de cristal, y una pica de energía de siete colores se estrelló, pero fue inmediatamente bloqueada por la energía púrpura negra de la estatua de Tulu. Todos deben morir. Randy se puso de pie lentamente, y tan pronto como agarró a Tal, con una ligera fuerza en su mano, Tal le torció el cuello y perdió la voz. Los ojos del hombre de mediana edad se iluminaron, su mano vació la llave en la cintura de Tal, la llave voló hacia su mano y toda la persona voló hacia la lámpara de cristal en la parte superior del pasillo. En este momento, los ojos de Randy se tornaron de un color caótico y toda la persona desapareció de la nada. Al momento siguiente, un vago fantasma brilló y el hombre de mediana edad se asustó de repente y estaba a punto de desvanecerse. Pero Randy, que se transformó en un monstruo, ganó mucha fuerza. Aunque el hombre de mediana edad escapó del punto crítico, toda su pierna derecha fue arrancada de un gran trozo de carne y sangre, y toda la persona voló boca abajo. Golpeando la pared con una explosión. La sala se estremeció, después de todo, estaba bajo un colorido resplandor sin derrumbarse. El hombre de mediana edad estaba sorprendido y enojado cuando fue atacado. Sus ojos parpadearon y le gritó a Campbell. ¿No dijiste que Randy, que ha sido transformado por la energía de la pesadilla, permanecerá despierto por un tiempo? ¿Lo hizo ahora? Este look. Campbell se sorprendió cuando escuchó las palabras y rápidamente le gritó al hombre de mediana edad. No seas desdeñoso. La estatua de Cthulhu es claramente una huella de labios que acudió en masa a Morna para besarla. Tenía la intención de usar esta estatua para romper el lámpara de cristal. Es Morna, son todos los trucos de Morna. Ja 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 ja. Esta energía de pesadilla es realmente fuerte, mis órganos internos dañados por la explosión, sin mencionar en este momento, no sé cuántas veces se compara la fuerza con antes. Randy se rió salvajemente, paso a paso. Hacia el hombre de mediana edad. Pronto, bajo el reflejo de las luces en el pasillo, un par de garras afiladas se formaron frente a una figura que yacía en la pared, y todo el pasillo se llenó de crujidos masticadores. La gente de los alrededores, incluido Sordasina al ver esto no huyó asustada en dirección a Mandala. Los ojos de Cthulhu brillaron, y volvió a tomar la llave, y estaba a punto de volar hacia la lámpara de cristal de arriba. Pero al momento siguiente, el fantasma Banshee transformado por la abuela de Nana lanzó un grito, y cuando miró la llave en la mano de Campbell que todavía estaba ligeramente sacudida por el grito, la llave voló de repente. Tan pronto como la llave voló en el aire, un fantasma pasó velozmente y tomó la llave. Todo el orgulloso cuerpo curvilíneo se acercó a la lámpara de cristal como un teletransportador e insertó la llave en su mano. Morna miró la lámpara de cristal rajada, su expresión de desdene e ironía, que Randy, que Cambr, son todos sus peldaños hacia la máxima potencia. En este momento, parecía verse a sí misma evolucionando hacia una potencia del país de los sueños de nivel 5, y su expresión también estaba llena de codicia y sorpresa en este momento. Pero de inmediato, Morna se puso rígida y lentamente bajó la cabeza, mirando su pecho del que le sacaron un agujero de sangre, y mirando a Randy, quien estaba lleno de ojos fríos, su visión comenzó a nublarse, y todo su cuerpo cayó hacia el suelo. Cayó al suelo. Pronto, el pasillo se llenó de horribles ruidos de masticación, y Campbell no pudo evitar dar un paso atrás, pero luego Randy fotografió a toda la persona. Una pica negra pasó como un relámpago y Campbell sintió que el mundo giraba. El cuerpo se cae. ¿Ni siquiera puedo usar el poder de las reglas? Esta era la última duda que tenía Campbell antes de morir, pero su conciencia pronto cayó en la oscuridad. La abuela Nana, que se convirtió en un avance fantasma, presenció todo esto, pero no tenía poder. Ya fuera la energía del sueño en el pasillo o la estatua del dios maligno, podía sentirlo, incluso si estaba cerca, no lo sentía. Convertirse en una pila de bola rubí está controlado por el dios maligno y se ha convertido en un demonio que está haciendo daño al mundo. En este momento, Lilubo se acercó con una bola de sellado. No muy lejos, toda la iglesia se derrumbó. Cuando se acercó, miró a la abuela de Nana y le tocó el hombro. Débilmente dijo. ¿Tienes miedo al dolor? La abuela de Nana miró la débil energía que emanaba de la bola de foca en la mano de Lilu, como si hubiera pensado en algo, luego mostró una expresión de alivio y sonrió. Joven, hazlo. De repente, un resplandor púrpura envolvió a la resentida Vansé, y bajo su doloroso grito, todo el suelo comenzó a temblar. Después de un tiempo, la abuela Nana ya no tenía ninguna aura maligna. Una luz azul brilló en la mano de Lilu, y la bola de foca se abrió, y apareció otra fruta de ensueño y la presionó hacia la abuela de Nana. De repente, el colorido resplandor envolvió el alma de la abuela, y la colorida energía del sueño que flotaba por la ciudad se precipitó inmediatamente hacia la abuela, y finalmente se convirtió en un capullo de colores, y una extraña energía se extendió. Después de un tiempo, el capullo de luz se rompió y una mujer joven salió de él. Lilu miró a la mujer, revelando un toque de sorpresa. En este momento, la abuela no solo regresó a su juventud, sino que incluso su respiración estaba completamente vacía bajo su percepción, como un mortal. Pero, ¿puede la carne condensada por el fruto del dios del sueño ser mortal? En este caso, ni siquiera lo había experimentado en ese rey cadáver de nivel 5. La joven mostró una sonrisa amable que era completamente incompatible con su edad, asintió con la cabeza hacia Liludo y desapareció instantáneamente. Liludo solo escuchó un aullido miserable en el pasillo y la voz se detuvo. Respirando profundamente, Liludo caminó lentamente hacia el pasillo y rompió la estatua del dios maligno con un puñetazo. La luz púrpura en su mano se soltó repentinamente. Después de un tiempo, otra fruta de ensueño fue purificada por él. ¡Qué habilidad tan mágica, joven! La abuela de Nana sonrió y palmeó el hombro de Liludo. La expresión de un anciano alabando al más joven era indudablemente obvia, pero bajo este rostro joven, Liludo todavía se sentía avergonzado. En este momento, entró el mángala. Maestro, aquí es seguro. Deberíamos irnos ahora. Liludo asintió con la cabeza, levantó a Nana que estaba corriendo y la besó profundamente, hermano mayor, me voy ahora, la pequeña Nana tiene algo más que decirle al hermano mayor. Nana se secó las lágrimas www.milnovel.com y sollozó. Hermano mayor, mi abuela murió antes. Papá también está loco. Nana está tan asustada, tengo tanto miedo de volver a ser así. Además, Nana no lo hace. No quiero dejar ir al gran hermano. Liludo tocó la cabeza de Nana y dijo con una sonrisa. Todo es causado por monstruos, Nana se esfuerza por volverse más fuerte. ¿Has escrito todo el conocimiento que te dio tu hermano? Sí, lo escribí Nana asintió pesadamente, resistiendo a los sollozos, y dijo. Liludo besó la mejilla de Nana y se puso de pie, Nana, mi hermano saldrá de la ciudad. Cuando regrese, debo enseñarle a Nana más conocimientos espirituales. Entonces, Nana puede ser como su hermano. Para proteger a los demás. ¿En serio? Los ojos de Nana brillaron, y en este momento, se puso firme. Liludo miró a Nana, las últimas preocupaciones desaparecieron, sonrió y le dijo a Mandala. Este es realmente un buen viaje de ensueño, pero este lugar no nos pertenece después de todo, vamos. Inmediatamente, los dos desaparecieron en el pasillo de la nada con un destello de luz colorida en el muro de Kioto, Randy y Charlie estaban juntos, rodeados por guardias imperiales y guerreros de sangre de dragón densamente apiñados. Cerca de cien mil cadáveres se han amontonado bajo las murallas de la ciudad. Estos cadáveres emiten una tenue neblina verde oscuro débil. Algunos magos con túnicas verde oscuro y llenos de abscesos confían en semidemonios que no temen a la muerte. Bajo la cubierta, algo se grababa constantemente en el suelo, y gradualmente surgían líneas de color verde oscuro que emitían una luz extraña. Hermano, no me lo esperaba. De hecho, guiaste al pequeño señor de esta frontera a persistir hasta ahora. Sin embargo, ya no importa. Cuando el círculo de sacrificio se convierta en un 10%, las runas de toda la muralla de la ciudad de Kioto colapsan rápidamente. En ese momento, permítale tener una experiencia de primera mano de lo que es el miedo a la muerte. Era Chu quien estaba hablando. Ahora lleva una túnica negra y monta un caballo de guerra negro. Los cuatro cascos del caballo de guerra están desafiando las llamas verde oscuro, lo que lo hace extremadamente fuerte. Chu también exuda una ola fuerte y poderosa de energía vil. Causando que los legionarios medio diablo a su alrededor, su usted se contrajeron y rugieron de emoción. Charlie estaba de pie en la pared, mirando la matriz de sacrificios viles que se había conectado, mostrando una mirada ansiosa. HMPH, Chu, de Ángerlan y los magos de Tatarco y Eje, pronto serán reforzados. Solo espera a ser sancionado por la justicia. Charlie resopló con frialdad, pero parecía un poco ansioso. ¿Gerlan? Ja 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 ja. Me temo que los idiotas de la Academia Mágica Tartaro ahora son difíciles de protegerse. Los magos de los fantasmas ya han asaltado allí. Oh, sí. Escuché que te has casado con una nueva reina. Después de la ciudad la puerta está rota, definitivamente la perdonaré, y el niño en su vientre definitivamente se convertirá en el sacrificio favorito del señor. Ja 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 ja, Chu sonrió descaradamente, esto en ese momento, el conjunto de sacrificios alrededor de la muralla de la ciudad estaba completamente conectado, y estallidos de luz verde oscuro comenzaron a destellar, surgiendo hacia las runas de color marrón amarillento en la muralla de la ciudad. Charlie dio un puñetazo en la piedra de la muralla de la ciudad y unas gotas de sangre brotaron del espacio entre sus dedos. De Ángerlan aún no lo ha apoyado, como podría no conocer la clave aquí, pero sólo puede estabilizar la mente de los militares hasta cierto punto. Rand también respirando, dio unas palmaditas a algunos hombres con diferentes túnicas a su alrededor y les gritó a los soldados que lo rodeaban. No se preocupen, estos medio demonios no son tan poderosos como los demonios. Incluso si la muralla de la ciudad se derrumba, todavía hay varios magos de segundo orden aquí, y definitivamente no fallarán. eso es lo que dijo, pero esta gente alrededor son todos clones de mandala, sol o algunos hechizos enredados por enredaderas, que definitivamente no jugarán un papel importante en el campo de batalla. Ja ja ja, Rand, tu habilidad para levantar la moral es como la de tu padre, sólo un hombre impetuoso que sólo sabe cómo cargar. Chug miró a Rand en la pared con desdén, y saltó. Después de bajarse del caballo, caminando avanzó paso a paso, y al mismo tiempo el cuerpo comenzó a elevarse, aparecieron armaduras lim verde oscuro en su cuerpo, y su cuerpo se elevó a cuatro metros antes de detenerse. Sacrificio de demonios de nivel 3. Charlie se hundió en la pared al ver esto. Está bien, entonces que así sea. Activaré el círculo mágico y refinaré la formación de runas en la pared, dijo Chug con un rostro sombrío, su voz parecía baja y poderosa, y cada paso que daba, dejaba un rastro de tinta. Bajo sus pies. La llama verde agrietó el suelo ardiendo. Señor. Varios demonios se inclinaron y se inclinaron, expresando su respeto por Chug. Entonces, comencemos ahora. Chug presionó la piedra verde oscuro con energía vil en su mano y la presionó en el centro del círculo de sacrificio de demonios, con una expresión extremadamente espantosa en su rostro. Inmediatamente, todas las líneas de color verde oscuro alrededor de la muralla de la ciudad se conectaron entre sí, emitiendo ráfagas de luz vil incomparablemente poderosa, extendiéndose hacia la muralla de la ciudad exudando ráfagas de luz amarillo-marrón. Toda la muralla de la ciudad era brillante y oscura, y parecía que estaba a punto de colapsar pronto. Se ha ido. Mirando la pared de runas que estaba a punto de disipar su energía, Chug no tenía mucha alegría en su rostro, pero un inexplicable odio enojado en su rostro. Después de todo, no había podido matar al nudo personalmente, que siempre era un nudo que era difícil de desatar para él. Todavía estaba molesto, sólo para escuchar algunas explosiones resonando desde atrás, algunas nupes en forma de hongo de color marrón rojizo se levantaron repentinamente e innumerables medio demonios de nivel 2 se convirtieron en cenizas sin siquiera gritar. Los que estaban más lejos también explotaron en pedazos. E incluso él casi se tambaleó por esta poderosa onda de choque, que salió volando. A la carga. Por la justicia y la gloria. Rand miró a las dos figuras que flotaban en el aire en la distancia, y la ansiedad original desapareció. Gritó a los soldados que lo rodeaban, sacó la espada larga en su cintura y tomó la delantera. Bajó corriendo los escalones de la muralla de la ciudad. No hay otra razón, las dos figuras son Mándala y Lirugo. Junto con esos poderes mágicos comparables al pico de tercer orden o incluso al hechizo de cuarto orden, el coraje de Rand estalló repentinamente en este momento. La puerta de la ciudad se abrió rápidamente e innumerables guardias y guerreros de sangre de dragón se precipitaron bajo el liderazgo de Rand, que ya había avanzado al pináculo del caballero de la tierra. El sacrificio del demonio en el frente todavía estaba inscrito con la runa mil. Al momento siguiente fue sumergido por un torrente de armaduras de hierro. Tos, tos, tos. Un rastro de sangre verde oscuro se derramó de la boca de Chuck, y la energía vil verde oscuro brilló levemente en su cuerpo antes de que se recuperara. Se puso de pie de repente y voló en el aire. Y justo cuando voló por los aires, todo su cuerpo se congeló, y una figura metálica casi se teletransportó a su costado, e innumerables enredaleras de color púrpura oscuro se dispararon repentinamente hacia él. El rostro de Chuck cambió y desapareció en el vacío de la nada. Al momento siguiente, una figura de color verde oscuro brilló en el aire a 500 metros de distancia, y la cara de Chuck estaba originalmente cubierta con escamas de color verde oscuro, revelando una mirada de miedo extremo. Mándala retiró las enredaderas y miró lentamente no muy lejos. Lilú, quien constantemente soltaba bolas de fuego fundidas y explosivas, sacudió la cabeza con impotencia y dijo, déjame a mí todos los demonios restantes, ve y trata con este tipo. Lilú volvió la cabeza y miró a Chuck, su expresión indiferente se desvaneció, no estoy interesado. Si no puedes matarlo, entonces no me sigas. Después de hablar a la ligera, Lilú aún se condensó más en sus manos. La bola de fuego de color marrón rojizo se convirtió en un sol abrasador corriendo hacia el ejército de demonios debajo de él. Auge. De repente, innumerables cadáveres rotos salpicaron y tiñeron el suelo en una pintura al óleo de color verde oscuro. Lilú parecía estar atrapado en la emoción de matar en este momento. Los ojos de Mándala brillaron bruscamente cuando escuchó las palabras, y una luz dorada oscura brilló en su cuerpo. La carne y la sangre de su cuerpo también se marchitaron un poco en este momento, y todo el cuerpo desapareció repentinamente en el aire. En el siguiente momento, la luz verde oscura que aún se condensaba en la mano de Chuck se estancó repentinamente y colapsó de inmediato. Detrás de él, innumerables enredaderas atravesaron su pecho, cabeza e incluso miembros, y su carne y sangre se secaron rápidamente. Casi menos de diez respiraciones, Chuck fue plantado desde el cielo, y lo que quedó fue sólo una armadura de escamas de color verde oscuro envuelta en huesos, que reflejaban ráfagas de luz verde bajo el sol abrasador. Lord Chuck está caído. No sé qué mitad demonio gritó. El ejército mitad demonio que había sido desordenado en un grupo estaba aún más aplastado. Fueron picados y cortados vegetales por los guerreros de sangre de dragón y los guardias imperiales el lugar está muerto. La guerra terminó pronto, y los soldados victorearon y saludaron la alegría de la victoria. Lilubo voló por los aires y dijo débilmente. Todos los soldados que participan en la estación, ustedes son los guerreros más poderosos del principado. En nombre del decano de la Academia Mágica Tatar, Lord Gellán, los recompenso. Ahora, ustedes amontonar los cadáveres del diablo. Juntos, vengo a liberar, bendiciones y sacrificios. Muchos soldados se llenaron de alegría al escuchar esto, estaban tan exhaustos que parecían haber sido estimulantes en un instante, y un puñado de cadáveres de demonios se amontonaron y Lilubo comenzó a grabar la matriz de sacrificio en el suelo. Debido a que hay demasiados cadáveres de demonios, no puede confiar en el talento del cazador de demonios para implementarlo, pero su fuerza ha aumentado considerablemente. Este círculo de sacrificio de tercer orden también se inscribe rápidamente. Con el don de varios magos mágicos de primer orden piedras, el método de sacrificio a la matriz rápidamente se puso en funcionamiento. Zumbido. Los soldados miraron al enorme grupo de luz que se formó gradualmente en las manos de Lilubo, mirando febrilmente, y ya no podían prescindir. La bola de luz verde oscuro se desvaneció rápidamente y se redujo gradualmente a una cuarta parte de su tamaño. La bola de luz en la mano de Lilubo se volvió de color blanco lechoso, de 4 a 5 kilómetros de tamaño. Mirándolo de cerca, era como si estuviera frente a una luna llena, lo que hacía que la gente estuviera en trance frente a ellos, y parecía que al momento siguiente, se desmayarían por este grupo de luz. La masa de luz en la mano de Lilubo se redujo rápidamente, la fuente de energía en el cuerpo comenzó a crecer rápidamente, la vitalidad celular e incluso la fuerza corporal continuaron aumentando y pronto alcanzaron un punto crítico. Al ver el resto del grupo de luz Jinkpo www.minovel.com el corazón de Lilubo se movió solo 1,500 metros de tamaño, el grupo de luz se convirtió en innumerables hebras y se sumergió en los cuerpos de muchos soldados. Entre ellos, las hebras de luz más grandes, repentinamente sumergidas en los cuerpos de Charlie y Rand y algunos magos de primer orden, sus auras comenzaron a elevarse constantemente. Lilubo. Después de sentir el cambio en su propia fuerza, Rand se acercó sorprendido y le dio una palmada en el hombro a Lilubo, la alegría estaba más allá de las palabras. Hermano Lilubo sonrió, le dio unas palmaritas y se volvió hacia Charlie. Gran duque, volveré a Jellancoyeje rápidamente. No asistiré a tu banquete de celebración por el momento. Lilubo saludó a Charlie, quien asintió y miró a Lilubo alejándose volando desde la distancia. Rand, como rey, estoy realmente celoso de ti Charlie y miró a Lilubo que se estaba yendo volando y bromeó con Rand. Rand sonrió, jeje, duque no es así, creo que encontrarás un talento mejor que Lilubo. Luego, él y Charlie caminaron juntos hacia la puerta de la ciudad. Frente a la Academia Mágica Tatar, dos figuras estaban en el aire a varios cientos de metros de distancia. Una figura se puso azul por todas partes, no muy diferente de la gente común, excepto que la piel de su cuerpo todavía estaba un poco podrida, exudando un olor a cadáver, extendiéndose. Gerlán, han pasado tantos años. Tu universidad tiene un supuesto genio como tú. La figura de piel verde miró de arriba abajo a Gerlán y dijo burlonamente. La cara de Gerlán estaba pálida, incluso si activaba la transformación de la runa divina, el daño al cadáver de la bruja frente a él era muy limitado y no podía evitar sentirse un poco complicado. Pero pronto, se calmó. Todas las torres de magos acumulan energía. La voz de Gerlán se extendió por todos los rincones de Tatar, y de repente una docena de torres de magos se iluminaron con una luz deslumbrante, surgiendo hacia Gerlán. También hay un enorme cúmulo de luz de energía en su mano, pero su rostro también está cubierto de gotas de sudor frío, que se ve muy extenuante. Es inútil el brujo cadáver que estaba a unos cientos de metros de distancia en el lado opuesto miró a Gerlán con indiferencia, y disparó a la gran cantidad de zombies que rodeaban la academia mágica Tatar bajo sus pies. De repente, innumerables energías negrománticas convergieron hacia su mano, convirtiéndose en una enorme bola de energía gris, y las fluctuaciones negrománticas emitidas fueron incluso un poco más grandes que la bola de energía en la mano de Gerlán. No envidies la piedra mágica, infúndeme tanto como puedas. La tez de Gerlán cambió y rugió. De repente, la energía elemental en su mano aumentó en otro punto, pero parecía un poco inestable. De ninguna manera. No se puede aumentar en la torre del mago, Charlie miró el estado de Gerlán a través de la bola de cristal, revelando un toque de preocupación. Pero entonces, su tez cambió y vio una enorme bola de fuego de color marrón rojizo surgir detrás de la figura de piel verde en la distancia, su poder era tan poderoso como el sol abrasador. ¡Bum! Hubo un ruido fuerte y luego hubo otro ¡Bum! Entonces, ¡Bum! ¡Auge! 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 Las auras en el aire eran comparables a las de los magos de segundo orden, que se convirtieron en un montón de cenizas y se alejaron revoloteando. Todo está tranquilo. La matriz de protección contra la brujería de la Academia Mágica Tataer se derrumbó con las explosiones de estos soles abrasadores, y casi una quinta parte de los edificios se derrumbaron. En el aire, la túnica de Gerlán ya estaba hecha jirones y la sangre de color rojo plateado goteaba sobre su cuerpo. Frente a él, la figura de piel verde había desaparecido hacía mucho tiempo, y sólo había un cadáver destrozado en el suelo. Un insecto cadáver negro salió lentamente y se acercó a un zombie. Pero en este momento, una figura seductora apareció, cantando silenciosamente algunos hechizos, y un extraño títere de cadáver cubierto de vendas rugió, sosteniendo una daga y golpeando varias veces al gusano cadáver negro, un momento después el gusano cadáver se convirtió en varios segmentos. Inmóvil y completamente muerto. Como la seductora figura ordenó débilmente al cadáver vendado a su alrededor, volviendo sus ojos hacia el hombre que le sonreía en el aire, mostrando una mirada completamente opuesta a su encantadora expresión. Esta mujer es Wumaber. Sólo cuando ve a Lilou, vuelve a ser ella misma inocente y vivaz, y elimina toda la pretensión. El títere del cadáver vendado rugió y se tragó los insectos cadáveres en unos pocos bocados, el aura se hizo más grande y se abrió paso hasta el nivel de tercer orden en unas pocas respiraciones. Wumaber se volvió y golpeó al antiguo anciano de la criatura mítica fantasma fantasma con algunos trucos de magia. El títere del cadáver de repente se puso rígido y ya no podía moverse. Después de sellar el títere del cadáver más fuerte, lo puso en la bolsa de control de bestias y voló hacia Lilou en el aire. Los dos se quedaron sin habla y se abrazaron. Tos, tos, tos. Niño, te has puesto mi viejo hueso en los ojos. ¡Ay! Gritó Gerlán de dolor, y Lilou soltó rápidamente a Wumaber y voló. Presidente. Lilou se tocó la barbilla un poco avergonzado, como si gritara estas dos palabras, parecía un poco demasiado modesto. Gerlán lo fulminó con la mirada y voló lentamente hacia abajo. Estaba a punto de decir que limpiara a los zombies circundantes, pero de repente toda la persona se sorprendió al descubrir que innumerables enredaderas se estaban extendiendo por toda la universidad. Estos zombies estaban todos en una explosión. Rugido, su cuerpo se encogió y cayó al suelo. Después de un rato, apareció una figura como una piel metálica, era un mandala. En este momento, la carne y la sangre de su cuerpo están llenas de nuevo, y su expresión parece extremadamente satisfecha, como si estuviera extremadamente satisfecho con la comida de ahora. Oye, soy viejo. Soy viejo. Ayúdame a volver. Hay algunas cosas que explicarte a ti y a Taelan. Gerlán suspiró mientras miraba al ejército de zombies que fue fácilmente destruido y que Lilou apoyó lentamente. Ludo a la academia caminó profundo. Una semana después, Tatar Coyeje anunció una noticia. La organización de magos oscuros del fantasma fantasma en la zona muerta de la hoz negra ha resultado gravemente herida. Lilou de Jingwei ayudará a Randa a atacar el territorio de Esdi Fuerza Oscura. La academia proporcionará muchos recursos para atacar allí, y las recompensas son ricas después de capturar este territorio, Lilou de Jingwei será elegido por Lilou de Jingwei. Establecerá una nueva universidad, y Tataru y Tardin Coyeje formará una alianza con la nueva universidad. Además, la noticia indicaba claramente que Wilmeyer, el mago de la academia Scarlet Raven, ya puede controlar el poder de los no muertos con un cuerpo humano y una brujería especial. Esta tecnología se ha introducido en Scarlet Raven, los ancianos que han sido transformados en monstruos. Algunos niños normales han comenzado a practicar de acuerdo con esta técnica, y ahora han levantado temporalmente sus relaciones hostiles con la academia mágica Tatar y han cambiado a Eutral. Como Lilou, quien proporcionó tecnología relevante para la academia Tatar, también enviaron un grupo de magos para ayudar a Lilou, y Zahou del Anillo de Manos de Hierro y Anda de la Torre del Elefante Blanco traerían un grupo de aprendices allí como un eso es. Lilou personalmente hizo una transformación de línea de sangre para ellos. Debido a que la vitalidad del principado ahora está gravemente herida, llevará tres años recuperarse. Durante este tiempo, Lilou tomó la sangre de estas personas para transformarse y al mismo tiempo intercambió algunas herramientas de refinación y otras tecnologías. Tres años más tarde, frente a la academia mágica Tatar, Lilou y Rand estaban sentados uno al lado del otro en dos lotes de caballos de guerra negros. Los dos lotes de caballos de guerra tenían algunas líneas púrpuras en sus cuerpos, obviamente tenían la sangre de algunos especie de bestia, y eran majestuosos y majestuosos. Y los guerreros de sangre de dragón y los caballeros oficiales detrás de ellos también estaban llenos de vigor y vigor. Detrás de él había una gran cantidad de refugiados, reunidos alrededor del camión material, mirando febrilmente a los soldados que tenían enfrente. Un día alcanzaré la fuerza de ese gente. Dijo en voz alta un chico de 15 o 16 años, apretando el puño. El poder mental de Lilou frente a él ha estado escaneando a estos refugiados, notando al joven, y mientras lo recordaba en secreto en su corazón, susurró algunas palabras con Rand, y el equipo se ejercitó vigorosamente. Cinco meses después, llegaron a un bosque de árboles muertos cubierto de niebla gris y blanca y se detuvieron. En este momento, los rostros de estos más de 100.000 refugiados que transportan mercancías están llenos de una alegría indescriptible. No había otra razón. Lilou los llevó por el camino y no atacó inmediatamente el dominio muerto de Black Skite controlado por el fantasma fantasma, sino que atacó el bosque de Warcraft contaminado por este territorio. Después de que Mandala los clonó simbióticamente uno por uno, después los soldados cazaron a los monstruos, estos refugiados confiaron en la capacidad del clon del Mandala para negar mucha energía, y su fuerza ha entrado en el nivel de los caballeros asistentes de alto nivel, y todos han entrado en las filas de los trascendentes. Hermano Ran, después de esta madera muerta, es la zona muerta de la hoz negra. Lilou volvió la cabeza y dijo con una sonrisa, parecía que no había presión en absoluto. Sí. Finalmente es el momento. El bosque detrás ha sido completamente purificado, y hemos establecido un campamento nuevamente. Desde aquí, comenzaremos de manera constante y avanzaremos. Ran respirando de aire fresco y observó. Bosque de madera muerta enfrente, también dijo con una sonrisa. Y justo en ese momento, una nube de humo se elevó en el bosque muerto, debido a que el cielo estaba lleno de nubes, bajo la tenue vista, innumerables y densas manchas rojas aparecieron de la nada. De repente, un llanto parecido a un avance sonó continuamente, y pasaron hacia la dirección del ejército. Zahu, Anda activó el arma mágica de escudo espiritual. Gritó Lilou a los amigos detrás de él, y todo su cuerpo voló lentamente en el aire. Pero el grito miserable y doloroso del llanto resonaba cada vez con más fuerza en este ambiente inquietante y misterioso, como si pudiera penetrar a Zahu y Anda para condensar una gran capa de escudos y penetrar en los oídos de todos. Clon de Mándala, controla temporalmente la mente del soldado. Lilou miró al estado de soldado con ojos rojos y le gritó al Mándala a sus pies. Inmediatamente, estos soldados y refugiados se estabilizaron, pero sus rostros se volvieron apagados. Después de todo, el clon de Mándala, pero no muy sabio. H. M. P. H., quiero ver, qué diablos es en este momento, Anda y Zahu recuperaron la brujería y volaron juntos, resoplando fríamente casi al unísono. Las dos personas seguían cantando maldiciones, y había una caracola extra de un metro en sus manos, que la soplaba hacia el bosque de madera muerta que se avecinaba. En un instante, los dos se iluminaron con una luz azul deslumbrante, y las fluctuaciones de mal. El mago de segundo orden se extendieron repentinamente, haciendo que los soldados de abajo doblaran sus rodillas y se arrodillaran directamente en el lugar. Después de sólo tres respiraciones, la niebla blanco-grisácea en el lado opuesto desapareció repentinamente, revelando la escena en el interior. Lilwanda y otros magos se sorprendieron www.minovel.com con expresiones de sorpresa en sus rostros. Es el fantasma del agua que llora. Hay miles de ellos. Un aprendiz de mago detrás vio esto, revelando una mirada de sorpresa. No hay otra razón. La poción de salto ordinaria para ser actualizado a un mago de primer orden tiene algunos inconvenientes. La fuerza no es tan poderosa como la del mago normal que es promovido por el espíritu. Pero si puedes conseguir el cerebro de esta agua llorona fantasma, refina la poción de salto avanzada, que afectará el cerebro del mago. La carga será mínima, y cuando seas ascendido, casi no habrá efectos secundarios. Ir. Los aprendices de mago gritaron uno tras otro, y acudieron en masa a estos fantasmas de agua llorones, sus expresiones casi locas. Lilwbo frunció el ceño, miró alrededor del bosque muerto, su tez cambió y varias enormes bolas de fuego de color marrón rojizo se condensaron en sus manos, disparando en varias direcciones. ¡Bum! Varias explosiones resonando en el cielo y la tierra hicieron que los aprendices de mago que corrían se calmaran, y vieron que entre los bosques muertos, zombies rojo sangre emergían del suelo, rugiendo hacia ellos. Defensa intensiva, apoyo de artillería. Rugió Lilw, y una luz roja brilló en su mano, convirtiéndose en innumerables rayos de rayos para disparar hacia el fantasma del agua que lloraba. En un instante, las cabezas de estos fantasmas del agua cayeron de sus cuellos en unas pocas respiraciones y cayeron. Al mismo tiempo, los guerreros y caballeros de sangre de dragón que los rodeaban recuperaron la conciencia de inmediato. Echaron un vistazo a los cadáveres malvados que se apresuraron, levantaron sus escudos y sostenían espadas largas en su lugar. Después de que los aprendices de magos regresaron, fueron promovidos a asistentes de caballeros empujando los cañones y ajustando sus ángulos, el rugido intenso sonó en un instante. De repente, la artillería estalló y la pólvora estaba por todas partes. Aunque el cadáver maligno era fuerte, sus acciones fueron relativamente lentas. Bajo el intenso bombardeo de artillería, hubo diversos grados de bajas. Después de que la velocidad de ataque del cadáver malvado disminuyó, Liluho hizo un gesto y el rugido de la artillería se detuvo gradualmente. La forma del cuerpo de Liluho se movió y cayó a un lugar no muy lejos de la madera muerta, presionó las manos contra el suelo y la luz de color amarillo terroso estalló en plena floración en un instante. Un gran pantano con un radio de más de tres mil metros emergió de la nada, y el cadáver maligno que aún avanzaba cayó al barro, y el ritmo fue lento hasta el extremo. El mago de primer orden se prepara para soltar la hoja de viento y cortar las cabezas de estos cadáveres malvados. Liluho voló lentamente hacia atrás, gritando en voz alta. Inmediatamente, cientos de magos se acercaron, sus brazos fueron marcados con un hechizo para aumentar la fuerza de sus hechizos, y la luz verde se liberó en sus manos. Las hojas de viento azules salieron disparadas, barriendo los cuellos de estos cadáveres malvados. Gululú, las cabezas de los cadáveres malvados cayeron instantáneamente de sus cuellos. Algunos de los cadáveres malvados ligeramente más fuertes también fueron cortados por dos o tres palas de viento, y sus cabezas cayeron en diferentes lugares. Con la ayuda de los poderosos hechizos de Lilu, la batalla duró toda una mañana. Cuando terminó, el barro había sido restaurado a un suelo duro. Había miles de cadáveres malvados y decenas de miles de cadáveres de bronce en todo bosque de madera muerta. En ese momento, Ran caminó hacia el bosque muerto y gritó en voz alta. Barre el campo de batalla y dale prioridad a las cabezas de los fantasmas del agua. Los refugiados usan el clon del mandala para absorber la energía de estos cadáveres, promover caballeros, unirse al ejército, y otros avanzados avanzados los soldados de los caballeros ascienden al líder del escuadrón. Los guerreros de sangre de dragón que despiertan su rencor son ascendidos a los caballeros dragón y están incluidos en las filas de la guardia imperial. Aunque las palabras de Ran fueron muy atractivas, los soldados avanzaron de manera ordenada, manteniendo una formación ofensiva y defensiva, y avanzando lentamente. Pronto, el campo de batalla se limpió. Hermano Lilu. En este momento, Ran se acercó a Lilu y dijo lentamente. Nos estamos quedando sin suministros. Parece que tenemos que regresar a la base del bosque de Warcraft y esperar el próximo lote de suministros. Desde el principado de Snow Wiggle. Viniendo. Lilu asintió y dijo. Para no hacer ningún cambio, iré a ver a tu padre en persona. Creo que si estás a la defensiva, no debería haber problemas con el mandala. Bueno. Entonces, por favor. Ran sonrió y asintió, mirando a los soldados que lo rodeaban con más y más saura, parecía estar de muy buen humor. El equipo regresó rápidamente a su base en el bosque de Warcraft, donde Lilu y Ayana exploraron juntos por primera vez, y fue la ciudad abandonada donde los elfos fueron destruidos. En este momento, la energía maligna aquí ha sido completamente eliminada, todos los monstruos han sido eliminados, e incluso los monstruos en las ciudades elfas abandonadas cercanas han sido eliminados. Si no fuera por la cantidad de refugiados, sólo habría más de cien mil personas, me temo que hubieran sido aniquiladas hace mucho tiempo, los pueblos se han transformado en fortalezas. Ahora esta antigua ciudad mágica ha cambiado más allá del reconocimiento. Para conmemorar a los elfos, Lilu arrastró a los charlieitas y reparó todos los edificios aquí en retrospectiva de acuerdo con las características arquitectónicas de los elfos. Por supuesto, el precio de seguimiento de prometerle al rey también fue bastante caro, y después de que Rand lo supo, se quejó enormemente. Después de que Lilu entraron al salón del consejo de los antiguos elfos, comenzaron a discutir los siguientes detalles. Y justo en este momento, un soldado corrió rodando y arrastrándose. Lilu se sintió tenso y rápidamente preguntó. ¿Qué te pasa? ¿Qué pánico? El soldado tragó saliva, luciendo harapiento, lleno de las fluctuaciones vengativas de un caballero oficial de nivel uno. Obviamente era un refugiado que acababa de ser ascendido. Tartamudeó. Grande, señor. Un montón de orejas puntiagudas salieron. El tipo dijo quería ver al señor aquí. ¿El tipo de las orejas puntiagudas? Lilu y Lande se miraron y ambos murmuraron al unísono. ¿Podría ser un duende? El soldado negó rápidamente con la cabeza y dijo. No, 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 dos adultos, son mucho más altos que los duendes y también son muy guapos. Excepto por el par de orejas, las otras apariencias son similares a las de los humanos. Me temo que son monstruos. Conviértase, venga e informe rápidamente. Podría ser un elfo. Lilu y Lande se sorprendieron y se miraron el uno al otro. Rand dijo rápidamente. Apúrate e invítalos a pasar. Sí, mi señor el soldado salió corriendo rápidamente. Después de un tiempo, entraron algunos rostros hermosos y una chica con orejas puntiagudas que parecía estar hecha a mano. Lilu miró a estas personas. Obviamente, estas personas son los elfos legendarios. No mire ahora que Gerlán había ayudado a Lilu a quitarse la máscara de arma mágica de nivel 3 antes, y Lilu también recuperó su apariencia extremadamente hermosa, pero en comparación con estos hombres, todavía había mucha brecha. Volviendo a mirar a la niña, se veía de 15 o 16 años, brillante y hermosa, de apariencia muy dulce, sus grandes ojos eran oscuros y brillantes, y estaba decorada con un par de pestañas largas, como dos uvas de cristal. Cabello largo como una cascada, armadura de cuero verde esmeralda, cara estándar de semilla de melón, que es tan brillante como el temperamento de la luz de la luna, además de pupilas claras y brillantes, cejas curvas de sauce, labios finos y piel lavanda. De un temperamento noble, puro e impecable. Esta niña elfa es inusual, sin importar su apariencia, y los pocos elfos masculinos a su alrededor que parecen ser guardias, lo puede decir de un vistazo. ¿Princesa elfa? Lilu miró a su alrededor y dijo con calma en lenguaje elfo. La elfa se quedó atónita y dio medio paso atrás, aunque no lo dijo, la acción era obvia. En ese momento, Rand se acercó y saludó a varios elfos en el idioma élfico estándar. «Bienvenidos, invitados de lejos. Vengan, preparen una mesa para un banquete, y quiero entretener a estos distinguidos invitados». Cuando los elfos escucharon las palabras, sus rostros se alegraron de inmediato. La niña elfa cerró los ojos y lo percibió, se volvió para mirar a Lilu y sonrió. «Honorable mago, soy la druida Wendini. Nuestros elfos han estado con tus humanos desde entonces. Tiempos antiguos. Relación de alianza, esta vez atacaste el reino muerto Guadaña Negra, también hemos escuchado sobre eso. He venido a investigar antes, pero no esperaba que tu fuerza se hubiera recuperado a este nivel y has capturado varias ciudades mágicas. No sé, ¿nosotros qué precio pueden usar los elfos a cambio del derecho a residir en estas ciudades?» Lilu y Rand se miraron, sonrieron, le hicieron señas para que no hablara y le dieron a Wendini una ceremonia mágica, diciendo «La querida del bosque, señora druida, bienvenidos aquí, elfos. No necesitan contribuir con nada. Para lidiar con los monstruos, solo necesitas traer gente de la tribu para que nos ayude a entrenar arqueros y hacer pozos de luna, y luego podremos vivir en esas ciudades mágicas que han sido arrasadas. Oh, no, ahora debería decirse que están elfos abandonados. La ciudad principal tiene razón. Mientras hablaban, Lilu y Rand se miraron, ambos mostraron expresiones extremadamente emocionadas. ¿Eso es todo? Wendini era un poco increíble. Adivinó en su corazón que al menos el mago tenía que espiar su formación profesional de druida. Por supuesto, tu gente también debería hacer tantos pozos lunares como sea posible. Después de todo, este tipo de agua de pozo rica en esencia de energía luminosa en la leyenda tiene un buen efecto curativo. Lilu asintió, fingiendo ser una cara. Dijo severamente. De hecho, después de que el pozo lunar se crea con éxito, no solo puede curar las heridas, sino que después de arrojarle un poco de hierba mágica rica en Yang, beberlo mejorará el físico de una persona sin efectos secundarios. Esta es también una de las razones para la longevidad de los elfos. En este momento, un elfo macho se acercó, su rostro parecía un poco desagradable y parecía que lo habían insultado. Mi señor. Nuestros elfos no son cobardes, y su efectividad en el combate no es peor que la de tus soldados. Por favor, danos algunas tareas. Mientras los elfos masculinos hablaban, un espíritu vengativo de tercer orden se extendió y cerró rápidamente. Lilu lo miró al elfo, pensando que no podría salvarlo tanto. Después de un rato, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo. No me digas, hay una tarea muy importante. Luego, Lilu lo sacó el mapa y preguntó el hermano lande. Necesitamos transportar un lote de materiales, y es probable que seamos atacados por monstruos, pero necesitamos a alguien para defender aquí, así que, mi señor, tenga la seguridad de que nuestros elfos vendrán con miles de arqueros esta vez, y seguramente podrán garantizar la entrega segura de suministros. Mi nombre es Galadriel, y soy un guardabosques general. Saludo a Liluau Saip con gracia. Rand y Liluau se miraron y ambos se rieron. Rand luego gritó. ¿Está listo el banquete? General Rand, el salón de banquetes está lleno de comida, solo espere a que pase. Un chico de 15 o 16 años se acercó y dijo con calma. Un poco por favor. En el banquete hay mayoritariamente frutas y verduras, y hay muy poca carne. Esto también es para satisfacer los hábitos alimenticios de los elfos. Después de que se discutió todo, ambas partes estaban muy felices. Después del banquete, Liluau tomó a este Galadriel para encontrar a los más de mil arqueros y los llevó a la ciudad de Baishi, quienes recibieron los suministros. Pero salieron de la ciudad de Baishi con un grupo de refugiados, y cuando llegaron a las profundidades del bosque de Warcraft, un rugido penetrante sonó de repente en el aire. Uno por uno, colmillos y monstruos parecidos a murciélagos con dos alas en la espalda volaron a miles de ellos. Liluau se sorprendió, estos extraños monstruos son solo las gárgolas en el manual de monstruos, los monstruos de la segunda etapa de la segunda etapa, tantos volando a la vez, realmente lo asustó y le hizo sudar frío. Es bueno decir que con su poderosa fuerza y más hojas de viento, estos monstruos serán gradualmente masacrados, y estos elfos se verán delgados y débiles. ¿Cómo pueden ser los oponentes de estas gárgolas, cuando llegue el momento, el grupo será destruido? Aquí, arcos y flechas ¿cómo va el adiestramiento de manos? A Isra Barra. Pero sus pensamientos se desilusionaron inmediatamente www.milnovel.com sólo cuando Galadriel gritó con indiferencia, los brazos de estos arqueros destellaron continuamente, y dispararon sus arcos y flechas, como láseres que penetran en el cielo. Estas gárgolas. Así es, todo es una cuerda que pasa por el cuello, las manos de Liluau todavía están recogiendo luz azul y, de repente, un escalofrío se apodera de su corazón. Echó un vistazo incómodo a los cadáveres de gárgolas densamente apiñados en el suelo, y no podía perder el aura de su raza humana. Inmediatamente, la luz púrpura se liberó en su mano. Miles de cadáveres de gárgolas se convirtieron en una nube de energía gris blanca y cayeron en su mano. Luego sacó una bruja en forma de equilibrio color sangre para purificar el grupo de energía gris blanco. Se convirtió en un color rojo sangre. En este momento, después de otra ronda de purificación por parte de Lilu, la bola de luz se redujo a una bola de espíritu blanco lechosa de 50 metros, flotando lentamente en sus manos. General Galadriel, sus tropas realmente me hacen mirarme. Es todo un regalo. Liluau se secó el sudor de la cara, sin fingir estar cansado, sino purificando tantos monstruos, de hecho cansado. Galadriel se sorprendió al ver lo que había hecho Liluau. Después de mucho tiempo sin hablar, sacó una brujería plateada. Liluau vio que era la bola de sellado. Después de poner al grupo jingpu en la bola de focas, dijo. Gracias por su regalo. Al principio, nuestra gente todavía cuestionaba sus habilidades, pero ahora parece que todo el continente está a punto de volver a su vitalidad anterior. Liluau sintió, apoyó un escudo marrón rojizo, por temor a que el arquero detrás de él le prendiera fuego. Y en este momento, hubo un sonido en la jungla originalmente silenciosa que se extendía por delante, y el sonido de pasos densos vino de todas partes, y la atmósfera de repente se volvió sería. Y en este momento, había una espesa niebla gris blanquecina a su alrededor, Liluau no podía entender el olor de esta niebla. Es el espíritu maligno. Todos los guardias, gritó Lilu, su cuerpo brilló con una luz azul y una tormenta circular se extendió repentinamente a lo largo de los alrededores del equipo, eliminando toda la niebla. Inmediatamente, todos se horrorizaron al ver que un par de pares de luces verdes se acercaron a ellos a lo largo del exuberante follaje. Liluau agitó una llama y pasó volando, y un árbol antiguo se convirtió instantáneamente en cenizas, revelando la escena detrás. Esos son unos pocos necrófagos escarlata. Parece que van desde el nivel 1 al nivel 2. La jungla circundante también está llena de pasos desordenados. No lo pienses, son el mismo tipo de monstruos. Los elfos de repente entraron en pánico, Liluau cerró los ojos oscamente y, después de un tiempo, mostró una mueca de desprecio. Volvió la cabeza para mirar a Galadriel y dijo. Parece que estamos rodeados. ¿Tienes miedo? Galadriel sujetó el arco y la flecha con fuerza y no respondió a su pregunta. Vio el fantasma de su brazo parpadeando sin parar. Las docenas de ghouls en el lado opuesto fueron disparados a través de la frente de flechas de luz, haciendo un extraño grito. En. El guardabosques general demostró su fluctuación en su corazón con acciones reales. Liluau movió la comisura de su boca y dijo. Bien, bienvenido, guardabosques, tal vez después de muchos años, tu reino elfo reaparecerá en el mundo de nuevo. Galadriel siguió moviéndose en sus manos, y dijo a la ligera. Todavía estás pensando en cómo superar las dificultades actuales. Liluau sonrió levemente, no respondió a sus palabras, cerró los ojos, respirando y gritó. La carga de advertencia de explosión, golpeé la ola. Con las últimas tres palabras, Liluau casi rugió. Vi una ola de fuego en forma de anillo de color marrón rojizo que se extendía repentinamente por los alrededores de los elfos y los refugiados. Al mismo tiempo, una onda de choque que era difícil de observar surgía en todas direcciones. El bosque y todos los monstruos y criaturas tocados por la ola de fuego fueron instantáneos. Fragmentados y convertidos en hebras de cenizas flotando, la ola de fuego continuó a más de 1,000 metros de distancia, e incluso los árboles centenarios a más de 1,500 metros de distancia se rompieron, emitiendo ondas de gas negro extremadamente ansioso. Cuando todo estuvo en calma, Liluau se arrodilló en el lugar, jadeando pesadamente. Galadriel vio esta escena en estado de shock, su boca se abrió en un arco exagerado y no hubo sonido durante mucho tiempo. Pero después de un tiempo, su expresión cambió y su arco y flechas apuntaron en una dirección. Un caballo de guerra esquelético se acercó lentamente, y un hombre de piel pálida y cabello blanco estaba sentado en el caballo de guerra. Llevaba una armadura con líneas grises inscritas en ella, y una calavera negra fue vertida en la parte delantera de la armadura. Parecía haber innumerables quejas en él que seguían emitiendo un grito severo, haciendo que la gente sonara como escalofríos por todo el cuerpo. Caballero de la muerte. Galadriel entrecerró los ojos y llenó su arco con una brillante flecha plateada desde atrás. Todo el arco y la flecha emitieron inmediatamente un fuerte brillo plateado, un poderoso poder purificador. Al ver esto, el caballero de la muerte en el lado opuesto parecía muy celoso. Miró fríamente al hilo y le dijo. —Humanos, han ganado por el momento, pero su comportamiento ha enojado al rey del reino de los demonios de sangre. Solo espera la venganza del ejército de muertos vivientes en estas antiguas ciudades élficas. Creo que en ese momento, tus cadáveres, ah. Antes de que el caballero de la muerte terminara de hablar, una flecha plateada atravesó su corazón como un teletransportador, no pudo evitar gemir, montando un esquelético caballo de guerra y huyendo en una dirección. Detrás de él, miles de ghouls se apresuraron hacia los elfos, tratando de bloquear la vista de Galadriel. —¡Alfalana! Gritó Galadriel en un susurro elfo. En un instante, cientos de flechas plateadas desaparecieron del carcaj de atrás. Luego, como un mosquete de gabrín, innumerables flechas plateadas dispararon al caballero de la muerte. Vamos, hay ráfagas de ásperos estallidos sónicos en el aire. Y estos ghouls parecen estar protegiendo a sus amos, formando una fila de tres o cinco en fila frente al caballero de la muerte que huye, y todos cayeron bajo un extraño grito. El caballero de la muerte corrió muy rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, se hundió en el bosque. Cuando el brazo de Galadriel aún estaba borroso, descubrió que las flechas detrás de él ya se habían agotado. Lilugro también se puso de pie en este momento, parecía haberse recuperado, le gritó al equipo de refugiados y luego continuó caminando hacia la base establecida con los elfos. Fue realmente peligroso en este momento. El hechizo del hermano Lilugro mató al menos a cinco mil necrofados. Galadriel se secó el sudor de la frente y dijo con miedo persistente. Sí. Pero el general, no se preocupe, estos muertos vivientes no atacarán de nuevo en poco tiempo. Tenemos tiempo para comenzar a organizar las defensas y recolectar recursos. Lilugro asintió y dijo con cierta dificultad para respirar, como si no lo hubiera hecho. Acabo de consumir el hechizo. Para recuperarse. ¿Cómo lo dices? Kailan Kuyer se volvió para mirar a Lilugro. Lilugro tomó un sorbo del agua de la jarra y luego suspiró aliviado y dijo. La conciencia de los no muertos es débil, o incluso no tiene inteligencia. Sólo cuando los caballeros de la muerte y los cadáveres en control de pantalla completa pueden organizar un ataque efectivo. Anteriormente eliminamos un grupo de cadáveres. Esta vez el caballero de la muerte fue golpeado de nuevo, y creo que estos no muertos no volverán en poco tiempo. Así que eso es. Galadriel asintió, mostrando una expresión de alivio. Luego pensó en algo y volvió la cabeza y dijo. Pero hermanos, esta forma de destruir la jungla está un poco mal. No puede ser por destruir monstruos. Destruye todo el bosque, ¿verdad? Lilugro miró a Galadriel, vio que había algo en sus palabras y preguntó. ¿Tienes otra forma? Galadriel se secó el sudor de la frente y dijo. Hace miles de años, los elfos teníamos una profesión especial llamada cazadoras de la jungla. Montan leopardos de las sombras de la jungla y sostienen espadas de caza. Son los cazadores de la jungla más fuertes. Si puedes resucitar a este tipo de profesión, creer en estos ghouls molestos, no será suficiente. El leopardo de las sombras de la jungla, Lilugro recordó cuidadosamente la ilustración del monstruo, y gradualmente la información de esta criatura se hizo clara. Esa es una criatura de nivel 3, me temo que ahora también está degradada. Galadriel asintió, el verdadero leopardo de las sombras de la jungla ahora es difícil de domesticar incluso si lo encuentras. Al menos si la fuerza no es igual, el leopardo de las sombras de la jungla nunca estará de acuerdo con el propietario. Sin embargo, podemos devolverlo. Encuentra su pariente degradado, el leopardo vencejo de la jungla. Esta es una criatura de nivel 2. Con las habilidades de domesticación de animales de nuestros elfos, creo que podremos domesticarlos pronto. Y estas criaturas, en ningún otro lugar, crecen en esta área. Aún en las profundidades del bosque de Warcraft contaminado, esa área ha sido bendecida por la diosa de la luna y no ha sido contaminada. Estas criaturas pueden aparecer allí. Avergonzados, los elfos debilitados nunca hemos podido acercarnos. He estado allí, solo adivinando, debería haber todavía habrá un jaguar tan veloz allí. Lilugro asintió y dijo, mira hacia atrás y búscalo para ver si puedes encontrar, antes de que pudiera terminar sus palabras, giró la cabeza en una dirección y lo miró en una dirección. Un punto las hojas temblaban allí, lo que aún se sentía por el fuerte poder mental de Lilugro. Eran unas pequeñas criaturas humanoides que sostenían armas y, después de verlas, escapaban a la distancia. ¿Eh? Espera a todos. La voz de Lilugro se redujo y un destello desapareció. Un momento después, Lilugro llevaba un cuerpo humano con cabeza de perro, y una criatura de aproximadamente un metro de altura se acercó, detrás de él estaba un grupo de estas criaturas, que parecían ser cautelosas, pero solo inocentes y valientes hasta el extremo. Esto es, un kobold. Galadriel miró a estas criaturas con cierta duda y dijo con cierta incertidumbre. Lilugro arqueó las cejas y dijo. ¿Sabes? Por supuesto, estos tipos han vivido durante mucho tiempo en las profundidades del bosque de Warcraft bendecidos por la diosa de la luna que dije, generalmente apareciendo en cuevas, dijo Galadriel sin siquiera pensar en ello. Justo cuando los dos estaban a punto de continuar discutiendo cómo lidiar con estas criaturas, el kobold que estaba siendo levantado por Lilugro habló. Dos hermanos gigantes, solo somos criaturas débiles perseguidas por demonios, por favor déjenos ir. Podemos hacer, llevar trabajo. Este kobold tartamudeó en un lenguaje común un tanto vago, pero Lilugro aún escuchó el significado de sus fluctuaciones mentales. ¿Hablas lengua franca? Dijeron Lilugro y Galadriel casi al unísono. Sí. Hemos estado trabajando con humanos que son tan altos como nosotros y se ven iguales a ti. Su gente nos enseñó este idioma, dijo el kobold sin pensar. Galadriel frunció el ceño cuando escuchó eso, como si pensara en las lagunas en las palabras de este kobold, o las lagunas en esta mentira. Creo que sé quién es. Lilugro bajó el kobold, giró la cabeza y le dijo a Galadriel, luego le dijo al kobold de nuevo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás interesado en guiar a tu tribu para que lo siga? Estoy lleno de comida. Por supuesto, respetable enano. Estamos muy dispuestos. Mi nombre es Uaisi, el líder de una pequeña tribu. Esta vez vi cómo se disipaba la energía maligna del bosque circundante y luego me aventuré a investigar la situación. Uaisi después de pronunciar esta lengua franca, saludó a los kobolds detrás de él, y todos se acercaron a Lilugro. Lilugro miró a estos tipos sosteniendo una pala de piedra, pensando en un juego de la vida pasada en su corazón. Jugó una vez y esta criatura lo destruyó ocho veces en una mina. Parecía que había una venganza en su corazón, y la mirada en los ojos del kobold cambió. Déjame preguntarte, ¿sabes cómo hacer la mía? La voz de Lilugro de repente se volvió fría, y preguntó lentamente. Por supuesto, somos los mejores mineros bajo Talis, pero ahora es tuyo Uaisi y encendió una vela en su mano y dijo. Solo necesitamos una vela y una pala para ir a la mina. El mineral de hierro está extraído y te lo han dado, pero comida, no intentes agarrar mi vela. Las palabras en el juego www.milnobel.com parecieron resonar en los oídos de Lilugro nuevamente. Dejó el desagrado en su corazón, señaló a los refugiados detrás de él, y dijo débilmente. Síganos. Déjalos. Cuando lleguemos a nuestra fortaleza, te asignaremos tareas. Sí, mi señor Uaisi estaba a punto de irse, y Lilugro agarró. Quédate y cuéntame sobre la situación en el bosque profundo. Lilugro mencionó a Uaisi al caballo de guerra a su lado, y dijo a la ligera. Hablemos de las profundidades del bosque, pronto, Lilugro descubrió la situación general del bosque de Warcraft circundante. El lugar bendecido por la diosa de la luz de la luna existe, e incluso hay algunas criaturas extremadamente poderosas y peligrosas en la parte más interna. Estos kobolds nunca han salido de allí con vida, solo viven en las cuevas y minas en el borde de esa área. Sirviendo a Thalys, el líder de la ciudad subterránea Soltus. La tribu de Thalysman es un grupo de enanos, de más de un metro de altura, que parecen humanos, pero inteligentes de mente y buenos para hacer todo tipo de cosas extrañas. Los nois todavía existen en el área circundante. Recientemente, Thalys decidió cooperar con los chacales para desarrollar un sitio subterráneo juntos, abandonando temporalmente a estos pobres kobolds y les permitió encontrar su propio camino. Esto llevó a estos muchachos, arriesgando sus vidas, a venir a esta área de bosque purificado. Además de estas criaturas, todavía hay hombres lagarto viviendo allí, y son enemigos del enano. Lilu también está considerando si tomar las cabezas de esos hombres lagarto para obtener cooperación con el enano. Los pensamientos en su corazón volaron, las tropas se detuvieron de inmediato y llegó un refugiado. Mi señor, la base ha llegado. Pasaron varios meses en un santiamén. En las profundidades de un bosque de pájaros y flores, algunas personas exploran cuidadosamente el interior. Llevaban una armadura de cuero negro, y cada uno de ellos se veía muy guapo, pero el olor a jugo verde oscuro en sus caras y algunas pequeñas cabezas de perro hicieron que el hermoso estilo original cambiara repentinamente. Caminan por aquí con cautela, sus ojos recorren constantemente alrededor, pareciendo estar buscando algo. Uno de los ojos de los jóvenes guapos se iluminó, un rayo de luz brilló, y luego varias personas corrieron en una dirección. La serpentina fue la flecha acilada que disparó este joven extremadamente apuesto, brillando con una tenue luz plateada, y rápidamente y con precisión golpeó el homóplato de uno de los hombres lagarto, clavándolo directamente a un gran árbol detrás de él, oscuro la sangre roja fluye directamente. Sigue ronroneando. El hombre lagarto mostró una expresión aterrorizada y sonó un grito extraño, se veía extremadamente enojado y parecía estar gritando a varios kobolds. En un instante, varias dagas fueron perforadas de las manos de varios jóvenes apuestos y se insertaron en las extremidades del hombre lagarto, el orco finalmente mostró una mirada de miedo. Frente a, una figura joven sacó lentamente la laga de la cabeza del hombre lagarto y tocó la cabeza del hombre lagarto, de repente, el hombre lagarto temblaba continuamente, y después de un rato, se desmayó con espuma en la boca. El joven se ve diferente a algunas personas, las orejas son humanas normales, pero las orejas de otras personas son puntiagudas, como un miembro de un grupo de chicos guapos, ansiosos por tener el poder letal de una chica. Son los elfos los que ya no son falsos. Varios elfos tienen un gran respeto por este ser humano, como si hubieran visto a los dioses en sus corazones, sus ojos son extremadamente adoradores y sus cuerpos están un poco temblorosos. Este ser humano es naturalmente lirugo. En los últimos meses, ha realizado una serie de experimentos de optimización de la línea de sangre con estos elfos. No sólo aumentaron su fuerza física, sino que también mejoraron significativamente su resistencia mágica y su capacidad antiveneno, y estos elfos ya no eran tan difíciles de digerir después de comer carne. Lirugo en realidad hizo un conjunto completo de evolución de la línea de sangre para ellos uno por uno, lo que los hizo sufrir cambios que sacudieron la tierra. Al mirar la figura de Lirugo al frente, uno de estos elfos, el capitán del explorador, dio un paso adelante respetuosamente. Honorable mago Lirugo, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lirugo soltó lentamente la cabeza del hombre lagarto y palmeó suavemente la cabeza del hombre lagarto. De repente, la población de lagartos escupió una gran bocanada de sangre, y su cuello se torció y perdió el aliento. Busqué el recuerdo de este hombre lagarto hace un momento. El nombre es Duluxa. Estos hombres lagarto nacen con la capacidad de cambiar de color y escabullirse, y al mismo tiempo, nacen con fuerza bruta. No son inferiores a los orcos. Son guerreros naturales. La voz de Lirugo pasó débilmente en los oídos de algunas personas. Al escuchar estas palabras, varias personas se quedaron en silencio por un momento, estos hombres lagarto eran la némesis de sus elfos. Tienen muchas ganas de proponerse exterminar a esta raza, pero aún así no se atreven a expresar sus opiniones de manera casual, naturalmente saben qué decir y qué no decir. Por supuesto, Lirugo también adivinó lo que estaban pensando, pero dijo con indiferencia. Todos tus elfos han sufrido una transformación de línea de sangre. Aunque estos hombres lagarto tienen el talento para restringirte, la legión oscura todavía está mirando nuestras fortalezas. Déjame echar un vistazo. ¿Podrás ganarte la amistad de estos lagartos y resolver la contradicción entre ellos y el enano? Estos elfos son amables por naturaleza, pero fueron patrullados por elfos hace unos días y fueron capturados por los hombres lagarto. Si no fuera porque Lirugo y otros llegaron a tiempo, estos elfos casi fueron asados y devorados por estos tipos salvajes. Estos hombres lagarto pueden esconderse bien y tener el mismo color que el entorno circundante. Han tendido una emboscada a estos exploradores elfos varias veces, por lo que tienen la hostilidad que son hoy. Pero excepto por la última vez, debido a que estos elfos han mejorado mucho después de la evolución de su línea de sangre, nunca lo han logrado. La cabeza del lagarto cayó del aire en un instante, y Lirugo retiró lentamente la daga, sosteniendo la cabeza. Una batalla es como cazar. Con el poder mental actual de Lirugo, incluso si el hombre lagarto se escondiera nuevamente, no podría escapar de su percepción. Sosteniendo la cabeza del hombre lagarto, la expresión en el rostro de Lirugo no cambió en absoluto, y luego rápidamente llevó al equipo de regreso a la base. El cadáver decapitado del hombre lagarto detrás de él fue rápidamente corroído en un charco de líquido por una bocanada de ácido verde. Después de regresar a la base, encontró a un demonio de la hoja malvada que había sido torturado hasta los huesos, le tocó la cabeza y murmuró un hechizo desconocido en su boca. Al principio, el demonio de la hoja malvada todavía estaba rugiendo y luchando, pero pronto se calmó. Ve y descansa. A continuación actuaré solo. Lirugo ordenó a varios elfos y kobolds, luego entregó la cabeza del hombre lagarto al demonio de la hoja malvada, abrió la cadena que encerraba al demonio de la hoja malvada y se la llevó con él. Salimos juntos. A la velocidad de Lirugo, es natural regresar al lugar donde los hombres lagarto fueron asesinados antes. Pero con este demonio de nivel 1 controlado, su velocidad disminuyó, y cuando llegó aquí de nuevo, había bastantes hombres lagarto más emboscados aquí. Lirugo reflexionó por un momento desde la distancia, y la figura invisible se acercó a ellos, incluso usando un hechizo de silenciamiento de sonido para el sonido de pasos. Estos hombres lagarto no son más que la fuerza de segundo nivel, por lo que, naturalmente, no hay presión para atacar. En poco tiempo, varios hombres lagarto se convirtieron en cadáveres. Come estos cadáveres aunque el demonio de la hoja malvada no pudo entender las palabras de Lirugo, también entendió el significado de sus fluctuaciones mentales. Rugió de emoción y estos cadáveres fueron rápidamente tragados por él. Cuando el demonio de la hoja maligna se comió todos estos cadáveres, parecía que se había producido una metamorfosis y el aura de todo el demonio se elevó enormemente. Incluso si no había energía maligna alrededor para nutrirlo, se llenó gradualmente de energía maligna de segundo orden. Fluctuaciones. Con respecto a este proceso, Lirugo simplemente lo miró sin prestar mucha atención. Este tipo de criatura demonizada de bajo nivel con bajos linajes es fácil de usar para controlar su poder mental y, en segundo lugar, necesita mucha sangre para ser promovida. Mientras se traguen suficientes hombres lagarto, definitivamente intensificará la contradicción entre los hombres lagarto y demonios. Lirugo cree en esto, por lo que recolecta con mucha fuerza y alimenta los cadáveres de los hombres lagarto a este demonio de la espada malvada de vez en cuando. Después de matar a casi un centenar de hombres lagarto, finalmente la tribu de los hombres lagarto se rebelaron y salieron grupos de hombres lagarto. Siguiendo el olor sangriento de sus compañeros, rápidamente encontraron al demonio de la hoja malvada, pero en este momento el monstruo ya había avanzado al nivel 3 y se volvió muy poderoso. El hombre lagarto se quedó atónito después de ver al demonio de la hoja malvada, Lirugo entrecerró los ojos y controló al demonio de la hoja malvada para que huyera hacia el denso bosque. Gukling, ¿qué diablos está pasando, por qué este demonio nos ataca furtivamente? ¿No cooperaste con ese señor demonio? ¿Por qué sus hombres siguen matando a nuestra gente? Un hombre alto lagarto miró a su lado un hombre lagarto en una túnica negra gritó fríamente. Este hombre lagarto con túnica negra miró al hombre lagarto alto con una mirada respetuosa. Lirugo inmediatamente reconoció que este tipo era un sacrificio. A pesar de que estaba lejos, todavía podía escucharlo decir. Jefe de Gara, este es definitivamente un accidente. Después de todo, los kobolds que crié todavía tienen tiempo para resistir. U. Mata rápidamente a este demonio de la espada malvada, si veo a una bestia comiendo a mi gente, definitivamente te arrancaré los tendones. El líder de los hombres lagarto llamado Digara soltó un resoplido frío y se volvió hacia uno. La dirección regresa. Gugle asintió con la cabeza, sus ojos se iluminaron con una luz maligna de color verde oscuro. Si no fuera por esos malditos elfos, nuestra gente habría matado a este demonio de la espada maligna hace mucho tiempo. Ven conmigo a matar a esta bestia. Malditos elfos. Gritaron los hombres lagarto circundantes y asintieron con satisfacción. Liluho no pudo evitar recordarle a Liluho algunas organizaciones de MLM en su vida anterior, y luego controló al demonio de la hoja malvada para emboscar detrás de un árbol viejo. Pronto, el hombre lagarto se acercó corriendo. El hombre lagarto hizo un sacrificio, cantando algunos hechizos desconocidos, haciendo que el espíritu de Liluho temblara, como si el demonio de la espada maligna estuviera a punto de salirse de control. Los ojos de Liluho estaban fríos y barrió. Había un total de treinta hombres lagarto. Con una maldición en la boca, el demonio de la hoja malvada corrió hacia un hombre lagarto y le mordió el muslo. Click, este hombre lagarto fue mordido un gran trozo de carne y sangre en su muslo. Bajo la dolorosa ira, la espada corta en la mano del hombre lagarto se cortó repentinamente, y la cabeza del demonio de la hoja maligna fue cortada. ¡Oh! Gritaron los hombres lagarto circundantes, y siguieron girando alrededor de los hombres lagarto, pareciendo admirar su poderosa fuerza. Los ojos de Gugier parpadearon y miró a su alrededor, cerró los ojos y sintió algo, pero negó con la cabeza y regresó con estos hombres lagarto. Idiota al verlo así, Liluho mostró un sarcasmo en su rostro y regresó directamente a la base. Después de regresar a la base e instruir a los exploradores elfos para que nunca mataran a los hombres lagarto, se sumergió en el experimento. Un mes después, nació otro demonio de la hoja maligna de nivel 3, que masacró a más de 200 talentos de lagarto y fue asesinado por un hombre lagarto. En ese momento, Digara ya no podía sentarse y mirar, levantó el gorjeo y lo abofeteó cientos de bocas, haciendo que su cara se hinchara hasta convertirse en una cabeza de cerdo. Líder, escuche ni explicación. Este demonio espada malvado está controlado por la gente. Son esos elfos. Deben ser esos elfos. Dijo Gugier vagamente, con los ojos llenos de lágrimas, como si el dolor fuera suficiente para hacerlo colapso. Liluho se dio la vuelta y se fue. Durante este tiempo, los elfos siguieron estrictamente sus órdenes y no mataron a ningún hombre lagarto. A lo sumo, hirieron la carne y la sangre de los hombres lagarto, ni siquiera un hueso roto. Si el líder del hombre lagarto no fuera un retrasado mental, nunca creería este ritual de sacrificio. Pero aún sin algo de color, se alejó y pronto vio a Wumeyer, le guiñó un ojo www.grinovel.com Wumeyer se rió entre dientes. Frente a la cara de Lilu, abrió la bolsa de la bestia imperial y saltó de un títere de cadáver verde oscuro. Esto está hecho con el cadáver de un demonio. Inserta un cadáver vil temporal en un centro de formación de runas detrás de la marioneta del cadáver. Wumeyer murmuró algunas frases. La marioneta del cadáver del demonio corrió rápidamente hacia estos hombres lagarto. Al mirar al títere del cadáver del demonio que pasaba corriendo, Liluho mostró una sonrisa rara y lo siguió de cerca. Esta marioneta de cadáver de demonio es la última producción, y el olor del cadáver no es obvio. Y la sangre verde oscuro en el cuerpo aún no se ha secado, después de ser herido, olerá como un demonio real con un olor a crea azufre. Esto es terrible, cuando estos hombres lagarto luchen con este títere del cadáver de un demonio, el olor a sangre se difuminará. Estos hombres lagarto ya no podían sospechar. Pensando en esto, Liluho suspiró un poco. En esta situación, no tiene nada que compadecer a los hombres lagarto, sólo haciéndole sentir un profundo dolor pueden levantar el estantarte de la resistencia al diablo. Efectivamente, cuando la batalla comenzó porque los hombres lagarto mataron al demonio de la hoja malvada, terminó cuando el demonio explotó. Como era de esperar, los hombres lagarto fueron colocados en un estante para el sacrificio y fueron cortados vivos por los hombres lagarto. Después de que Liluho y Wumeir se fueron, después de un tiempo, los hombres lagarto finalmente enviaron un enviado. Liluho miró al hombre lagarto, lo entretuvo cálidamente, le dio un carrito de comida y le pidió que se fuera con las palabras de Liluho. Pronto, después de ver un carrito de comida y escuchar lo que el mensajero del hombre lagarto le había traído a Lilu, el hombre lagarto Digara se puso furioso y sacó el cráneo del Googler, y personalmente lo llevó a Lee. La base de Lugau se ha ido. Pasó un mes rápidamente. Digara dejó la base de Randy estaba ansioso por usar la medicina que Liluho le dio para probar la pureza de la sangre de su propia gente. Liluho pasó un mes y simplemente inculcó conocimiento sobre las líneas de sangre. Este hombre lagarto también entendió inicialmente la importancia de la pureza de la línea de sangre. Al ver la mirada ansiosa de Gerara, Liluho sintió que no había hecho MLM en su vida anterior, y sus talentos simplemente estaban enterrados. Las dos partes llegaron a un acuerdo de alianza. Liluho les proporcionó alimentos y pruebas de linaje, y hombres lagarto proporcionó soldados y minerales. En este día, en las profundidades del bosque de Warcraft, una larga fila avanza lentamente. Su velocidad de acción es muy lenta, y la composición es muy extraña. No sólo llevan muchos materiales, sino también muchos kobolds y jinetes de sangre de dragón. Entre ellos, dos hombres lagarto lideran el camino. Al frente del equipo estaba un joven con túnica negra, que era extremadamente guapo y miraba a su alrededor con una expresión tranquila y calmada en su rostro. Mira esto, es casi la siguiente beta. Caminando al frente del equipo, mirando la vaga sombra de una cueva en la distancia, se dijo Liluho. Ha llegado el momento, han pasado más de dos meses desde que Digara fue a la base para formar una alianza. Según la introducción de los hombres lagarto, esta es una beta de mineral de hierro estrella, y también es el último lugar ocupado por el equipo. Debido a que Xiaohin tragó mucho mineral en varias venas al pasar, sintió que no había mejorado un poco, por lo que quiso probar este tipo de mineral de hierro estrella para ver si podía sorprenderlo. Durante este período de tiempo, el ejército negromántico allanó la base varias veces, no sólo no causó muchas pérdidas, sino que bajo la poderosa habilidad del clon de Mándala, muchos refugiados condensaron semillas de venganza. Hades vagó por varios principados cercanos y atrapó a muchos chupa-almas. Estos reyes estaban muy agradecidos, pero luego la noticia de Rand de que los refugiados podrían mejorar rápidamente su fuerza hizo que estos reyes se preocuparan. Por ninguna otra razón, los refugiados de los alrededores los principados acudieron en masa al principado de Shueying y se reunieron hacia la ciudad de Baishi. Esto también formó la apariencia de que la población de las pocas ciudades élficas frente a ellos se llenó rápidamente y estaban en auge. La razón por la que caminamos por este camino, la razón por la que las tres primeras vetas ocupadas no dejaron demasiados soldados es porque el mineral allí es muy común, y donde sea que se coloque, no tiene valor para que las bestias se lo traguen. El último es el mineral de hierro estrella. Esta es una excepción. Hay una gran cantidad de bestias pangolianas de nivel 2 atrincheradas. Nuestro líder hombre lagarto, el rey Digara, no ha podido guiarnos para obtener gran parte de este mineral aquí. El hombre lagarto llamado Alur se fue. Al subir, mirando la cueva que poco a poco fue apareciendo en la distancia, su rostro también mostró un color levemente solemne. Nosotros los lagartos hemos matado a cientos de guerreros en esta cueva de un lado a otro. Estas bestias pangolianas tienen una armadura muy dura. Miedo a piratear con espadas ordinarias y una fuerza de mordida asombrosa, muy difícil de manejar. Al escuchar esto, los ojos de Lilluau se entrecerraron. ¿En serio? Sí, no te mentí, maestro mago. Alur asintió y confirmó. En años anteriores, las estrellas y los hierros se obtuvieron por la magia del sacrificio tribal, pero incluso esto también fue atacado por un gran número de pangolines. Estamos completamente preparados en todo momento. Continuó. Incluso el sumo sacerdote de la tribu bebió la sangre del diablo para aumentar su maná, pero el número de bajas fue el mismo. En este bosque de Warcraft, tenemos pocos enemigos, e incluso los enanos de las mazmorras luchan con nosotros. Dependen de algunas armas extrañas para evitar que sean destruidos, y rara vez nos golpean de frente. Nuestro líder también atacó esta vena para obtener un mejor equipo. Pero ni el enano ni nosotros logramos destruir este lugar. El rostro de Arun mostró una expresión solemne y le dijo lentamente a Lirugo. Este fenómeno es normal. Los magos rara vez depositan estrellas y venas de hierro si no forman un equipo, y mucho menos estos mortales, a menos que alcancen el nivel 4 y comprendan el poder de las reglas, entonces será diferente. Los magos son muy raros, y los magos en la base tienen muchos experimentos esperándolos. Entonces, al escuchar esto, Lirugo no se sorprendió, pero dijo con indiferencia. No te preocupes, yo solo es suficiente para suavizar esta vena. Tan pronto como bajó la voz, su velocidad aumentó repentinamente y corrió hacia la cueva. Después de experimentar el engaño del diablo, las emociones del hombre lagarto de repente cayeron en un abismo. Algunas personas bebieron la sangre del diablo, pensando que se volverían más fuertes, y se molestaron en complacer al diablo, pero a cambios fueron erosionados por la sangre del diablo. No tardarán en convertirse en monstruos fangosos y convertirse en un asedio demoníaco, carne de cañón barriendo el suelo. Esta sensación de ser utilizado es como si una garra afilada desgarrara constantemente el corazón del hombre lagarto y no pudiera respirar de dolor. Mientras caminaba hacia la entrada de la cueva, no pudo evitar golpear su puño contra la dura roca para desahogar su ira. Pero mirando a la gente dragón alrededor, los tipos que parecen tener una relación de sangre con la gente lagarto mostraron una mirada muy emocionada. ¿Es posible que el solo hecho de depender de un sacrificio humano pueda curar esta vena? Tiene una sombra psicológica sobre el poder del pangolín en esta mina. No solo él, sino también el compañero a su lado, ni siquiera él se atrevió a acercarse a la entrada de la cueva. El equipo se detuvo de inmediato, lo que fue ordenado por Lilgo. Al mirar esta escena, los dos hombres lagartos se asombran instintivamente y tienen una nueva comprensión de la poderosa fuerza de Lilgo. ¡Uh! Dentro de la mina, hubo un rugido miserable, y un hilo de oro desapareció en las profundidades de la mina a lo largo de la entrada del pozo. Bajo la apertura de Xiaohin, Lilgo vio gradualmente la aparición de estas bestias pangolianas que lo atacaron. Al principio pensó que eran unos pangolines cubiertos con una armadura de lin, pero obviamente estaba pensando demasiado, este es un mundo alienígena real, que es muy diferente al mundo anterior. La armadura dorada oscura de esta bestia pangoliana se asemeja a un oso hormiguero con su pico largo cortado. Tiene un solo cuerno por primera vez, y la armadura es extremadamente dura. Incluso si Lilgo lo golpea con un puñetazo, se siente un poco doloroso. La espada tritón, la matanza fue más suave. Sin embargo, rápidamente tomó la espada de la salamandra. Xiaohin quería devorar más de estas bestias pangolianas a través de su transmisión espiritual, diciendo que era de gran beneficio para ellas. En cuanto a los beneficios, Lilgo nos molestó en preguntar con cuidado, así que él estaba solo una persona recoleta mineral de hierro estrella en la mina. La mina es muy oscura, Lilgo esconde la forma de su cuerpo, trata de evitar a las bestias de la montaña y camina constantemente por la mina. Apunto en el pasaje oscuro gradualmente tendue, un poco de luz se ondula lentamente. Había un aliento familiar alrededor, que cambió la expresión de Lilgo. No podría estar más familiarizado con este tipo de respiración, era el aliento de Xinyao Gras, y tenía mil años. Siguió el punto de luz en esa dirección y gradualmente llegó a una entrada subterránea, sintiendo las partículas de energía del elemento del atributo de luz saliendo constantemente por debajo, Lilgo pensó en una posibilidad. Inesperadamente, hay un laboratorio de magos aquí, Lilgo se tocó la barbilla, retrocedió y agarró una bestia de montaña, simplemente la esclavizó y aterrizó lentamente con ella. Después de aterrizar, levantó la cabeza y miró a su alrededor. Se trata de un terreno llano que cubre un área de diez metros. Frente a él hay un pasaje, con piedras luminosas de color blanco lechoso e incrustadas en la pared del pasaje. Al final, se puede ver vagamente una puerta cerrada. Ser la erosión de los años vice parece ruinoso. Lilgo caminó hacia adelante y se acercó un poco a la puerta. Empujó ligeramente, pero una luz azul brilló en la puerta, y rebotó su brazo hacia atrás. Al ver la puerta donde se volvieron a encender las runas, Lilgo reflexionó, mirando las runas doradas frente a él, una luz plateada brilló en sus pupilas y los patrones de runas que aparecieron a la vista se agarantaron rápidamente. No fue hasta dos horas después que miró hacia atrás con cansancio. Lilgo se sentó con las piernas cruzadas y, después de meditar durante dos horas más para recuperar su fuerza mental, se puso de pie nuevamente con una expresión normal en su rostro. Es sólo que, en este momento, su rostro está lleno de sorpresas. En ese momento, estaba en la tumba antigua y obtuvo la verdadera biografía del gran maestro Wang Ming, un bautismo de luz para el cuerpo, la mayoría de los materiales son raros, pero no es difícil de encontrar, e incluso a algún precio. Lilgo puede intercambiarlo. Sólo esta hierba estrellada del año pasado es muy difícil de encontrar, especialmente ahora que el medio ambiente del mundo está contaminado por energía maligna, es aún más difícil de encontrar. Sólo entonces, dedicó un gran esfuerzo a analizar finalmente el patrón de runas en el interior. La luz dorada brilló en su mano, y las runas brillantes saltaron. Se hundieron en ciertos lugares del patrón dorado de la puerta, y la puerta brilló con luz dorada. Las líneas se colapsaron una tras otra y se abrieron automáticamente. Lilgo barbió su mirada hacia adentro. Había una sala que ocupaba un área de un número desconocido de metros. Después de entrar, miró al cielo, y era una ronda de brillo deslumbrante, colgando alto en el cielo, como un blanco sol. Resultó ser otra bola de sol abrasador. Lilgo miró sorprendido a los pastos mágicos que los rodeaban. Entre ellos, había miles de pastos estelares durante miles de años y pastos estelares durante decenas de miles de años. Hasta cien. En el suelo, había manantiales que brotaban continuamente, fluían a lo largo de los canales hechos de metal desconocido, fluían hacia todos los rincones y eran absorbidos por estas hierbas brillantes como estrellas. Esto. Lilgo miró la velocidad a la que el star Yaokao absorbió, repentinamente sorprendido. Parece que sentí la mirada de Lilgo, la gola del sol sobre ella fluctuaba suavemente, haciendo una pequeña ondulación en el espacio circundante, y una fluctuación mental actuó en el mar espiritual de Lilgo. La generación más joven aquí, recuerde que el flujo de tiempo aquí es muy rápido, que es más de cuatro veces más rápido que el mundo exterior. Debido a la relación de ahorro de energía, no afectará a los humanos, así que una vez que se quede por mucho tiempo, inconscientemente me sentiré muy cansado, y una vez que me duermo, es difícil volver a despertar. Lilgo se sorprendió cuando escuchó las palabras. Rápidamente sacó cientos de decenas de miles de años de hierba estrella y salió corriendo del pasillo sin mirar atrás. Recogió la hierba Xin Yao, voló apresuradamente hacia la altura y rápidamente regresó a la mina. Después de establecer varias formaciones de brujería protectoras y ocultas en esta entrada subterránea, Lilgo salió con satisfacción. Pero después de no dar unos pasos, Xiao Jin se lanzó a sus brazos. Jefe, ¿dónde has estado estos días? La voz de Xiao Jin llegó a la mente de Lilgo. Lilgo sonrió y negó con la cabeza, y dijo. Un lugar donde el tiempo se acelera es asombroso. Esta vez, la ganancia no es pequeña. ¿Has eliminado a estas bestias de la montaña? No, estos tipos son tan deliciosos. Dejé algunos cachorros. La voz de Xiao Jin llegó a la mente de Lilgo. Reflexionó por un momento, pensando que la próxima vez debía descubrir la brujería que acelera el flujo del tiempo. Círculo mágico, después de todo, este tipo de círculo mágico se ha perdido durante mucho tiempo, y puede considerarse como una gran riqueza que quedó de la antigüedad. Pronto, regresó a la base. Según la introducción del gran maestro de la luz, hay cinco tiempos de bautismo de luz, y se marcarán cinco hechizos de luz pasivos respectivamente, correspondientes a la transformación del físico, la transformación del mará, la resistencia a las maldiciones y la resistencia a la energía oscura. El hechizo pasivo del último bautismo se llama la fuente del orden. Mejora de forma integral la aptitud física, el mará, la resistencia, el poder de los hechizos y la resistencia a los hechizos oscuros del mago. Y el segundo bautismo de luz es transformar el mará del cuerpo, que dependiendo de la calidad de la medicina puede aumentar entre un 3% y un 7%. Lilgo tardó un mes en recibir una carta, y de varios lugares se obtuvo una gran cantidad de materiales para refinar este medicamento llamado fantasma de la luz. Este tipo de fórmula de poción sólo fue investigada por el mago antes de morir. El refinamiento de Lilgo ha destruido 60 o 70 decenas de miles de años de pasto estrella ya www.milnovel.com que se puede refinar con éxito. Cuando bebió esta poción, se sorprendió de repente y una sensación de ardor indescriptible se apoderó de todo su cuerpo. Toda la persona también se volvió de un color dorado oscuro, y la carne y la sangre se secaron rápidamente. Rápido, el maestro Lilgo tuvo un accidente en el experimento. No sé quién gritó, y un grupo de figuras corrió desde la distancia, alimentándolo con una botella de varias pociones, pero pronto Lilgo cayó en un lugar. En la oscuridad, cuando llegué al último toque de conciencia, al ver a Urumeir se apresuró a acercarse, y anda y los demás lo abrazaron en una habitación con una expresión ansiosa. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Lilgo se despertara tranquilamente, sintiera el estado de su cuerpo y mostrara una sonrisa irónica. Ahora es delegado y extremadamente débil, pero su fuente de energía es asombrosamente fantasmagórica al 90%. En este momento, anda y Zhao se acercaron, sosteniendo dos botellas de pociones doradas oscuras, pusieron los ojos en blanco y lo miraron sin palabras durante mucho tiempo. Lo que sea que quieras decir, solo dilo, dijo Lilgo directamente mientras los veían dudar en hablar. Los dos se miraron y dijeron, hermano, la medicina no es tan buena. Mira las manchas de sangre en las sábanas. Si no fuera por Urumeir, hoy serías un cadáver. Oh, sí. ¿Será boda? Díselo a tus hermanos. Inmediatamente, Zhao y anda se sonrieron el uno al otro y salieron de su habitación, dejando Sol o Alilu, que todavía estaba estupefacto y no se había recuperado durante mucho tiempo. Al mirar las manchas de sangre en las sábanas, los ojos de Lilgo se condensaron, su expresión era increíble. Tengo. El cuerpo de Lilgo tardó un año en recuperarse. Durante este periodo, con la ayuda de los hombres lagarto, los monstruos en el bosque de madera muerta cerca del bosque de Warcraft fueron rápidamente eliminados, y en un año, creció una pequeña cebolla verde. Un paisaje lleno de primavera. El bosque de madera muerta anterior cubre un área de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Cuando se completa toda la purificación, causa un problema que es difícil de defender. La raza humana indefensa y el ejército de muertos vivientes comenzaron un tira y afloja. Mes capturaron el bosque de madera muerta y se retiraron el mes siguiente el sonido del cultivo base. En este momento, después de que Lilgo resumiera su experiencia fallida anterior, la eficiencia de las pociones refinadas del fantasma de la luz mejoró enormemente. Algunas se diluyeron en más de 20 botellas y otras no se diluyeron en absoluto, lo que indica precaución. Siendo utilizado, se vendió en forma de hazañas de guerra. Wumeir, Anda y Zaube vieron el fantasma de la luz sin diluir. Lo que dejó a Lilgo sin habla fue que estos tres tipos no sabían qué método usaban y ni siquiera parecían estar gravemente heridos. No pudo evitar preguntarse si la medicina de ese día estaba envenenada. Pero cuando pregunté, me sentí aliviado. El nivel de las ilusiones mágicas de los tres hombres sólo aumentó entre un 5 y un 7%, y no fue tan rentable como él aumentó en un 10%. Parece que el mayor realmente ha estudiado esta tecnología cuidadosamente, Lilgo pensó eso y salió de la base. Dado que la poción se agotó y la fuente de la luna en el territorio aún no había completado la bendición, Lilgo tuvo que visitar la mina de hierro estelar nuevamente para sacar un poco de hierba estable, para poder continuar refinando un poco y ayudar a otros magos de nivel 2. Para metamorfosear el mará. Rápidamente llegó a la cueva de la mina de hierro Xing Xing, rompió la restricción y saltó a la entrada de la cueva. Caminando por el pasillo, lentamente llegó a la puerta que estaba cerrada de nuevo. Con un movimiento en su corazón, varias runas brillantes saltaron, sumergidas en varios patrones familiares, y la puerta brilló con luz dorada y se abrió. Usted vino. Tan pronto como Lilgo entró por la puerta, escuchó la voz de un joven honesto. Se sorprendió, se dio la vuelta y miró a su alrededor, revelando un rastro de duda en sus ojos. Este chico parece regordete y no tiene fluctuaciones de energía, parece un mortal, pero es poco probable que aparezca aquí. Es sobre todo el tipo grande que se esconde aquí. Lilgo echó un vistazo a la hierba Xing Yao que lo rodeaba y descubrió que todos los miles de años de la hierba Xing Yao habían desaparecido. Se volvió para mirar al joven, de repente sorprendido, y pensó en una posibilidad. Eres la bestia Pansan que traje ese día. Dijo Lilgo con el corazón frío cuando miró al chico honesto. El chico asintió sin negarlo. Miró a Lilgo, negó con la cabeza y dijo. Quería comerte hoy y pagar a tus subordinados por devorar a mi gente, pero ahora parece que tú y yo estamos igualados, así que es mejor no pelear. Ven, ven, siéntete y háblame de las cosas interesantes de tu raza humana, para entender el significado de mi aburrimiento durante los últimos cuatro años. Estoy aburrido de las piernas de tu abuela. Gritó Lilgo, se volvió y desapareció en el pasillo. La tez del honesto joven cambió, su rostro brilló con expresión osca, todo su cuerpo brilló con una luz dorada y desapareció del lugar. Pronto, Lilgo y este chico honesto volaron por los aires. En este momento, un solo cuerno nació en la cabeza del joven sencillo y honesto, todo el cuerpo era de oro oscuro y su cuerpo también estaba cubierto con parches de oro oscuro. El aura de toda la persona se extendió invisiblemente, presionando todas las criaturas que lo rodean. No se pueden mover en su lugar. Estruendo. En este momento, el cielo estaba cubierto de nupes oscuras en un abrir y cerrar de ojos, y había arcos de truenos continuos parpadeando, como si hubiera dragones de trueno dorados deambulando en él, como si estuvieran a punto de estallar en el momento siguiente. El joven honesto miró las nupes oscuras en el cielo, su rostro cambió, como si hubiera pensado en algo. Inmediatamente después, antes de que pudiera tomar alguna acción, un trueno dorado golpeó directamente en el aire, explotando en su unicornio con una precisión incomparable, y todo el cuerpo se cubrió con arcos de truenos, y un olor a ansiedad se extendió rápidamente. Pero pronto, el joven honesto sacudió su cuerpo, el arco del trueno colapsó y su respiración también se fortaleció levemente. Ja ja ja. Diviértete. El chico honesto soltó una risa salvaje y desapareció con un destello. El corazón de Lil' Wow saltó, la forma de su cuerpo de repente explotó con rayas púrpuras, convirtiéndose en un pequeño gigante con rayas rojo-púrpura por todas partes, y uno de ellos movió hacia los lados durante diez metros. Puñalada. En la posición de la parte inferior de su abdomen, una línea de sangre brilló en un instante, y gotas de sangre de color rojo-púrpura salieron a la deriva, lo que hizo que la tec del niño del cuerno de oro estuviera extasiada, y el color tiránico en su rostro agregó más de un tercio de nada. Estaba a punto de moverse de nuevo, el cielo retumbaba de nuevo y otro rayo cian lo derribó. Esta vez, después de que un rayo golpeara al niño, toda la armadura de todo su cuerpo se agarietó, un rastro de sangre dorada fluyó y cayó al suelo, lo que provocó que innumerables flores y plantas crecieran más de tres pulgadas de alto de la nada. En este momento, el chico del cuerno de oro ya no tenía ese tipo de mirada extremadamente tranquila, y había más pánico en sus ojos. Lil' Wow vio que estaba gravemente herido y no tenía ningún amor por el talento. Después de todo, Xiao Jin y él formaron una vida, y sólo una de las dos criaturas puede ser el resultado final. Inmediatamente, la boca de Lil' Wow siguió cantando el hechizo, y una bola de fuego de color marrón rojizo de cinco metros se condensó en su mano.Mientras rodaba, el bosque circundante de repente se encendió de la nada. En este momento, el chico del cuerno de oro finalmente mostró una mirada de horror extremo y voló en la distancia con un destello. Y en este momento, las nupes oscuras y los arcos de truenos en el cielo volvieron a brillar, y un trueno púrpura y un rayo del tamaño de un cuenco cayeron repentinamente de la nada y explotaron imparcialmente sobre el unicornio del niño del cuerno dorado. De repente, el niño se convirtió en coca y se plantó desde el cielo. Maestro, no lo mates, déjame tragarlo. Las palabras de Xiao Jin resonaron en el espíritu de Lilou, pero hizo oídos sordos a sus oídos y lanzó el hechizo en su mano. La enorme bola de fuego parecía haber encerrado al chico del cuerno de oro que aún estaba cayendo en el aire, se convirtió en una decena de metros de tamaño y se convirtió en una ronda de sol rojo marrón, ahogando instantáneamente al chico del cuerno de oro. ¡Bum! Con un sonido de explosión que resonó en todo el mundo, un fuego artificial de color marrón rojizo se abrió y las partículas elementales en el aire surgieron, convirtiendo el bosque circundante cientos de metros en un lago de magma chamuscado. En el magma, una figura de carbón negro seguía retorciéndose, como si dejara su último aliento en www.milinovel.com Xiao Jin estaba a punto de salir volando de la túnica de Lilou, Lilou lo agarró y vio que sus manos estaban verdes. Wangda se liberó, un fantasma cianera como un teletransportador, pasó por el cuello de la figura de la cocaína, y una cabeza regordeta gruñó a un lado, y Lilou se sintió aliviado en un suspiro. Xiao Jin miró el maquillaje desesperado de Lilou y dijo en silencio. «Hermano mayor, eres demasiado cuidadoso». Lilou suspiró y dijo. «¿Sabes qué estado ha alcanzado este animal? ¿Qué?». Xiao Jin se calmó y preguntó en voz baja. Nivel medio 4. Lilou casi gritó estas cuatro palabras en el mar de los espíritus, tan asustado que Xiao Jin no se atrevió a moverse un poco en sus manos por un tiempo. El cadáver de coca con la cabeza cortada, la luz dorada brilló, convirtiéndose lentamente en una bestia panzan dorado oscuro con una cabeza diferente. Lilou fe y huyó, dejando la cabeza a Xiao Jin, y agitó su mano para recoger el cadáver restante. Hacia la mina. Tres meses después, en una cueva recién abierta en lo profundo de la mina. Una figura con un cuerpo entero de líneas de color rojo púrpura, con un intenso brillo rojo púrpura en su cuerpo, respiraba e inhalaba, y más y más líneas de color rojo púrpura en su cuerpo, toda la persona parecía estar sentada allí, como si le dio a la gente una gran presión. Después de un tiempo, todas las líneas de color rojo púrpura en esta figura desaparecieron, revelando a un chico guapo, Lilou. Sacudió los puños, su rostro estaba lleno de sorpresa. En este momento, usó el cuerpo de la bestia Pansan en el medio de la cuarta etapa para hacer evolucionar con fuerza un cuerpo de sangre a la cuarta etapa. Aunque la fuerza de todo el cuerpo humano todavía está en la cima de la tercera etapa, es completamente digno del cielo de la cuarta etapa después de la transformación. El caballero. Entonces, personas mayores, para purificar esta necrópolis lo antes posible, parece que tengo que ir a la mazmorra del enano yo mismo. Si es así, Lilou miró a varios dioses de canos de sangre, antes de que terminaran las palabras, entró una figura apresurada. Tierra, Lord Lilou. No es buena. Nuestra tribu y el grupo de gnomos están luchando de nuevo. Esta vez, debido a que mataron a la gente con sangre impura, la fuerza se debilitó enormemente. Esos gnomos han matado a casi la mitad de nuestros soldados. Ahora sostienen un nuevo tipo de mosquete y rodean a nuestra tribu. Su líder Mkajie también dijo que quieren que paguemos por nuestra sangre y matemos a todos los hombres lagarto. Los hombres lagarto que hablaron a Rul, que es un guía turístico con Lilou, de repente se hunde en su corazón cuando Lilou lo ve cubierto de sangre. Todos, pueden estudiar el próximo plan ofensivo con los Randaki. En cuanto al problema en el lado de los enanos, lo resolveré yo mismo. Lilou dejó esta oración y salió, pero al momento siguiente, toda la persona se congeló. En el instante. Vi a Urumeir sosteniendo a un niño de un año, entrando lentamente por la puerta, jugueteando con el rostro regordete del niño, miré a Lilou y se sentó lentamente junto a Anda, sonriendo y jugueteando con el rostro del niño. —¿Eh? ¿Es este tu sobrino mayor? —susurró Anda. Los ojos de todos se volvieron hacia Lilou, los ojos de Yumen deslumbraron en este momento y lo miró con un poco de ansiedad. Yo, esto, hola. Lilou no dijo nada después de todo, y desapareció en la habitación con un destello de luz azul. El rostro de Yumen cambió, los dientes plateados mordieron, se convirtió en una luz azul y lo persiguió. —Lilou. Detente por mí. Durante el vuelo, Lilou elevó su velocidad al extremo, y Yumen detrás de él no parecía ser más lento que él, y toda la persona exudaba ondas que eran exclusivas de los magos de nivel 2, y la intensidad de la emisión de maná también podría ser sentido. Se ha transformado a no menos del 30%. El rostro de Lilou cambió, en el momento en que vio a Yumen, la escena de los dos aventureros juntos sigue siendo vívida. Se detuvo por un momento y los dos se miraron en el aire de decenas de metros, no hablaron durante mucho tiempo, y finalmente Yumen suspiró y se convirtió en una luz azul y se fue. Lilou miró la figura que se alejaba de Yumen, de pie en el aire durante mucho tiempo antes de darse la vuelta con una tez complicada, y luego una luz azul brilló. Cuando reapareció, ya había llegado a la cueva de la mina de hierro estelar. Cantó algunos hechizos, y una luz dorada voló sobre su hombro en un destello. La luz dorada convergió, revelando un escarabajo redondo dorado. Los dos globos oculares parecían ser bastante espirituales, y seguían girando. Todo el escarabajo bajó la cabeza para oler algo en el cuerpo de Lilou. Luego, se convirtió en una luz dorada y se sumergió en las mangas de Lilou. Este gusano es Xiaojin. Lo que desconcierta a Lilou es que Xiaojin no ha cambiado en su respiración, pero parece más ágil. Justo cuando estaba a punto de preguntar, la voz de Xiaojin llegó al mar espiritual de Lilou. Jefe, adivina qué tengo esta vez. La voz de Xiaojin era extremadamente ansiosa, como si no pudiera esperar para que Lilou lo supiera. Lilou arqueó las cejas, se convirtió en una luz azul y continuó volando, y lentamente dijo. Chico, debes haber obtenido un gran beneficio, ven a mí para presumir. Eso es natural. Nuestros gusanos espirituales han sobrevivido desde la antigüedad con un cuerpo poderoso. Esta vez, al devorar la cabeza del pangolín, no sólo me volví más duro con el caparazón del cuerpo, sino que también comprendí un verdadero significado de afilado oro. Liberando este tipo de verdadero significado, la dureza del caparazón es más de tres veces más fuerte. Dijo Xiaojin con orgullo, revelando un gran orgullo en sus palabras. ¿Eh, eso es todo? Lilou sonrió, sus palabras revelaron un desdén indescriptible. ¿Esto, no es esto suficiente? Xiaojin parecía un poco agraviado, y todo el error se acurrucó en las mangas de Lilou. Ja ja ja, chico. Es cierto que me estaba burlando de ti. Lilou sonrió y continuó. Eres el rey del cielo y de los insectos devoradores de la tierra. La dureza de tu caparazón es extraordinaria. Después de fortalecerse esta vez, tu poder explotó. A continuación, me temo que he podido luchar contra las potencias generales de nivel 4. Esto es algo bueno y merece ser celebrado. Ve al campamento de hombres lagarto en un rato y déjame ver tu fuerza. Por supuesto, contra esos enanos, no es nada para matarlos. Presumir, quiero decir, destruir todas las armas en sus manos sin lastimarlos. ¿Podrías hacerlo? ¿Qué se supone que debo ser, es aburrido? Dijo Xiaojin perezosamente, y luego dijo. Hermano mayor, dijiste que querías que mostrara mi fuerza, pero no quiero hacer un trabajo duro, así que gané. Hazlo. Lilou se sorprendió y se preguntó por qué este tipo es tan inteligente. Pero no le importaba, incluso si Xiaojin no hizo un movimiento, todavía tenía una manera de hacer que el enano se retirara. Debido a que era feída, rápidamente corrió hacia la tribu de los hombres lagarto. Echó un vistazo a la gran cabaña que cubría un área de decenas de miles de metros. Aunque alguien le había informado antes, parece que el tamaño de esta tribu es, todavía por encima de sus expectativas. No hay otra razón. El número de personas lagarto en esta cabaña, incluso después de que un grupo de ellos fue asesinado por su rey, sigue siendo próspero. Es solo que, ahora asediado por capas de enanos que sostienen rifles del período anterior de la guerra antijaponesa, la puerta de la cabaña está bien cerrada e incluso los soldados adentro parecen temblar, temerosos de salir. ¿Sólo hay hombres lagarto de nivel 1? Parece que los luchadores de nivel 2 con sangre pura han sido enviados al frente. Así es. Conmigo, puedo intercambiar pociones de evolución de sangre. ¿Por qué los hombres lagarto que quieren lograr algo se quedan? En la tribu, Lilou escaneó la escena en la tribu, y estaba a punto de condensar algo de magia, pero entonces la voz de Xiaojín sonó en sus oídos. «Hermano, huelo el diablo». Lilou frunció el ceño, echó la mano hacia atrás y débilmente ordenó. «Lo harás esta vez, lo esconderé y lo buscaré cerca». Inmediatamente, Xiaojín se convirtió en una luz dorada, silbando entre las armas de estos enanos que sostenían armas. En solo unas pocas docenas de respiraciones, bajo las explosiones de grietas y grietas, todas las armas de los enanos se rompieron. «¡Maldita sea! Nuestras armas! Corre, estos hombres lagarto tienen apoyo». Los enanos gritaron y salieron corriendo en la misma dirección, algunos de los corredores lentos fueron empujados al suelo por los enanos de atrás y los siguientes enanos los pisaron. El área circundante se calmó gradualmente, Liloubo desapareció y gradualmente llegó a la tienda principal de la tribu Lizardman. En este momento, Digara estaba frente a un hombre lagarto alto, rodeado por una gran cantidad de hombres lagarto, parecía estar hablando en voz baja. «Dígala. No diré mucho sobre tu alianza con los humanos, pero mataste a tantos miembros de la tribu y pusiste a la tribu en una situación tan peligrosa. ¿Qué pecado deberías hacer?» dijo fríamente el hombre alto lagarto frente a él. «Dillemans. ¿Qué estoy haciendo, puedes entender como comandante? No estás aquí hoy para acusarme de esto, estás tratando de competir conmigo por el puesto de jefe». Dijo Digara con desprecio. «HMPH, eres cruel e injusto, hoy es tu fecha de muerte». Dillemans resopló y miró a los hombres lagarto a su alrededor, exudrando oleadas de rencor extremadamente poderosas. Cuando Dillemans dijo a estas personas lagarto ordinarias en la retaguardia, parecieron encenderse con una cierta emoción. Rugieron y sostuvieron palas y palos de malera, y siguieron golpeando el suelo. Se parecían más a Dillemans buscándolo. Venían porristas. «La cabeza de mi hermano todavía está colgando en el campo de ejecución de la horda, Digara, hombre brutal. Maldita sea, mi hijo dio todo por la tribu, y finalmente fue ejecutado por este tipo brutal en nombre de la tribu de la purificación. Mátalo. Quémenlo vivo. Dejemos que Dillemans sea nuestro líder, sólo él puede hacernos fuertes. Dillemans nos dará un gran poder». Dos emociones diametralmente opuestas, miedo y excitación, se expresaban claramente en los extraños acentos de estos hombres lagarto, que seguían gritando, como si en el momento en que Dillemans se convirtiera en el jefe, inmediatamente ganaran fuerza. La incomparable fuerza es promedio. Liludo miró a estos hombres lagarto, luego miró a este Dillemans y tuvo algunas conjeturas en su corazón. Estos demonios se han vuelto astutos, Liludo pensó en secreto en su corazón, y miró la actividad de sangre seca de estos hombres lagarto y la confirmó de inmediato. Estos hombres lagarto, no sé si bebieron algunas pociones de potencial de sobregiro, en este momento, han avanzado al pico del nivel 1, y los Dillemans que están frente a ellos también han alcanzado el pico del nivel 3, sólo un pie. Ordene ahora. Es realmente insidioso, Liludo pensó en secreto, y le dijo algunas palabras a Dillemans, cuya expresión originalmente ardía de ira y se armó instantáneamente. Dillemans, ¿dijiste que era culpable? Muy bien. Si queremos el puesto de jefe, tengamos una batalla justa de acuerdo con las reglas establecidas por nuestros antepasados. Dígara se burló, dijo lentamente y se quedó allí. Se levantó y caminó fuera de... la arena, muerte sin fin. La voz de Dígara se escuchó, haciendo que la gente lagarto a su alrededor se enfriara de repente. Pronto, Dígara caminó hacia la arena y se acercó a Lilú, que era invisible en la esquina, y directamente metió una botella de poción carmesí en sus brazos. Esta es una poción de explosión de potencia, que puede consumir completamente el potencial de vida reciente de una persona de una vez, ganando así más de tres veces la fuerza de uno mismo. A continuación, uno por uno los hombres lagarto entraron en el asiento del espectador de la arena, Dígara y Dillemans también caminaron hacia el centro de la arena, cada uno sosteniendo un par de dagas, mirándose con frialdad. Lilú escaneó los alrededores, y ahora, incluso si Dígara gana, no ayudará a encontrar al demonio oculto. Maestro, ese demonio parece tener una fuerte capacidad de ocultación. Seguí el olor y seguí todo el camino, pero al final no encontré nada. La voz de Xiaohin sonó, empeorando aún más el estado de ánimo de Lilú. En este momento, los hombres lagarto circundantes comenzaron a gritar, algunos animando a Dígara, otros animando a Dillemans, y la escena se volvió extremadamente caliente. Lilú miró a los dos en silencio, solo escuchó un estallido. Un impacto violento sonó en este momento. En la espaciosa arena, las dos figuras parecen transformarse en dos tanques que se mueven rápidamente, chocando constantemente entre sí, haciendo una explosión. Con la vista de Lilú, naturalmente vio la acción de los dos peleando. Después de que Dígara bebiera la poción que le dio Lilú durante la confrontación entre los dos, pareció transformarse en una bestia loca y corrió locamente hacia Dillemans frente a él. Pero Dillemans, quien había sido promovido por una poción desconocida, estaba en desventaja, pero su rostro estaba lleno de rugidos emocionados. No dudó en luchar por su vida, y siguió cortando con su espada corta de Dígara, quien vestía una armadura de estrella. Todo el cuerpo hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, Dígara quien bebió la poción se disparó en fuerza, no sólo bloqueó con precisión cada ataque de Dillemans con su arma, sino que con una rica experiencia en combate, vio el momento adecuado, la luz negra de la espada corta brilló, Dillemans su brazo estaba cortado apagado. Pero Dillemans tampoco reaccionó lentamente, la daga en su otra mano casi fue insertada en el hueco de la armadura entre la cintura de Dígara al mismo tiempo, y un torrente de sangre roja fluyó de ellos dos. Dillemans se torció en ese momento, como si hubiera agotado su última vitalidad y hubiera perdido la vida. Y Dígara cubrió la herida en su cintura, sus ojos se pusieron negros y se cayó. En este momento, la arena se calmó. Entonces la escena se volvió caótica www.milnovel.com Los hombres lagarto corrieron hacia ellos dos, y después de tocar sus bufidos, rugieron y salieron corriendo. Lilu caminó lentamente hacia Dígara, miró las líneas moradas, negras y cían en su rostro, su corazón se hundió, nunca esperó que Dillemans usara un arma mágica con capacidad para maldecir. Mirando a Dígara que ha muerto de ira, no puede evitar admirar al demonio detrás de escena por tres puntos. Pero, ¿qué pasa con esto? Lilu miró a los dos cadáveres, se burló, se volvió y se fue. Persiguió a los hombres lagarto que habían rodeado la tienda del jefe, viéndolos guiar a los civiles hombres lagarto y correr en una dirección. Cuando estos hombres lagarto llegaron al valle de la montaña trasera de la cabaña, y habían llegado a un altar, estos tipos se detuvieron repentinamente, todos se dieron la vuelta, mostrando una sonrisa muy extraña. Cada uno de estos lagartos tenía ampollas de sangre por todo el cuerpo, y se abrieron de golpe, y su carne y sangre corrieron hacia el altar. En un instante, todo el valle quedó envuelto en una luz densa y extremadamente vil. Las líneas de color verde oscuro en el suelo se iluminaron repentinamente, y una matriz de demonios comparable a la matriz de brujería de tercer orden se condensó repentinamente. Lilu sintió que el suelo comenzaba a vibrar violentamente, y una ola inimaginable de energía maligna ondeó desde el suelo. ¿Qué está enterrado en el suelo? Lilu estaba conmocionado en su corazón, y su figura brilló en la entrada del valle. Con un puño derecho fuertemente apretado, se estrelló contra la cortina de luz verde oscuro frente a él. Pero al momento siguiente, Lilu sólo sintió que debajo del suelo, una fuerza poderosa comparable a la explosión de un misil surgió repentinamente. Toda la persona sólo tuvo tiempo de activar la transformación Shen Wen y fue levantada en el aire. En un instante, una onda de choque incomparable vino primero, y la barrera vil circundante se agrietó instantáneamente. Entonces, hubo un boom. Había humo y polvo por todas partes, y pedazos de escombros ardiendo, como un fuego artificial en plena floración, salpicaban en todas direcciones, y una figura púrpura se veía débilmente entre los escombros. Este nivel, se está acercando al poder de la brujería de nivel 4. Y... los colores infinitos eran tenues, y Lilu arrojó una bocanada de sangre en el aire. Parecía estar paralizado. Estaba en este estado de ser arrojado. Pasaron tres minutos completos antes de que sintiera un dolor repentino en la espalda y aterrizara. En el suelo. Vagamente, Lilu sólo sintió una figura acercándose lentamente a él no muy lejos, pero los huesos de su cuerpo estaban al menos medio agrietados, e incluso los órganos internos estaban sangrando, si no hubiera sido por la superregeneración del gigante. Anacondas el talento natural y la capacidad de recuperación de su propio talento de sangre de Dios, me temo que en el momento en que aterrizó, cayó en coma. Este demonio es un oponente Lilu pensó eso, tratando de moverse, pero era muy difícil incluso darse la vuelta. Él cree que con su sangre natural, puede recuperarse en sólo 15 minutos. Pero ahora, ese momento no existe. La figura alimentada por el poder mental se acerca con cautela. Es un demonio con cuchillos de hueso en ambos brazos. Incluso bajo el fuerte poder mental de Lilu, puede ver la impaciencia y la falta de voluntad en su horrible rostro. Los deseos internos se entrelazan, pareciendo ser cauteloso sobre algo. Demonio de nivel 3. Este es el legendario Shadow Blare Demon. Maldita sea, debería haberlo pensado. Afortunadamente, no es un sacrificio de demonio, pensó Lilu, comunicándose mentalmente con Xiaojin en sus brazos. Inmóvil, como muerto. Ahora la tech de Lilu realmente ha cambiado mucho, y Xiaojin no se ha librado de una explosión de este grado. Ha pasado un minuto. Parece que este demonio también descubrió a Xiaojin antes de aparecer de manera tan cautelosa. Ahora los pasos de este Shadow Blare Demon parecen haberse acelerado. Pero en este minuto, también llamado el momento dorado, Lilu finalmente ganó algo de movilidad, su mano brilló y apareció un brillo dorado, pero colapsó rápidamente. Y el demonio Shadow Blare en la distancia finalmente se detuvo, parado allí, la forma de todo su cuerpo comenzó a volverse ilusoria. Shadow Escape, el legendario hechizo de ocultación. Lilu pensó de esta manera, pero su corazón estaba extremadamente frío. Este tipo de hechizo de escape de las sombras involucra el espacio, pero el demonio de la hoja de las sombras es el favorito del mundo de las sombras debido a su poderoso talento de las sombras, por lo que después de pagar un cierto precio de energía vil, puede lanzarse al mundo de las sombras lleno de espíritus muertos y monstruos deformados. D. Pero este precio no debe ser demasiado pequeño, Lilu recordó claramente que cuando él y Mándala salieron del mundo de pesadilla, la aparición de huesos en el suelo, me temo que los dos serán arrastrados a es mundo y sacrificados. Suficiente, sólo cien mil y medio demonios lo consiguieron. Incluso, Lilu supuso que probablemente se trataba de la conspiración del segundo príncipe Chuk, quien deliberadamente lo indujo y lo envió allí. Desde esta perspectiva, también confirma la sabiduría de los cálculos de conspiración se puede decir que los demonios son mucho más altos que los humanos. Los huesos de color púrpura dorado de Lilu se están recuperando rápidamente, pero una sensación de palpitación extrema, como una inundación, afecta constantemente su defensa psicológica. Incluso tuvo la ilusión de que detrás de él, un cuchillo de hueso apuntaba a su cuello, separado por una capa de espacio. El actual Lilu solo siente frío detrás de su cuello, e incluso siente que está atrapado por una espada, pero bajo la percepción de su poder mental, no hay ningún ser vivo en absoluto. Maldito demonio hoja de las sombras. Lilu siguió maldeciendo en su corazón, pero luego un aura brilló en su mente, y el demonio hoja de las sombras escapó al mundo de las sombras, consumiendo energía vil, y definitivamente consumiría el mismo precio cuando regresara. Así es, tomará una cierta cantidad de tiempo recuperarse de la absorción de la energía de las sombras en el mundo de las sombras, pero hay mucha energía de las sombras, la mente de Lilu dio vueltas, estimulando constantemente el origen de la madera en el cuerpo, un estallido de energía natural, comenzó a vagar en el cuerpo continuamente, reparando los órganos internos gravemente dañados. El tiempo pasó un poquito y poco a poco pasaron cinco minutos. Los órganos internos de Lilu finalmente fueron reparados, pero su cuerpo aún tenía dificultades para hacer movimientos. Es sólo que una luz dorada brilla en su muñeca de vez en cuando, por lo que el Shadowfian que lo monitorea constantemente en el reino de las sombras cree erróneamente que Xiaojin todavía está en su manga. El escarabajo todavía está constantemente alerta, preparándose para proteger el señor en cualquier momento. Pasaron otros tres minutos y el corazón de Lilu se puso más ansioso. Había visto a un monstruo demoníaco exhausto devorando carne y sangre, y la velocidad de recuperación de la energía maligna era tres veces más rápida que beber una poción de Mara. Junto con la abundante energía del reino de las sombras, me temo que Shadowfian ha cazado a un monstruo deformado. Pensando en esto, el corazón de Lilu cayó al fondo. Y en este momento, el pequeño Jin en sus brazos tembló y pareció despertar. Jefe. Hace un tiempo duele, pero ahora mi caparazón es terrible. Xiaojin casi gritó al decir esto, el corazón de Lilu se movió y una ráfaga de energía natural se hundió inmediatamente en su cuerpo. Pero inesperadamente, Xiaojin se puso de pie boca abajo después de un tiempo. Este tipo de energía natural parece encajar muy bien en mi cuerpo. Jefe, que nos lastimó así. Aunque la transmisión del sonido de Xiaojin todavía parece que le tiemblan los dientes, Lilu puede sentirlo. El pequeño debería haberse recuperado de su lesión mejor que él. Inmediatamente, vertió una gran cantidad de energía natural para repararse en el cuerpo de Xiaojin. Sí, gritó Xiaojin cómodamente, aparentemente disfrutándolo. ¿Cómo está la herida? Lilu extendió la voz apresuradamente. Está bien. Jefe, saldré a patrullar. La luz dorada del pequeño Jin brilló, salió volando de la túnica de Lilu y vagó firmemente a un metro de Lilu, oliendo el aire de vez en cuando. La mayor parte de la energía en el cuerpo de Lilu se usó originalmente para resistir la explosión en este momento, e incluso el corazón guardián se activó. Podía adivinar el toque frío de su pecho. Por lo general, hay calor en el pecho. Pero todo esto ya no es importante. Con Xiaojin, no necesita preocuparse demasiado por ese demonio Shadow Blade por el momento. Sin embargo, no se atrevió a apostar que Xiaojin podría matar a la otra parte antes de que el demonio Shadow Blade se escabullera y lo matara. Xiaojin se tragó la cabeza de esa criatura de nivel 4, por lo que su fuerza debería haber aumentado mucho, ¿verdad? Pensó Lilu en secreto, pero no tenía pensamientos profundos en su corazón. Shadow Blade Demon es el más rápido entre los demonios de nivel 3. ¿Es una cuestión de vida o muerte, eh, y si estoy realmente muerto? Pensando en esto, Lilu simplemente comenzó a usar la técnica de restricción que había aprendido durante los días en que comenzó a practicar en Warcraft Forest, y al mismo tiempo con el uso de su propia base de maná, abrió los porros de su cuerpo, dejó de respirar por las fosas nasales y secretamente usó los porros para inhalar aire. El pecho de Lilu ya no sube y baja gradualmente, y su respiración es extremadamente débil. El demonio de la hoja de las sombras del reino de las sombras ya se había tragado un monstruo de tentáculo deformado en este momento, sus ojos se iluminaron con una luz negra y la apariencia de Lilu apareció frente a él. En su horrible rostro, un par de pupilas verticales se encogieron, y vio al escarabajo que seguía volando alrededor de Lilu como un fantasma y rugió de ira. Pero luego, cuando vio a Lilu que ya no respiraba, sus ojos mostraron una mirada extremadamente astuta y codiciosa, y esperó en silencio en su lugar. Se creía que después de un tiempo, después de que el maestro muriera por completo, sus gusanos espirituales también desaparecerían. Este tiempo no será largo. Como demonio, la herencia en la memoria comprende claramente todo esto. Después de un cuarto de hora, el escarabajo dorado todavía no se fue volando, y el demonio de la hoja de las sombras parecía impaciente, pero instintivamente, le tenía un poco de miedo a este insecto. En su memoria, vagamente recordado, un señor demonio extremadamente poderoso había sido arrancado de su cabeza por este tipo de insecto que era muchas veces más grande, pero el pequeño insecto frente a él no parecía tan... mirada poderosa, Shadow Blare Demon está luchando en su corazón. La razón por la que puede alcanzar esta altura en este mundo es que además de cazar continuamente monstruos monstruosos en el reino de las sombras para mejorar su fuerza, su propia precaución también es un factor muy importante. Solo espera, el humano está completamente muerto y el insecto se irá volando. Así lo pensó, y le tomó más de 10 minutos, pero el maldito escarabajo todavía no parecía volar. En el overworld, la velocidad de recuperación del hilo también se ha ralentizado debido a la técnica de restauración del aliento y la respiración de poros, pero después de media hora, entiende claramente que el demonio Shadow Blare realmente está esperando que muera por completo. Simplemente, detuvo temporalmente la capacidad de recuperación de la sangre de los dioses. Este es un truco para forjar la sangre de los dioses. Lilludo lo entendió muy temprano, para detener el ejercicio de forjar la sangre de los dioses. Dioses en el tiempo de tener la carga sobre el cuerpo físico. En el reino de las sombras, este demonio de la hoja de las sombras solo quería atravesar el espacio, pero a través de una pequeña grieta espacial, el aura humana transmitida débilmente desde el mundo principal parecía debilitarse mucho a la vez, y dudó de nuevo. Y Xiaohin simplemente se convirtió en un hilo dorado y voló hasta que estuvo a punto de atravesar el vacío del espacio, se detuvo por menos de un segundo y se fue volando. El demonio Shadow Blare vio que la respiración del hilo se redujo enormemente, y luego miró a Xiaohin como si hubiera descubierto algo en ese momento, y luego se detuvo con cautela. En este momento, un sonido en la distancia atrajo la atención de este Shadow Blare Demon. Hay un monstruo carnívoro deformado allí, caminando hacia él paso a paso, mientras lo comas, tu energía recuperará su apogeo. Miró irónicamente a Xiaohin a través de la barrera espacial. Mientras recuperara completamente su energía y estimulara su propia sangre diabólica, definitivamente no perdería ante este error de velocidad. El demonio de la hoja de las sombras movió, resolvió al monstruo carnívoro deformado de dos en dos y comenzó a devorarlo. Señor del mundo, Lilubo se había recuperado por completo de sus heridas en este momento, pero en este momento, una luz azul brilló y una hermosa figura apareció a su lado. La tez de Lilubo cambió drásticamente, esta persona no es otra, sino Yumen. Al momento siguiente, estaba a punto de ponerse de pie, pero una figura oscura brilló detrás de Yumen, y una princesa negra pasó por su cuello www.milnovel.com La expresión de Yumen se congela en este momento. Agarrándose el cuello que constantemente chorreaba sangre, Yumen se tambaleó hacia adelante unos pasos y se sumergió en los brazos de Lilubo que acababa de levantarse. Mirando a la chica que seguía mordiendo sangre en la boca. No hubo otras expresiones adicionales en el rostro de Lilubo, sus ojos se volvieron de un color escarlata y se convirtió en un gigante de oro púrpura de cuatro metros de altura bajo un rugido de elevarse hacia el cielo. Yo. Quiero. Tú. Muere. Ah. Con un largo rugido hacia el cielo, el suelo instantáneamente se agrietó, y un anillo de ondas de choque se extendió en todas direcciones, y los escombros fueron seguidos por ondas de energía incomparable. Agitó y luego se convirtió en polvo y se dispersó. En este momento, el Shadow Blare Demon en el lado opuesto no podía mover su cuerpo incluso si estaba asustado por la presión, y finalmente mostró una mirada extremadamente aterrorizada en su rostro feroz. Muerto. Sin esperar a que Xiaohin comenzara, Lilubo apareció frente al Shadow Blare Demon como un teletransportador, y la sombra del puño púrpura cayó de la cabeza del Shadow Blare Demon como un martillo gigante. El espacio se estancó repentinamente y el suelo se hundió más de diez metros de la nada. En el momento siguiente, antes de que el puño de Lilubo tocara al demonio de la hoja de las sombras, el demonio se convirtió en un charco de carne y cayó al suelo hundido como una bala de cañón. Mató al demonio Shadow Blare, pero Lilubo se quedó allí en blanco, tambaleándose, volviendo a la normalidad, caminando lentamente detrás de él. Al mirar a Yunen que había perdido la voz, pensando en sus diversas aventuras en el reino secreto de Vientiane, la figura de Lilubo se volvió cada vez más solitaria. Él, que nunca había llorado amargamente en este mundo extraño, finalmente no pudo contener las lágrimas, como un dique para una inundación, un aullido desgarrador que resuena entre el cielo y la tierra. Lilubo se arrodilló en el suelo manchado de sangre, el dolor en su corazón casi lo traga. Parece que todavía te preocupas por mí. De repente, una sensación de horror se apoderó del corazón de Lilubo, y toda la persona pareció explotar, saltando a un lugar a diez metros de distancia. No muy lejos de él, Yunen estaba allí intacto, pero su rostro estaba un poco pálido, como si estuviera consumiendo maná en exceso. Y la sangre en el suelo y el cadáver de Yunen brilló con luz blanca y se convirtió en una muñeca de metal, que se rompió en un instante. Así es. Como el despertador de la sangre divina de las alas de Fénix, es decir, el evolutivo que el diablo llama, ¿cómo podría no haber brujería que salve vidas? Lilubo negó con la cabeza y sonrió con autodesprecio. Pero en ese momento ya tenía a Wumeyer y no podía seguir luchando con el difícil tema del amor de los niños. Chica Yunen, no esperaba que vinieras aquí después de un tiempo, Lilubo finalmente sofocó una frase tan vergonzosa. Uf. Yunen sonrió mientras los ojos de Lilubo estaban esquivando. En un instante, fue como una flor de durazno floreciendo, como una rosa esperando a ser recogida, hizo que la gente la mirara, y no pudo evitar sentir las ondas en su corazón. En unos años, ya no se puede decir que la niña originalmente joven y hermosa sea Shenzhou Luoyan y Shuyuexu Uahua. Los dos se miraron por un momento, Yunen parecía un poco enojado y ella se acercó a Lilubo en un instante. Esta velocidad. Se sobresaltó Lilubo, y luego se retiró de su apreciación y miró de arriba abajo a la mujer familiar y desconocida frente a él. ¿Por qué tu nivel de evolución es tan grande? Casi dos personas dijeron esta frase al mismo tiempo. El propio Lilubo tiene muchas aventuras. Es justo decir que el linaje evolutivo alcanza el cuarto nivel, pero ¿qué demonios es el aliento del linaje evolutivo de tercer orden de Yunen? Habla tú primero. Los dos dijeron estas palabras al mismo tiempo en un entendimiento tácito. Yunen le dio a Lilubo una mirada pálida y dijo. Después de regresar a la universidad, mi madre, o no, el decano sintió los cambios en mi línea de sangre. Después de que le conté nuestra experiencia en detalle, el patio el presidente inmediatamente llamó a la reunión de la academia. Al escuchar las palabras de Yunen, Lilubo entendió gradualmente por qué esta chica era tan poderosa. Después de convertirse en un evolucionador, despertar la venganza es básicamente una certeza. Con el suministro de recursos en todo el país, Yunen se vio obligado a practicar duro por el decano. Después del nivel de caballero, alcanzó y superó, y pronto se convirtió en un caballero de la tierra. Al mismo tiempo, el nivel del mago también mejoró constantemente debido a la evolución de la línea de sangre y alcanzó el nivel del mago de segundo orden con la ayuda de pociones. Incluso cuando Lilubo le preguntó, su poder mágico resultó ser más del 40%. Después de escuchar la alegría de Yunen por su experiencia, Lilubo pudo ver que disfrutaba mucho los momentos consigo misma. El estado de ánimo también se vuelve extremadamente complicado en este momento. Después de organizar el lenguaje, Lilubo le contó a Yunen en detalle sobre lo que sucedió a lo largo de los años, pero no mencionó la cuestión de mezclar maná y venganza. Al escuchar la historia de Lilubo, Yunen parecía estar lleno de estrellas titilantes, en este momento, la imagen parecía haber entrado en el mundo de los cuentos de hadas. En este momento, Lilubo tenía un corazón afilado, pensando en la famosa canción de Wang Lian cuento de hadas de la vida anterior, y el dulce canto resonó suavemente en los oídos de los dos. Olvida cuánto tiempo es. Nunca te volveré a ver. Quiero contarte la historia de mi aventura. Esperé mucho tiempo, pero esperando una soledad sin fin. Salí de la oscuridad solitaria y comencé una nueva aventura. Sueño con ser como en un cuento de hadas. Te veremos de nuevo. Tal vez no entiendas. Empiece con nuestra aventura. Somos los únicos. Quería estar en un cuento de hadas. El ángel que amas. Manos abiertas. Conviértete en alas para protegerte. Pero el diablo extendió su espada. Traspasó tu corazón ferozmente. Tú me lloras. Las cosas en los cuentos de hadas son mentiras. Debes convertir este mundo en lo que dice el cuento de hadas. Purifica los pecados del mundo entero. Seremos como en un cuento de hadas. La felicidad y la alegría es el final. Después de que Liludo cambió la letra de la canción y la cantó en una versión mundial diferente, Yumen se quedó paralizado e inmediatamente enterró la cabeza en los brazos de Liludo. Los dos permanecieron allí durante mucho tiempo antes de separarse. Liludo se sintió sin palabras en su corazón. Originalmente, quería seguir la letra y expresar que quería concentrarse en purificar el mundo y no quería hablar con ella sobre el amor de sus hijos, pero ahora, al ver la apariencia cariñosa de Yumen, simplemente robó su corazón. Y, Liludo quería decir algo, Yumen lo interrumpió. Deja de hablar, vamos. Pronto, los dos se pusieron de pie. Se fue volando a la distancia. Después de un tiempo, varias sombras de hombres lagarto en la distancia se fueron rápidamente de aquí. Después de que estos hombres lagarto regresaron a la arena, dijeron en voz alta. El enfoque del jefe es correcto, ese humano, sobrevivió bajo la trampa del diablo, ese tipo de bomba vil es suficiente para matar a una potencia de nivel 4. Pero sobrevivió y mató. El demonio. Deberíamos elegir un nuevo jefe e ir a la base humana para expresar nuestra lealtad. Para la gloria de la tribu. Por el poder real. En este momento, toda la tribu de personas lagarto hervía. Liludo y Yumen no sabían esto, estaban en una cueva, discutiendo el siguiente paso. Hombre lagarto, me temo que sería una pérdida de tiempo volver, pero no importa. Hay decenas de miles de hombres lagarto en la primera línea. Han sido transformados por nuestros aprendices de magos y se han vuelto adictos a el poder del orden. Deja que el mal. Si puedes seducirlos, nunca te engañarán fácilmente. Entonces, el lado enano se ha convertido en el centro de nuestra acción. Liludo reflexionó por un momento, luego dijo. Al escuchar sus palabras, Yumen asintió repetidamente, sin palabras adicionales. Oh. Dije, tú también eres el futuro de la Academia Mágica de todos modos, ¿puedes hacer algunos comentarios constructivos? Dijo Liludo en silencio, viendo a Yumen como si lo que dijiste fuera lo que dijiste. ¿Qué más puedo decir? Para nosotros, los magos, la fuerza es lo más importante. Tome mi títere suplente como ejemplo. Después de gastar algunos recursos para refinarlo, imprimirá una gota de mi sangre y un rastro de poder espiritual. En el momento crítico. Puedes bloquear el golpe fatal para mí. O mejorar tu fuerza y dejar que esos enanos sucumban ante nosotros. Yumen agitó su puño, poniéndose de pie como una novia salvaje. ¿Sigues siendo un mago? Liludo miró la escultura de arena de Yumen y no podía creerlo. Cortar www.minovel.com entonces, ¿qué dices? Yumen se sentó con desdén, sacó un trozo de barbacoa y se lo comió. De acuerdo, no puedo discutir nada con un entusiasta. Liludo dijo que no podía discutir más, se puso de pie y los dos volaron fuera de la cueva y escaparon al cielo. Oye. ¿A dónde me estás llevando? Yumen preguntó rápidamente mientras volaba. Liludo miró la belleza de la escultura de arena y dijo. ¿No dices que todo depende de la fuerza? Vayamos a los enanos y compitamos con ellos, pero no maná, sino tecnología. ¿Tecnología? Yumen no pudo entender el significado de las palabras de Liludo, pero no preguntó mucho, pero se quedó en silencio después de pronunciar estas dos palabras. Los dos volaron todo el camino y gradualmente vieron enanos esparcidos alrededor de un metro de altura, portando rifles pacifistas de vidas anteriores, caminando en grupos hacia una cueva. Li y Wu se miraron, la forma de su cuerpo cambió por un tiempo, y en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron en dos enanos de aproximadamente un metro de altura y se acercaron con una sonrisa. En un cementerio salvaje, tres fantasmas de tres metros de altura estaban sobre un altar. Todos tienen dos curvas en la cabeza, dientes afilados y caras escuálidas, dos alas canosas en la espalda y dos cascos ardiendo con llamas de color verde oscuro bajo sus pies, y miran fijamente a un grupo de personas lagarto frente a ellos con ojos escarlata. Si Liludo estuviera aquí, definitivamente sería capaz de reconocerlos. Estas tres figuras son exactamente las que se muestran en el manual de monstruos. Los demonios vampiros legendarios, los vampiros originales y los no muertos fueron transformados por estos demonios en humanos y otras criaturas. Entonces, ¿arruinaste el asunto? El demonio vampiro que estaba en el extremo izquierdo miró a los treinta hombres lagarto y dijo con frialdad. Mi señor. Por favor, danos otra oportunidad. Mientras aumentemos nuestra fuerza esta vez, definitivamente no te defraudaremos. El hombre lagarto que estaba a la cabeza se estremeció y dijo rápidamente. Al escuchar las palabras, el fantasma demonio vampiro de la derecha no estaba tan frío como el fantasma vampiro de la izquierda, pero con gracia le dio una palmada en el hombro al hombre lagarto con su brazo ilusorio y dijo con Shun. Morm, no tienes la culpa de esto. El segundo incidente. Incluso no esperábamos que ese niño sobreviviera a ese tipo de explosión. Incluso enviamos al demonio Shadow Blade de nivel 3, y no pudimos ayudarlo. En este momento, el demonio del medio comenzó a hablar. Bueno, ya que quieres poder, ¿por qué molestarte con tu propia identidad de linaje y beber la sangre sagrada de nuestra raza? Definitivamente te ayudará a obtener un poder inimaginable. Esos seres humanos que quieren luchar contra ti son como sus antepasados. Bajo nuestro gran poder. Las palabras del demonio parecían extremadamente tentadoras, y cuando las palabras cayeron, las ondas se agitaron en el vacío, barriendo las cabezas de estos hombres lagarto. Inmediatamente después, estos hombres lagarto miraron el charco de sangre detrás del altar como si hubieran bebido un estimulante, se derramaron y comenzaron a beber. Después de una hora, cada una de estas lagartijas había sufrido tremendos cambios, sin mencionar la aparición de escamas en sus cuerpos, su estatura era más de un metro más alta, sus ojos eran escarlatas y sus deseos sedientos de sangre eran indudablemente evidentes. Así es. Ve a la cueva a 15 kilómetros de distancia. Hay miles de enanos. Fueron capturados por los chacales que se refugiaron en nosotros. Ve a devorarlos a todos, y luego drábalos con la piedra de fotolitografía y envíalos. Ir a la mazmorra del enano. Al ver los cambios de estos hombres lagarto, el demonio en el medio estaba muy satisfecho. Pronto, estos hombres lagarto rugieron y desaparecieron frente al altar. En este momento, los tres demonios vampiros miraron hacia atrás y hablaron entre ellos. Lord Hildario, ¿por qué no dejan que propaguen la plaga directamente en la tribu de los hombres lagarto, así que no sería mejor controlar a los hombres lagarto mutados para atacar al grupo de gnomos que no cooperan en absoluto con nosotros? Demonio parecía un poco confundido, y respetuosamente le preguntó al demonio en el medio. Incluso si esos hombres lagarto derriban la mazmorra del enano, esos enanos no cooperarán con nosotros, y ya sea que beban nuestra sangre sagrada o los hombres lagarto que no han bebido, todavía no pueden romper la maldita luz de la luna después de todo. La barrera colocada por la diosa. Si lo hace, perderá nuestro gran negocio. El demonio vampiro llamado Hildario en el medio miró a los subordinados a su alrededor y dijo a la ligera. Pero Lord Hildario, esos inteligentes gnomos, ¿puedes creer el contenido de la piedra de la sombra? Su sabiduría no es inferior a la sabiduría de nuestro clan Natrecim. En este momento, el demonio de la derecha estaba un poco preocupado. Dijo. No necesitan creer, pero solo necesitan dudar. La sospecha y la duda son los mejores medios para intensificar las contradicciones. Además, acabo de lanzar un hechizo que erosiona el alma al principal hombre lagarto de todo el mundo. Creo que lo hará no tardaré. Se convertirá en mi clon. De esta manera, personalmente intensificaré sus contradicciones, y seguramente perseguiré a estos enanos paso a paso, encontraré la manera de abrir la barrera de la piedra de bendición de protección colocada por la diosa, y luego envía una poderosa sombra. El blare demon los siguió, jajajajaja. Al mismo tiempo. Lilubo y Yumen están ingresando al equipo de enanos. Para su sorpresa, a diferencia de los hombres lagarto, su idioma es una lengua franca muy auténtica, pero suena como un gallo que solo se pellizca alrededor del cuello. Fuerte y afilado. Después de entrar en la cueva, los dos y algunos otros enanos entraron en una plataforma de ascensor. Sobrepeso. Sobrepeso. Había una deslumbrante luz roja en la plataforma del ascensor, y una aguda voz femenina enana se escuchó. La plataforma elevadora parecía un producto de metal, con un rastro de luz eléctrica brillando, lo que le recordó a Lilubo el ascensor de su vida anterior. Después de caminar por los cuatro enanos, la plataforma del ascensor bajó. Lilubo y Yumen descendieron al fondo como se esperaba. Lo que llamó su atención fue una ciudad subterránea con poca luz. Aquí se construyeron casas bajas y hombres armados las patrullaban constantemente. Cuando salieron del ascensor, eran diferentes. Transformación. Vi una serie de runas plateadas iluminadas bajo sus pies, y bajo el destello de luz, se volvieron de un color carmesí. Alarma, encontré a un pretendiente. En este momento, un sonido mecánico sonó desde las casas circundantes, y uno a uno los enanos armados con armas rodearon a Lilubo y Yumen. «Levantad la mano, dos hombres lagarto malolientes». Gritó un enano líder que sostenía un rifle y apuntaba a los dos. Yumen sólo quería hacer algo, pero Lilubo detuvo. «Creo que lo has entendido mal. No somos gente lagarto, sino tus parientes cercanos, los humanos», dijo Lilubo con una sonrisa, mientras la forma de su cuerpo brillaba con luz azul, convirtiéndose en la apariencia original. Al ver esto, Yumen dijo el hechizo en su boca, cancelando el efecto de transfiguración. En este momento, toda la luz roja en el suelo se disipó y se volvió plateada. «¿Son ustedes esos grandes enanos?», exclamó uno de los soldados enanos, al ver la aparición de Lilubo y Lugo. En este momento, el rostro del capitán enano se enderezó, y le dio una palmada en el hombro al soldado, y dijo. «Preste atención a su identidad, cabo». «¿Está bien, dónde lo mencionamos?» «Oh, sí. Dos intrusos, usted chicos. Deben venir conmigo y decirme su propósito». Lilubo asintió y dijo. «Sí, esta vez vine a hablar con Suban sobre la cooperación». «¿Cooperación? No creas que no lo sé. Ayudaste mucho a los hombres lagarto. Los hombres lagarto en la línea del frente no tienen ningún miedo a nuestras armas». Exclamó el capitán enano con una expresión de enojo en su rostro. «¡Dios! ¿Cómo es que esos hombres lagarto no son los mejores soldados para resistir a los no muertos? ¿No estarías más seguro sin ellos?» Le dijeron amablemente Lilubo y Yumen mientras seguían al capitán enano. «¡Uh! Es bastante razonable, pero no puedes deshacerte de la sospecha de robar nuestros secretos militares. Debes ser interrogado». La voz de polla única del capitán Duarte hizo que Yumen se enojara mucho y golpeara una casa. La casa parece estar hecha de yaoyan negro. Incluso si este tipo de roca es un caballero de tercer orden, no es tan fácil ser destruido con un puñetazo, pero, con un estallido, toda la casa está en un pocos minutos bajo la mirada de un enano, no solo se derrumbó, sino que también se hizo añicos en un gran trozo. «Las artes marciales». Y B. Lilubo se sorprendió, mirando las casas destrozadas en innumerables pedazos, pudo ver la naturaleza de las artes marciales en las manos de Yumen. Destruir o aplastar, definitivamente hay una de las dos propiedades, esta última tiene una mayor probabilidad. Varios enanos se congelaron en el acto de inmediato, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Lilubo miró a Yumen sin palabras, volvió la cabeza y le dijo al capitán enano. «Está bien. Somos lo suficientemente fuertes como para matarlos a todos, pero no lo haremos. Como dije, vine aquí hoy solo para hacer las paces. ¿Conoces a tu rey, después de todo, nuestras dos razas siguen siendo parientes cercanos?» Los dos rápidamente obligaron al capitán a ver a su rey, Mkajé. Mkhill parece más un erudito calvo con un par de anteojos, pero los músculos de su cuerpo son muy sólidos. Las fluctuaciones vengativas están en el medio del estado de segundo orden, pero lo que más preocupa a Lilubo es el que está detrás de él. El mosquete especial, con piedras mágicas insertadas, parece ser una creación que combina tecnología y magia, lo cual es muy extraordinario. «Dijiste, ¿estás aquí para ayudarnos?» La voz de Mkajé parecía un poco más normal, pero Lilubo creía firmemente que era solo un poco normal, y definitivamente no podía salir de la categoría de la voz de gallo. «Sí, rey Mkajé». Lilubo se sentó en una silla, sorbiendo sin escrúpulos el té de un enano, y dijo a la ligera. «¿Qué escuché, un tipo que ayudó a nuestros enemigos mortales hombres lagarto a volverse invulnerables?» «¿Dijo que estaba aquí para ayudarnos?» «¿Quiere cooperar con nosotros?» «Esta es la broma más fría de todas. Ven a despedirte». La voz de Mkajé cambió al esta vez, y era incluso más enano que el capitán enano hace un momento. Yumen estaba a punto de tener otro ataque, pero Lilubo agarró su mano con fiereza y le guiñó un ojo, y los dos se fueron rápidamente de aquí. Después de que los dos se fueron, entró un enano joven. «Padre, ¿por qué tratar de cooperar con ellos? Este enano parece tener sólo 18 o 19 años, pero su baja estatura todavía se parece más a un niño». Mkajé sonrió y dijo. «Gil, hija mía, todavía tienes mucho que aprender. ¿No traté de cooperar con ellos ahora mismo? Padre, ¿quieres decir que los tentaste, no son los brutales monstruos vivientes de la gente lagarto?» Dijo Gil de repente, sus ojos brillaron. «Parece que has heredado muy bien mi sabiduría, vete. Ponte en contacto con ellos y ve si podemos negociar lo que queremos. En cuanto a formar una alianza con ellos, tenemos que observar por un tiempo», dijo Mkajé. Su mano hizo un gesto ágil para que se pusiera a trabajar rápidamente. Gil asintió con la cabeza, sus ojos se pusieron en blanco, emitiendo una luz sabia, como si hubiera pensado en un plan. Después de que Lil Uyo y Yumen dejaron la habitación donde estaba Mkajé, algunos soldados enanos no los avergonzaron, pero un enano se acercó sigilosamente. «Invitados de lejos, tengo productos novedosos aquí, ¿quieres comprar alguno? Prometo que te enamorarás de ellos». Este enano usa un sombrero redondo y lleva una mochila. Se parece más a un miembro del MLM organización en la vida pasada. Lil Uyo sonrió, no se negó, pero le dijo a Shundi. «No sé, ¿qué estás usando a cambio de bienes aquí? Conocimiento, comida y minerales, por supuesto que las monedas de oro de nuestro enano están bien, pero parece que ustedes dos no deberían tener este tipo de monedas de oro». Mientras hablaba, el enano sacó una moneda de oro redonda con un grueso medio y un borde delgado. Se estremeció frente a los ojos de Lil Uyo. «Está bien. Yo uso, conocimiento». Lil Uyo pensó por un momento y dijo a la ligera. El enano que llevaba una mochila se sorprendió cuando escuchó las palabras y dijo «Es un visitante raro. Si es conocimiento de mago, no lo necesitamos aquí». Debido al cierre a largo plazo por parte de los monstruos externos, los recursos aquí no son suficientes para hacer crecer a nuestros magos, pero otros conocimientos son otra cuestión». Lil Uyo asintió con la cabeza, un «apretó su barbilla con los dedos», reflexionó por un momento y dijo «Mi conocimiento es precioso. Creo que si te lo doy, te hará una fortuna, pero, ¿sus productos realmente valen este precio?» «¿Mi carga?» «Jaja, es ridículo. La carga de mi cardan es la más famosa de toda la mazmorra de Mkayen». «Mira», Kadam sacó el mismo objeto mientras hablaba. Lil Uyo y Yumen los colocaron frente a ellos. Lil Uyo miró el mismo artículo y tuvo un juicio general en su mente. «Estos artículos son algunos productos eléctricos extremadamente toscos, linternas, baterías, barras luminosas y algunos fuegos artificiales. Parece que a excepción de estos fuegos artificiales. Tus cosas no tienen ningún valor para mí», Lil Uyo fingió escanear cuidadosamente por un momento, y dijo a la ligera. «Estos fuegos artificiales son los más famosos de toda la mazmorra. Cuando se encienden, son muy hermosos. Si quieres, tienes que intercambiar conocimientos del mismo valor». Kadam se alegró al escuchar esto. «Rara vez vende algo». Pero frente a él. Estos dos extraños se enamoraron de sus bienes. Lil Uyo miró estos fuegos artificiales www.milnovel.com, recordando la superpólvora producida en experimentos químicos anteriores, miró al enano frente a él y dijo. «¿Puedes escribir con un bolígrafo, verdad?» «Por supuesto, amigo mío, todos los enanos aquí aprenden palabras y conocimientos gratis desde que nacen», dijo Kadam sin pensar. «Eso es bueno, puedes sacar el papel y las notas». Lil Uyo asintió y lentamente explicó el método para hacer pólvora moderna en la vida pasada. Si se hace correctamente, será un cristal amarillo. Es un explosivo fuerte. Comparado con su mosquete, es simplemente la diferencia entre un artefacto y un juguete para niños. Después de que Lil Uyo terminó todo el conocimiento relevante, ya habían pasado ocho horas. El enano tomó una gran pila de papel llena de palabras y la puso en su mochila, ignorando todos los bienes en el suelo, y salió corriendo. Yumen había estado al lado de Lil Uyo todo el tiempo. Después de escuchar la explicación de Lil Uyo de todo el conocimiento, Yumen lo miró con una mirada de monstruos, sus ojos evasivos. Uh, antes de convertirme en aprendiz de mago, un anciano y yo aprendimos conocimientos durante un tiempo. No esperaba que fuera similar a este tipo de método de producción de pólvora. «Oye, dijiste que era una coincidencia». Lil Uyo solo pudo decir esto vagamente. Sacó una carpa y entró. En el cementerio salvaje anterior, Moru regresó lentamente aquí con docenas de hombres lagarto, llenos de fanatismo en sus ojos, y miró el altar vacío frente a él. El altar pareció sentir la respiración de Moru, la energía vil verde oscuro brilló, y las lagartijas alrededor de Laura se distorsionaron y se arrodillaron. «Capitán Moru, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi fuerza está perdiendo tan rápidamente?» Un hombre lagarto con su carne y sangre disminuyó rápidamente, dijo con una expresión nerviosa. Los cambios que le sucedieron a este hombre lagarto también le sucedieron a otros hombres lagarto, excepto a Moru. Moru lo miró con indiferencia, sin decir nada, sólo una luz verde oscura brillaba en el altar desde la distancia. La energía maligna del altar se liberó de inmediato, y los cuerpos de los hombres lagarto circundantes se secaron rápidamente y rápidamente se convirtieron en pedazos. El cuerpo flaco cayó al suelo. Moru inhaló profundamente la ondulante energía vil a su alrededor, y el altar pareció tener una respuesta, una fuerte energía vil salía del altar una tras otra, vertiéndose en el cuerpo de Moru. La respiración de Moru también se elevó de manera constante. Cuando todo terminó, Moru fue redimensionado a un hombre lagarto normal, y toda la persona no dejó escapar ningún aura, al igual que un hombre lagarto extremadamente común. En ese momento, la luz brilló en el altar y reapareció el fantasma de Dildario. ¿Cómo van las cosas? Dildario asintió satisfecho mientras observaba los cambios de Moru, y preguntó. Ja ja, ja 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 una voz baja y aterradora salió de la boca de Moru. No respondió a Dildario, sólo se rió salvajemente, ondeando con una ola de energía vil, y su cutis estaba casi loco. Parece que te has tragado el alma de este cuerpo. Muy bien Dildario miró a Moru riendo salvajemente, y luego de confirmar el estado de Moru, dijo a la ligera. U. Consumiste la mitad de la energía vil original antes de romper la barrera del espacio y enviarme a este cuerpo. ¿Cómo podría no ser capaz de tragarme el alma de un insecto? Incluso tu clon, aquí estoy. Menciona que eres tan cauteloso que eres cada vez menos como un demonio. Moru resopló con frialdad, no sólo no tenía ningún respeto por su tema, sino que gritó. Ya que has separado mi alma demoníaca, no vuelvas. Te doy libertad. No tienes que usar mi estilo de hacer las cosas como excusa de que no quieres volver a mi alma señorita en el futuro. Simplemente conquista este plano y resuelve al rey demonio. Fen, la forma de ser ascendido a Dios demonio es nuestro objetivo final. Dildario no tenía ningún enojo, sólo dijo esto con calma. En ese caso, quita la huella de mi alma ahora. Dijo Moru con los ojos entrecerrados cuando escuchó las palabras. Está bien los ojos fantasmas de Dildario brillaron con una luz escarlata, y un vil verde oscuro brilló desde el altar, hundiéndose en la frente de Moru. Inmediatamente, Moru respiró hondo y dijo lentamente. Espera mis buenas noticias. Un mes después, una pequeña cueva se llenó de cadáveres de hombres lagarto, uno de los hombres lagarto parecía no haber muerto del todo, con sangre saliendo de su boca y su cuerpo estaba cubierto de heridas disparadas por un rifle. En ese momento, un hombre lagarto entró y rápidamente se acercó a él y le dio una botella de poción curativa. ¿Qué pasó? Preguntó rápidamente el hombre lagarto. El hombre lagarto gravemente herido estaba jadeando violentamente, pero con la ayuda de pociones curativas, se recuperó gradualmente. Con una expresión sombría en su rostro, gritó. Son los malditos enanos. Nos atacaron. Eran las cuevas a las que entramos temporalmente, pero no esperaba ser atacado por estos humildes cabrones de inmediato. Quiero venganza. Hermano, fui dividido por estos enanos, ah. Quiero venganza. El hombre lagarto rugió y salió corriendo tan pronto como se recuperó. A los pocos meses, la escena en la que los hombres lagarto y los enanos se emboscan y se matan entre sí comenzó a presentarse, pero los hombres lagarto se volvieron cada vez más locos y gradualmente comenzaron a tomar una ventaja abrumadora. Este día. En la mazmorra de Mkayen, Lilu se sentó con un joven enano. Después de hablar durante casi una hora, él y Yumen salieron de la mazmorra, transformados en dos enanos, seguidos de la caza de las bestias y su transporte. Se han desarrollado nuevos mosquetes y pólvora con la ayuda de Lilu, pero la eficiencia de producción es muy baja y sólo pueden ser utilizados por estos guardias enanos. Pero aún así, también llegó a un acuerdo preliminar con el hijo de Mkibukie, Gil. En el enfrentamiento entre el enano y el hombre lagarto en los últimos meses, el enano ha sido sacrificado con frecuencia. Durante este periodo, Lilu incluso informó en secreto a varios decanos y les pidió a los magos que llevarán a cabo una investigación simbólica. No investigue ningún resultado. Deje que estas personas lagarto continúen haciendo daño a estos enanos, para que puedan preguntar por sí mismos. Proceder al siguiente paso de cooperación. Pero llegó la noticia de que Anda y Zhao fueron personalmente, y realmente no encontraron la más mínima anomalía. Incluso la gente de los lagartos quería entretenerlos, pero cortésmente se negaron. Después, le contaron personalmente a Lilu sobre esta cosa extraña, incluido el hecho de que los hombres lagartos se habían disparado en fuerza sin ningún daño al aura de los monstruos y la vitalidad. En este momento, Lilu sintió un dolor de cabeza. Obviamente, el lado del diablo envió a un maestro. Él y Yunen tuvieron que hacer su propio trabajo de seguridad. Su misión es muy simple, han estado escoltando al equipo a esperar que el desarrollo exitoso del avión de vapor y la fuerza de estos guardias aumente, y pueden partir con confianza. Durante este periodo, Lilu solo anotó algunos conocimientos generales de física y química en su vida anterior. El príncipe Gil había logrado grandes avances en sólo tres meses. Claramente le dijo que el plano mágico siempre y cuando la única falta de este tipo de los aviones son tecnología de fuente de energía, se garantiza que se desarrollará pronto. El lado de Lilu utiliza este conocimiento y el suministro de los recursos de entrenamiento de los guardias enanos a cambio del apoyo de la fuerza aérea enana en el futuro. Las dos partes también llegaron a una cooperación preliminar. Dos meses después, los hombres lagarto hicieron otro ataque furtivo, pero después de escapar con muchas bajas, nunca volvieron a atacar al enano. Parecía que la crisis se había levantado temporalmente. Conociendo el extraordinario poder del demonio detrás, Lilu, naturalmente, no se atrevió a ser descuidado y continuó llevando a cabo el trabajo de seguridad con Yumen. Efectivamente, un mes después, los dos equipos enanos fueron atacados nuevamente, pero esta vez, incluso si Lilu y Yumen hicieron disparos separados, aunque los hombres lagarto fueron rechazados, el lado enano también pagó un precio extremadamente alto. Casi la mitad de los guardias enanos fueron destruidos. En este momento, Lilu tuvo que darle a Gil más conocimiento sobre la pólvora y permitirle desarrollar un arma más poderosa. Después de desplegar las nuevas armas, los hombres lagarto se detuvieron por un tiempo, pero luego volvieron a masacrar a los guardias enanos como se esperaba. Para seguir cooperando, tenía que seguir dándole a Gil métodos de refinación de pólvora más potentes. Pero luego, después de varios ataques consecutivos de los hombres lagarto, todos terminaron a un alto precio, incluso después de más de un mes, atacaron cuatro veces más, casi completamente destruidos por las superarmas del enano. Pero en los ataques posteriores, las dos partes pelearon de un lado a otro, y finalmente todo volvió a la normalidad. ¿Estos hombres lagarto, por qué han desaparecido recientemente? En este día, Lilu se sentó solo en una silla en la tienda, mirando los periódicos recientes, murmurando para sí mismo, golpeando la mesa con los dedos, perdido en sus pensamientos. Pero en este momento, Gil corrió con una mirada de emoción. Lilu miró su expresión y estaba encantado. Obviamente, la investigación de este enano ha hecho un gran progreso. Tan pronto como entró en la gran tienda de Lilu, Gil no podía esperar a gritar. «Hermano Buyuan, amigo mío». Finalmente, la investigación ha llegado al último paso. Pero hay un pequeño problema, «Uh, soy Sight que nuestro avión carece de una parte extremadamente importante del método de fabricación». Lilu asintió cuando escuchó las palabras y dijo. «Dime». Gil tomó un sorbo del té que había en la mesa, suspiró y dijo casi gritando. «No mencionemos esto, adivina qué encontramos en esa ruina». «Sí. Eso es, fue cuando estábamos charlando, te di la mención. Resultó ser la entrada a un tesoro dejado por el último rey enano, lleno de antiguas tecnologías perdidas». «Está bien. Para abreviar la historia, es extremadamente difícil para nuestra gente incluso entrar por la entrada del tesoro. Hay muchos robots mágicos atrincherados allí». Después de pagar un gran precio, finalmente vimos la parte que nuestro avión necesita, el colgando en el taller. El letrero pintó una enorme batería que emite luz dorada. El tono de Gil se volvió cada vez más emocionado, y al final miró a Lilu con entusiasmo. «Entonces, ¿el desarrollo de estos nuevos tipos de armas de fuego es inseparable de la exploración de las ruinas?» «Chico, parece que el propósito es muy claro. Solo quiero que te ayude a explorar toda la casa del tesoro, ¿verdad?» Lilu Gil miró con indiferencia, dijo, pero no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. «Uh, está bien. Es así. Pero piénsalo, pero la voz de Gil se elevó hasta el extremo, casi gritando. Una antigua civilización enana de ciencia y tecnología que luchó contra un ejército de demonios, incluso si fallaba. La tecnología que existe en la casa del tesoro también es tan poderosa que no podemos imaginarla. Solo necesitamos un poco para hacernos famosos en este mundo. Nuestro nombre definitivamente puede ser recitado por los trovadores en todas partes del mundo». Lilu Gil meditó en silencio, «La antigua tecnología enana debería tener materiales para reparar el reactor de energía oscura www.milnovel.com». Pensando en esto, Lilu Gil se puso de pie y dijo, «Está bien. Me has movido con éxito. Llévame allí». «Sabía que definitivamente irías. Tú y yo somos el mismo tipo de persona». Gil se rió feliz, su voz se calmó un poco y dijo, «Todos tenemos un gran interés en la tecnología, ¿no?». Lilu asintió con la cabeza, no dijo nada para refutar, pero tomó a Yumen y siguió a Gil hasta un agujero oscuro. Pronto, caminaron todo el camino a lo largo de la entrada de la cueva. Con la linterna de Gil, gradualmente vieron un radio de diez metros, un metro de ancho, exudando ráfagas de anillos de metal negro, formando un canal de radio de diez metros. Del pasaje, están llenos de escombros, como si hubieran sido excavados a mano. Al final, llegaron a una puerta de metal rota. «Oye, estoy avergonzado. Si no fuera por la tecnología de pólvora que nos diste, realmente no podríamos abrir esta puerta de aleación. ¿Lo sabías?». Para hacer estallar esta puerta, usamos la tecnología de pólvora que nos diste. La segunda vez y explotó tres veces. Cientos de veces antes de que explotara. Durante este periodo, no sé cuántos de estos anillos de hierro negro llameante han explotado. En la primera línea del bosque de madera muerta, grupos de hombres lagarto están en camino de regreso a la base. ¿Has oído? Estalló una guerra entre la tribu y el enano, le dijo un guerrero hombre lagarto al hombre lagarto que estaba a su lado mientras caminaba. «Sí. Pero no vuelvas atrás, escucha lo que dijo tu hermano». Había otros guerreros hombres lagarto al lado del sacrificio del hombre lagarto, y se acercaron rápidamente y comenzaron a escuchar. Según los magos de la base, la base ha enviado magos a la tribu para reconciliar el conflicto entre nuestra tribu y la tribu enana. Sin embargo, los dos magos descubrieron que la fuerza de nuestra tribu se ha disparado por razones desconocidas. Dijeron que estaba relacionado con a los demonios. El ejército trajo a todos los niños de nuestra raza a la base. Después de las pruebas, se descubrió que su sangre y nuestros hombres lagarto de primera línea tenían algunos cambios desconocidos. Dijo el hombre lagarto con voz ronca y con la lengua fuera. «¿Podría ser que esos demonios sean los fantasmas de nuevo?» Preguntó uno de los hombres lagarto. El hombre lagarto sacrificó una mirada al hombre lagarto y susurró. «Los magos enviados en el pasado no han encontrado nada. Escuché que estos dos magos son potencias de primer nivel entre sus lanzadores de hechizos terrestres, y los hijos de nuestra raza que tomaron el mando, rápidamente mostró tendencias tiránicas y sanguinarias, muy extrañas, así que le sugiero que nunca regrese». HMPH, chico que le teme a la muerte, volvía a la tribu. No hubo ningún cambio físico en absoluto, y esos enanos y mi tribu pelearon en el bosque muchas veces. Más de tres mil miembros de la tribu murieron en los gnomos. «Mano». En este momento, un hombre lagarto alto junto a él resopló con frialdad, su lengua rica en moco lamió la comisura de su boca y dijo con voz ronca. «No. Tengo que regresar y ver, mi hermana todavía está en la tribu». Al escuchar esto, un guerrero hombre lagarto corrió apresuradamente hacia adelante. «Yo también, mi hermano todavía está en la tribu». Otro hombre lagarto corrió hacia la tribu rápidamente. «¿Tú también vas?». En este momento, el hombre lagarto sacrificó una mirada de impotencia a los dos hombres lagarto, y preguntó a sus compañeros a su lado. «Esto. La capacidad de evolucionar recientemente todavía es un poco insuficiente. Esperaré hasta que mi fuerza sea fuerte y tenga la capacidad de resolver las cosas antes de regresar». Entre los varios hombres lagarto, uno derijo el hombre lagarto enano al hablar a través de él, la lengua rosada que sobresale no es difícil de ver que este hombre lagarto no es muy viejo, y es como un adulto. «¡Uh! Yo también! De todos modos, no quiero vivir la vida de estar a merced del diablo. Este es un punto peligroso, pero la cosecha todavía es bastante grande, asintió otro hombre lagarto. HMPH, un montón de cobardes. Escupió el hombre alto lagarto, resopló fríamente y se alejó. «¿Sacerdote Ruffer, quiere informar del comportamiento de este tipo a los magos en la base?». Preguntó uno de los hombres lagarto altos y delgados lentamente, mirando a la figura alta que se alejaba. «Un, no. Deja que la gente lagarto que es fácilmente embrujada regrese, y deja a los inteligentes, y la descendencia será más inteligente. Lo primero que hacemos ahora es proteger a las mujeres de nuestra raza en la base. Está bien. No dejes que cambien nada. Dándome la vuelta, tengo una buena charla con el líder de la raza humana para garantizar su seguridad». Ruffer se quedó en silencio por un momento, mostrando un destello de luz en sus ojos, y dijo lentamente. «Sí. Hermano Ruffer. Hermano Ruffer, te seguiremos de ahora en adelante. Está bien, sígueme, nunca te trataré mal». Algunas personas lagarto en la línea del frente regresaron a la tribu una tras otra, pero los rumores del cambio anormal parecieron desaparecer sin dejar rastro. La gente lagarto en la tribu vivía normalmente, excepto que volvían de cazar ocasionalmente, mostrándose extremadamente tristes. Emociones. Estos soldados que regresaban, después de aclarar la situación, caminaron enojados hacia la mazmorra del enano, y rápidamente lucharon contra el enano equipado con poderosas armas. Cuanto más luchaban, más coraje luchaban, parecían tener una fuerza infinita, incluso si sus cuerpos fueran penetrados en un agujero de sangre del tamaño de un cuenco, tendrían suficiente poder para romper al enano por la mitad. Pero pronto lagarto descubrieron que había un fuerte deseo de sangre en sus corazones, y sus dientes se volvieron extremadamente afilados, y se tragaron el cadáver enano que se había desgarrado en dos bocados. Este estado se desarrollaba constantemente en esta batalla, y cuando estos hombres lagarto terminaron su batalla, se despertaron y se sentaron en el suelo. «¿Cómo es esto posible?» dijo un hombre lagarto con incredulidad mirando la sangre en sus manos. Pero entonces, un hombre lagarto salió lentamente de detrás de un árbol antiguo. Miró a estos hombres lagarto con indiferencia, y su expresión era espantosa, y vio que sostenía su mano hacia estos hombres lagarto lejanos. Estos hombres lagarto ya habían sido las heridas que recuperó de repente se encendió de nuevo, y cayó uno por uno. «Tú». La última población de lagartos vomitó sangre y vio que el hombre lagarto en la distancia estaba grabando en el suelo. A través de este período de estudio en la base de primera línea, adivinó débilmente algo, pero luego su conciencia cayó en un sinfín. «Oscuridad». «La casa del tesoro de la tecnología enana perdida». Esta es la casa del tesoro de la tecnología enana antigua, efectivamente, hay algunas sombras de la tecnología pasada, un lugar plano, mirando el paisaje circundante, pensó liudo con asombro, mirando los talleres abandonados y las criaturas mecánicas y los pocos robos. A su lado, el rostro rosado de un men también mostró un toque de sorpresa. Mirando a su alrededor, toda la casa del tesoro es casi como una mazmorra, con una torre alta en el centro. En esta enorme casa del tesoro de ciencia y tecnología, la parte superior de esta alta torre es una enorme bola de cristal hecha de material desconocido, que emite un flujo constante de luz deslumbrante que ilumina toda la casa del tesoro. Junto a la torre hay un robot mágico gigante. Este robot tiene 20 metros de altura y unos pocos kilómetros de ellos. Sin embargo, las majestuosas fluctuaciones de energía y el impacto visual casi como un titán hacen que la gente lo mire. Mi corazón no podía ayuda a temblar. Frente a un poder tan aterrador, incluso el propio rinudo es sólo una hormiga. Si contiende de frente, cree que será como el rey cadáver que conoció ese día. A menos que tenga el mismo nivel de ayuda externa, de lo contrario, estuvo de pie en el lado opuesto del robot por un segundo punto. Creía que toda la persona quedaría inmovilizada por esta coerción energética, y mucho menos por la confrontación. Esto. Es sólo para morir. Lilu miró a los robots mágicos de diferentes formas alrededor de los robots altos, sintiendo sus fluctuaciones de energía, y dijo en silencio. Mirando hacia atrás, los robots mágicos que están cerca de ellos son parecidos a animales y con forma humana, pero están equipados con un barril largo, que está conectado a las profundidades del cuerpo. No es necesario adivinar, también son una especie de armas poderosas. El jet está fuera. Las fluctuaciones de energía de estos tipos son un poco más débiles, desde el segundo hasta el tercer orden. Oye, Gil, creo que tenemos que tener un plan cuidadoso para romper aquí poco a poco. Lilu miró al robot gigante con un aura enorme en la distancia, presionando el miedo en su corazón, sus ojos estaban un poco digno. Por supuesto, amigo. Por eso te invité al taller no muy lejos. Siempre que obtengamos los dibujos de diseño de la batería mágica, o simplemente controlemos todo el taller, tenemos la oportunidad de construir esta pistola mágica por lotes. Ven. En ese momento, este tesoro enano de ciencia y tecnología será nuestro. Gil gritó emocionada, sacó un arma que emitía luz azul detrás de él, la agitó frente a los ojos de Lilu, llena de orgullo por el color. Pero entonces, algunos perros mecánicos mágicos voltearon la cabeza y miraron, dejaron escapar un gruñido parecido al de un metal y corrieron hacia aquí. Lilu movió los pedos repetidamente y varias bolas de fuego de color marrón rojizo salieron disparadas. Aterrizaron sobre los perros robots sin error. En un instante, hubo varios golpes fuertes y los perros robots se partieron en pedazos en un instante. Pero al mismo tiempo, un gran grupo de perros mecánicos, arañas mecánicas y robots pululaban aquí en la distancia, tan denso que a primera vista les entumecían el cuero cabelludo. Dios. ¿Qué hiciste? El sonido de tu hechizo explotando es casi más fuerte que el sonido de una artillería gigante. Hermanos, prepárense para luchar. Gritó Gil, siendo atraído por el poder mágico de Lilu. El monstruo mecánico estaba asustado y rápidamente tomó su mosquete mágico recién desarrollado y ordenó a los guardias alrededor de los gnomos que estuvieran listos para disparar. Antes de que pudieran tomar alguna acción, Lilu voló y se convirtió en una luz y anparpadeando y apareció sobre el grupo de monstruos mecánicos mágicos. Después de que una luz carmesí se hundiera en el cuerpo de un perro mecánico, una ola de fuego en forma de cono los arrastró. El monstruo mágico mecánico estaba abrumado. En un instante, la luz carmesí brilló sobre el perro mecánico, y explotó en un instante. Luego, más energía roja salpicó en todas direcciones, y los monstruos mecánicos mágicos siguieron los pasos del perro mecánico. Una pequeña área se llenó con densas explosiones. Este, ¿qué tipo de hechizo es este? Dijo Gil temblando, sosteniendo las pocas armas de fuego mágicas del equipo. Esta es la magia del mago Jumen también voló en el aire en este momento, enfrentándose a varios robots mágicos de tercer nivel con escudos de energía, agitando sus brazos, y en un instante innumerables luces azules salieron de sus manos. Se convirtió en innumerables hojas de viento que barrieron a estos robots mágicos. ¡Boo! Los escudos de estos robots fueron cortados instantáneamente por la hoja de viento, pero luego las bocas negras de sus cuerpos apuntaron a Liluho. El corazón instintivo de Liluho se sobresaltó, toda la persona se convirtió en un fantasma parpadeando continuamente en el aire, y luego varios láseres recorrieron su cuerpo peligrosamente, e incluso al mismo tiempo, Liluho sintió una ola en su cuerpo. La sensación de ardor hizo su tez cambia drásticamente. Gil en la distancia también se sorprendió y gritó. ¡Fuego de apoyo! En un instante, cientos de gnomos guardias corrieron hacia adelante, se dispersaron a unos 100 metros de distancia y se agacharon. Numerosas balas dispararon a estos robots mágicos de nivel 3, pero fueron inmediatamente protegidos por sus guardias recién generados. La cubierta fue bloqueada. Jumen no es mucho mejor. También fue disparado por el láser, pero su propio talento de línea de sangre es muy adecuado para el elemento viento, y la velocidad, naturalmente, no es lenta, pero solo tiene el poder de escapar, y no hay posibilidad de hacerlo. Luchar. Afortunadamente, ningún otro robot mágico de nivel 3 pasó por encima y el campo de batalla se encontraba temporalmente en un punto muerto. Mientras escapa en el aire, Lilu busca constantemente oportunidades para lanzar hechizos, pero estos robots no saben si son demasiado inteligentes www.minovel.com o por qué razón, atacan muy bien. Hay 8 de ellos, 5 de ellos apuntan a Lilu, los 3 apuntan a Jumen, todos disparados de manera ordenada, sin darles oportunidad de defenderse. De esta manera, Lilu y Jumen huyeron en el aire con dificultad. Estos robots mágicos parecían haberse quedado sin energía. Toda la máquina se cayó, luego se levantó de nuevo y estaba a punto de caminar hacia la torre alta en la distancia. Los ojos de Lilu se iluminaron, pero no los persiguió de inmediato. En cambio, dejó que los guardias arrojaran todas las balas sobre estos robots, y determinó que no tenían la capacidad de contraatacar, y luego sacó una bola de metal de la bolsa espacial con una luz azul en la mano. Después de soltarla, la bola de metal hizo click y se convirtió en un águila de metal gigante, volando hacia estos robots mágicos. Swish Swish, vi a estos robots girarse repentinamente, apuntando al águila gigante de metal y disparando varios láseres seguidos. Las runas del águila gigante colapsaron instantáneamente y cayeron directamente del aire. Pero estos robots también parecieron quedarse sin su última energía y cayeron al suelo uno tras otro, tratando de ponerse de pie, pero volvieron a caer. El primer equipo, gatea hacia adelante y quita sus baterías de maná. Por suerte. Creo que la ganancia esta vez será grandiosa. Gritó Hill, y ordenó a un grupo de enanos guardianes no muy lejos. Los seis enanos lucharon, pero aún así se acercaron lentamente como ordenó Hill. Lilu y Yumen cayeron junto a Hill con un suspiro de alivio, mirando a los guardias. Y justo cuando los miembros de los guardias se acercaron a estos robots a cinco metros de distancia, nacieron las mutaciones. Y en este momento, ocho robots mágicos de repente emitieron una fuerte alarma, y luego, los ocho robots se iluminaron simultáneamente con deslumbrantes luces rojas. Estruendo. Cuando los ocho caminos resonaron a través de toda la casa del tesoro, los ocho robots se convirtieron en ocho soles abrasadores, e innumerables fragmentos de aleación en ellos volaron en todas direcciones. Bajo el sonido de frotamiento extremadamente duro, fue como un boom sónico, apretado. Fue un estallido de ondas de choque incomparables que surgieron en todas direcciones. No está bien. En el momento en que la luz roja brilló, fue el sentimiento interno de casi todos. Pero inmediatamente, se sorprendieron al ver que una luz azul deslumbrante apareció en la mano de Lilu, y una pared de viento ciam de casi diez metros de espesor estaba firmemente frente a todos. Frente a ellos, innumerables fragmentos de metal se precipitaron hacia adentro, todos ellos incrustados en la pared de viento de tres metros de profundidad, y estaban firmemente bloqueados. Entonces surgió una ola de fuego, pero era una luz azul en las manos de Yumen y a su lado. Flash, una pared de agua de tres metros de espesor se condensó repentinamente, bloqueando todas las olas de fuego. Lilu lo respiró hondo. El poder explosivo del talento parecía muy fuerte, pero estaba solo en la categoría de poder de la brujería máxima de segundo orden. Su propia energía ya era lo suficientemente fuerte como para ser comparable a la del mago de tercer orden. Así que, naturalmente, no tendría miedo. Pero en comparación con él mismo, miró a Yumen junto a él, y solo respiró un poco antes de recuperarse. Hit vio esta escena en estado de shock, su peculiar grito parecía expresar algo, pero se detuvo en estado de shock y se quedó en silencio. Después de un rato, se dio una palmada en la frente y dijo con algo de confianza. Mira lo que dije, estos robots son realmente poderosos, ¿verdad? Mientras dominemos el método para hacerlos, definitivamente revitalizaremos a toda la raza enana. Los guardias enanos a su lado no dijeron nada. Después de un rato, un enano se acercó y dijo. Príncipe Hit, creo que los magos son el poder que realmente queremos perseguir. Estos robots solo pueden ser herramientas para que busquemos la verdad. De magos. Y conocimiento. Tonterías, ¿no sabe este príncipe la verdad? Chico, ¿cómo te llamas? Hit volvió la cabeza para mirar al enano y gritó con cara de enojo. Yo, soy Jim, su Alteza Real, por favor cálmate. Este enano guardia parece tener solo 15 o 16 años, y habla con su estatura más baja que otros enanos, junto con su inmaduro y su voz. La cara y la cara hicieron que Lin-Wao se relajara un poco de un colapso apretado. Qué niño tan encantador. Yumen era maternalmente maternal y tocó la cabeza de este Jim. Oh, ¿qué acabo de decir? Oh, sí. Jim tenía demasiada razón. Deberíamos trabajar duro con estos dos amigos para hacer ese tipo de avión mágico lo antes posible. Está bien, Jim está cerca ahora, capitán de la guardia. El tono de Gil cambió, aunque su voz seguía siendo la misma que la de una polla, Liluco podía decir fácilmente que este chico se sentía mejor. Parece que esta Gil está probando a estos guardias. Sí, estas últimas tecnologías de los enanos perdidos fallaron y fueron derrotados por los demonios, y los demonios no pudieron invadir el mundo y eran poderosos. El mago está sellado. ¿Cómo pueden estos magia? Las tecnologías pueden ser comparables al conocimiento de los magos. Los gnomos también se popularizan en la educación. Como guardias, los gnomos ya son comparables a los nobles en los humanos. Debes conocer estas historias ocultas. Siempre que las conozcas. Estos guardias pueden reflejar la clave alto si tienen su cerebro. Y sólo aquellos que se atreven a decir esto están calificados para ser el capitán, si Gil tenía dudas sobre el poder de los magos antes, me temo que ahora... Liluco pensó en esto y dijo. Hermano Gil, parece estar muy interesado en el conocimiento y los recursos de los magos. Como recompensa por el plano mágico, puedo darle lo que necesita. Dios. Hermano Guiyuan, ustedes los humanos son tan generosos, estoy aquí en nombre del rey, nos deseo una feliz cooperación. Gritó Gil después de estas palabras, sin ningún tipo de negociación. Después de eso, corrió al taller en la distancia. Las otras personas lo siguieron rápidamente, sin otra razón, ya había una creación mecánica mágica completa alrededor. Pronto, todos entraron al taller, mirando el interior del taller que tenía más de 600 metros de largo, muchos enanos casi se sorprendieron al dejar caer sus mandíbulas. El taller estaba lleno de baterías mágicas, sólo se sorprendieron por menos de un segundo, se apresuraron y sacaron cajas de baterías. Gil estaba muy tranquila, siguió escudriñando los alrededores y finalmente llegó a una mesa de metal similar a una consola. Al mirar las cosas extrañas frente a él, el príncipe enano mostró algunas expresiones de ansiedad en su rostro. Pero entonces, la mesa de metal pareció tener inducción, y un rayo de luz se disparó a los ojos de este Gil, y luego todo el taller se iluminó de nuevo. Se encontró un enano sospechoso. Bajo el escáneo del iris, la similitud fue del 89%, y se consideró que el enano mixto era un enano de raza mixta. Incapaz de obtener el control. El análisis está completo. La consola de metal hizo una hembra metálica después de que el resplandor rojo destellara, se quedó en silencio. Soy un enano de sangre pura, no puedes tratarme así. Gritó Gil, aparentemente ansiosa, pero luego él se calmó, oh, sí. Sólo trátame como un enano mestizo. Tan respetable dama, ¿puedes obtener el método para hacer esas baterías mágicas? Iniciar análisis, el enano de sangre mixta puede obtener conocimiento relevante cuando la pureza alcanza el 80%. Si se cumple el objetivo, por favor use un casco de infusión para recibir la herencia de conocimiento. La voz femenina metálica se quedó en silencio por un momento, luego sonó de nuevo, y la consola chirrió a continuación, hubo un crujido y un casco de metal conectado a un cable similar al de la vida anterior se levantó lentamente y apareció frente a Gil. Gil tomó el casco sin pensarlo. Luego, bajo un grito, entró en coma y lo arrastró del brazo. Entonces, en siete u ocho días, los miembros de la guardia alimentaron a Gil con comida líquida y agua varias veces, y Gil se despertó gradualmente. Tan pronto como se despertó, comenzó a llorar y a llorar. Lilubo sabía profundamente que este tipo de instilación de memoria era simplemente forzada en un espacio virtual y estudiada de manera aburrida durante incontables años. No podía dejar de hacerlo hasta que aprendiera todo el conocimiento que debería dominar. De hecho, es una experiencia aburrida, pero las personas que no son de voluntad fuerte, me temo que cuando salgan, sus espíritus estarán inmediatamente al borde del colapso. La actual Gil está obviamente en este estado. Una luz azul brilló en la mano de Lilubo, tocó su cabeza y una suave energía mental se vertió en su mente, antes de que Gil se calmara y se durmiera nuevamente. Tres días después, Gil se despertó de nuevo y volvió a la normalidad, en ese momento su espíritu de lucha estaba lleno. Pero inmediatamente después de ver a Lilubo, comenzaron a quejarse. Es una experiencia terrible. Me quedé en esa habitación con un viejo enano durante más de 30 años. No podía controlar mi cuerpo en absoluto. Aprendí mecánicamente el conocimiento que me dio. Realmente no quería ese tipo de tortura. Es una segunda vez. Mientras Gil hablaba, se veía un poco bajo, como si no se hubiera recuperado por completo de ese aburrido estudio. Después de un rato, se recuperó, vamos, pídeles a los científicos enanos que acepten la herencia y luego desmonten todo el equipo de este taller. Quiero construir un nuevo taller en la superficie. Aunque no podemos hacerlo automáticamente. Producción, pero creo que pronto los aviones mágicos y las armas de fuego mágicas se fabricarán en lotes. Después de más de 30 años de estudio, este chico ha aprendido junto con otras tecnologías. Lilubo se sorprendió en secreto, pero luego sonrió y pensó en su corazón. Esto es algo bueno. La torre tiene un suministro constante de energía. La batería mágica de todos los robots debe cargarse con productos de tecnología similar al reactor de materia oscura, cuando sea el momento adecuado, tengo la oportunidad de hacer que Gil haga un robot para atraer la atención de ese robot gigante. Pensando en esto, el corazón de Lilubo se movió y se puso de pie, diciendo. Dado que el hermano Gil tiene la capacidad de comenzar a producir planos mágicos, regresaré a la base y enviaré algunos conocimientos de magos relacionados y recursos de entrenamiento que ustedes no tienen. Gil se puso de pie rápidamente, levantó el brazo y le dio la mano a Lilubo, tu estilo es realmente decidido, entonces, mayor Guiyuan, deseanos una feliz cooperación. Lilubo miró profundamente a Gil y bromeó. Eres cada vez más como un mago. Luego, sin esperar a que Gil respondiera, se convirtió en una luz azul y desapareció en el taller. Tres días después, Lilubo y Yumen regresaron a la base. Después de hablar con varios decanos, los tres decanos indicaron que patrocinarían algunos conocimientos y recursos de magos. Sin embargo, en consecuencia, después del establecimiento de la academia, Lilubo debe utilizar tres decanos dentro de treinta años. Devolverles el precio del tiempo. Con el apoyo de los tres decanos, Lilubo estaba de buen humor, pero pronto llegó una mala noticia a sus oídos. Una semana después, en la sala de mando, un caballero de sangre de dragón entró y se paró ansiosamente junto a Lilubo. Maestro Lilubo, hace apenas tres días, la tribu de los hombres lagarto hizo otro ataque furtivo en la mazmorra de los enanos. Esta vez casi tres mil enanos han muerto. Los pocos magos de primer orden que fueron a investigar fueron casi todos destruidos por los hombres lagarto. De la tribu, uno de ellos resultó gravemente herido y escapó. Todavía está inconsciente y parece estar a punto de morir. Este guerrero de sangre de dragón parecía un poco sorprendido, y Lilubo lo miró como si hubiera visto algo terrible. ¿Qué le pasa a ese mago? Lilubo frunció el ceño, pensando en una posibilidad. El guerrero de sangre de dragón tragó saliva y escupió, y dijo con un poco de alarma. Él, sus vasos sanguíneos muestran líneas púrpuras y negras, y sigue escupiendo espuma blanca, pero escuchó de algunos magos que su mana es aumentando rápidamente. Lo comprobaron, pero no encontraron ninguna fluctuación de energía vil. Pero la apariencia es como si un cadáver hubiera cambiado. Mientras hablaba, el cuerpo del guerrero de sangre de dragón temblaba. Lilubo retractó su mirada y su figura desapareció en la sala de mando en un instante. Después de un rato, llegó a la sala médica, donde varios magos estaban constantemente controlando al mago con instrumentos de alquimia. Se acercó al mago, y varios magos reconocieron la identidad de Lilubo, y todos se quedaron respetuosamente a un lado. Lord Lilubo, mago Dufan, varios magos querían decir algo sobre el estado del mago, pero dejaron de hablar. Lilubo miró el estado del mago cubierto de patrones morados y negros, suspiró y dijo. ¡Qué terrible maldición! Afecta directamente al mar de los espíritus, deje que el mago u otras personas fuertes sobredibujen sus vidas y aumenten su fuerza. Y en este proceso, erosionará gradualmente las almas de estos hombres poderosos, convirtiéndolos en marionetas de la mano negra detrás de escena, Lilubo, que había recibido el ligero bautismo del mago, vio los síntomas del mago de un vistazo, y después de que terminó con la vida del mago casualmente, convocó rápidamente a todos los magos, el ejército y otro personal de logística, y comenzó a investigar cuidadosamente. Pero es muy extraño, después de una serie de investigaciones, todos estos fantasmas internos escondidos han desaparecido. Justo cuando Lilubo estaba tan quemado en este momento, la princesa Elfa lo encontró. Wendini siguió a algunas chicas con armadura de cuero suave, Lilubo sintió las fluctuaciones de manera de un mago de segundo orden de ellas, lo que realmente lo sorprendió. Wendini, ¿son estas las hadas sacerdotisas de la leyenda? Lilubo miró a las Elfas y adivinó una posibilidad. Sí, mago Lilubo, esta vez tu raza humana ha distribuido una gran cantidad de recursos de cultivo basados en los méritos de la guerra. Nuestra sacerdotisa también ha sido entrenada. Wendini realizó un saludo a Elfo con gracia y dijo con una sonrisa. Lilubo echó un vistazo a estas sacerdotisas y descubrió que sus cuerpos estaban llenos de una luz plateada extremadamente pura, como una astuta luz de luna. Inmediatamente pensó en una posibilidad y sintió el aterrador potencial del hechicero hechicero. Sintiendo el poder de la purificación escondido en los cuerpos de varias sacerdotisas, Lilubo se sintió aliviada y suspiró aliviada. Jeje, creo que la maldición del diablo ya no es un dolor de cabeza. Está bien. A continuación, me adelanto al tiempo. Parte de tus recursos de práctica se distribuirán, pero luego tendrás que compensarlo con los méritos de la batalla. Algunas elfas se miraron entre sí www.milnovel.com Una de las elfas se tapó la boca y sonrió, y dijo. Se dice que el mago Lilubo es un olmo, y ahora parece ser más inteligente que nuestro rey elfo. Mientras hablaban, varios elfos miraron a su princesa, sus ojos se llenaron de un tipo diferente de encanto. Wendini se sonrojó con expresión osca y se alejó apresuradamente con algunos elfos. Jeje, su Alteza Real, de esta manera, pronto estaremos calificados para ir a Blessing Stone para aceptar la herencia, aunque las chicas se fueron, sus voces aún llegaban a los oídos de Lilubo. Lilubo rápidamente retiró sus pensamientos, tomó los recursos de práctica y el conocimiento brindado por los tres decanos y voló hacia la ciudad subterránea de Mkall. Pero cuando llegó al cielo sobre la mazmorra, vio talleres en ruinas y un equipo de patrullas enanas extremadamente nerviosas armadas con armas de fuego mágicas. Después de caer, entró en un taller y se acercó un técnico enano que lo conocía. Gran mago Guiyuan, estás aquí. Durante este tiempo, esos malditos hombres lagarto nos mataron mucho. Incluso el taller recién construido fue destruido. Afortunadamente, el equipo no resultó dañado, pero el príncipe Gil estaba furioso. Trajo gente y trajo gente a la casa del tesoro. Dijo que capturaría los talleres custodiados por esos robots mágicos de nivel 4, y toda la tribu de los hombres lagarto desapareció en este mundo. Ve y echa un vistazo, me temo que el príncipe Gil no tendrá esa fuerza, si algo sale mal, retrasará su cooperación. Maldita sea. Maldijo Lilu, convirtiéndose en una imagen secundaria y corriendo hacia el ascensor, calumniando constantemente su propia experiencia de este tiempo. Es simplemente una ola de malestar, uno tras otro. Dentro del tesoro perdido de los gnomos. Frente a un taller marrón. Lilu miró los cadáveres de enanos por todo el suelo con una expresión compleja. Hay casi 3.000 cadáveres de enanos en el suelo y la sangre ha manchado el suelo de rojo. Bajo el asedio de más de 3.000 enanos equipados con poderosos mosquetes mágicos, una docena de robots de nivel 4 fueron convertidos en una pila de fragmentos de aleación esparcidos por el suelo, y Lilu se apresuró a entrar en el taller. Al entrar al taller, Gil se sentó aquí con algunos guardias, luciendo muy triste. Pronto perdió interés en el estado de Gil. Las extrañas líneas en el centro del taller llamaron su atención. Parecía que todavía quedaba un poco de energía mágica, y el conjunto parecía más una protección contra la destrucción por la violencia. ¿Matriz de brujería? ¿O es una matriz de protección mágica? Lilu cerró los ojos y lo sintió con cuidado, mientras que la voz de Xiaojin le vino a la mente. Jefe, puedo oler el anterior demonio de la hoja de las sombras de nuevo. Mientras Xiaojin hablaba, se quitó las mangas de Lilu e inclinó la cabeza hacia adelante. Volvió a oler la nariz del tamaño de un frijol y dijo, «Así es, ese tipo de demonio». Lilu miró el violento círculo de brujería que tenía más de veinte metros de ancho y se quedó en silencio por un momento. Luego caminó hacia Gil y le preguntó, «¿Qué pasó aquí?». Gil levantó la cabeza con una mirada apagada, miró a Lilu y dijo entre sollozos, «Nosotros, todos lo hemos logrado. El cañón de iones mágicos está casi listo, pero». Ambos brazos tienen hojas de hueso. El demonio salió corriendo de la nada. Aire, y desapareció con este cañón mágico, «Oh, deben ser esas malditas personas lagarto que se coludieron con el diablo y robaron los frutos de nuestra victoria». «Wow», mientras hablaba, Hit no pudo evitarlo. Más, y comenzó a llorar, pero su voz era como la de un niño de diez años que se siente agraviado. Pero en este momento, Lilu no tenía la intención de reír. Tenía un rostro osco, a juzgar por la técnica limpia y ordenada de este demonio de la hoja de las sombras, era obvio que lo había planeado hace mucho tiempo. No es de extrañar que estos hombres lagarto vinieran a masacrar una vez que se actualizó la tecnología enana, sí. El objetivo final del hombre detrás de escena es este cañón de iones mágico. Esto es usar este cañón para bombardear toda nuestra base. Era difícil ver la expresión extrema, pero las palabras de las sacerdotisas ese día repentinamente pasaron por su mente, lo que lo puso repentinamente rígido. No. Incluso si toda la base es destruida, y el mandala ha sido reconstruido en unos pocos años, esos decanos pueden destruir instantáneamente la artillería, retrasándonos como máximo diez años. El propósito de este demonio detrás de escena debe ser el bendición de piedra que dijo el sacerdote elfo de la luz de la luna. Sí, según el espíritu, esta piedra de bendición está protegida por una capa de barrera de la diosa. La brujería ordinaria nunca puede desaparecer. Sólo mediante el uso de este poderoso cañón mágico puede ser posible. No está bien, ¿cómo podría el poder de la diosa de las hadas ser destruido por este tipo de arma mágica, a menos que, Liru recordó a las mujeres ese día? El sacerdote salió de la habitación y dijo. Aceptar la herencia, sí, no es la piedra de bendición de alguna diosa, sino el tesoro secreto dejado por el rey elfo. Este tesoro secreto también debe contener el conocimiento de la herencia de algunas sacerdotisas elfas es correcto. Del mismo modo, la energía rica en él también es un gran tónico para el diablo. Pensando en esto, la expresión de Liru cambió, si dejas que la mano negra detrás de escena obtenga una gran mejora en la fuerza, entonces será problemático. Es obvio que no estarás en el camino de regreso a la base, afortunadamente. Tengo un chándal de fan fantasma. Liru entrecerró los ojos ligeramente y desapareció en el taller como una luz azul. En las profundidades de las montañas de Warcraft, la cálida luz del sol se extiende aquí, convirtiendo la tierra en un color dorado, que está lleno de una paz indescriptible. En el aire, Liru se ocultó con el traje fantasma perdido, pero inmediatamente sintió una ráfaga de partículas de energía en el aire, y toda la persona se volvió inestable desde el aire, regulando apresuradamente la energía y aterrizó. La información proporcionada por los elfos que había visto antes, la tierra bendita, estaba cubierta por una capa de rico brillo plateado, en medio de un complejo de edificios elfos. Ahora hay una restricción en el aire, aunque no se ve ningún edificio elfo, me temo que no es falso en este bosque. Pensando desde otra perspectiva, este lugar está muy cerca de la tribu Lizarman y la mazmorra enana, y los monstruos no se atreven a acercarse aquí, probablemente porque el tesoro está impactando a estos monstruos de bajo nivel. Edificio elfo, al ver la luz dorada del sol frente a él, Liruvo dio un paso adelante en una dirección, donde pasó una presión débilmente poderosa, que debería ser la coerción de energía emitida por la llamada piedra de la bendición. En este momento, hubo un repentino sonido de pasos en la distancia. Escondido detrás de un árbol antiguo, Liruvo se sorprendió de repente al mirar en esa dirección. En el suelo, detrás de la maleza, aparecieron de repente varias figuras con túnicas negras y varias figuras con túnicas marrones. Una de ellas era una niña alta que vestía una túnica negra, y su apariencia podría llamarse hermosa, pero se veía de color pálido y era extremadamente llamativa. Al ver su apariencia y al anciano vestido de negro a su lado, Liruvo estaba muy familiarizado con él. Era el jefe del cuervo escarlata, y al ver a la niña hablando y riendo con el anciano vestido de sangre, parecía que allí debería haber algún parentesco consanguíneo. Al conversar antes con Wumeyer, había sabido sobre estos cuervos escarlatas. El mago oficial entre ellos tenía un sentimiento por sus hijos o cónyuges, y trataba a los forasteros con una apariencia fría y despiadada. No hay otra razón. Después del nacimiento de sus hijos, estos chicos se transformarán en monstruos parecidos a vampiros. En cuanto a la razón, Wumeyer le acaba de mencionar, además de un mejor control de la energía oscura, sus países son adyacentes. El reino de los vampiros, y la mejor manera de identificar a un mago vampiro de alto nivel es convertirte en un vampiro. En el cuerpo de esta mujer, Lilubo también sintió la fluctuación de la energía oscura, que parecía ser energía de la sangre. Los otros Scarlet Ravens eran exactamente iguales a esta mujer, y no eran seres humanos normales. Y esas figuras de túnica marrón, Lilubo también vio cuando estaba en el reino secreto de Vientiane, eran de la Academia Mágica del Castillo Escorpión. El líder también es un anciano, el maná fluctúa en la etapa inicial de la tercera etapa, pero en este momento, parece haber alcanzado una cierta alianza con estos pocos cuervos escarlatas. ¿Realmente formaron una alianza? De pie en su lugar, Lilubo frunció el ceño ligeramente, sintiéndose un poco increíble al ver a estas personas que venían en la distancia. Aunque las dos Academias generalmente se superponen, la gente del Cuervo Escarlata y la gente del Castillo Escorpión tienen el mismo poder hostil, pero no han llegado al punto de la exploración cooperativa. En cuanto a las organizaciones mágicas de otras fuerzas, en su mayoría son las mismas y no están dispuestas a explorar con los Scarlet Ravens. ¿Este viejo demonio maligno de sangre quiere usar la energía purificadora de la Piedra de Bendición para restaurar su cuerpo humano? No, debería ser para la mujer a su lado. El aura de sangre de esta mujer todavía es muy débil. Debería haber sido transformado. Unos años. Pero, ¿qué precio pagó para que el decano del Castillo Escorpión viniera aquí para ayudarlo? Al mirar a estas personas, Lilubo no pudo evitar preguntarse por dentro. No importa cuál sea el costo, siempre que la mujer sea devuelta a la humanidad, tendrá la oportunidad de competir con Wumeyer, quien ha hecho grandes contribuciones, por el puesto de próximo decano. Después de todo, Wumeyer puede controlar monstruos con un cuerpo humano y puede distinguir a los vampiros de otras criaturas oscuras. Pero si estos chicos no toman medidas contra Wumeyer, no importa. Después de atacar esta zona muerta de Oz Negra, definitivamente celebraré una boda con ella. ¿Cómo puedo dejar que regrese al lugar fantasma como Scarlet Raven? En cuanto a su llegada, Liluofey no mostró ningún enojo, pero estaba feliz de verlo. No había otra razón, Xiaojin también podía oler ese Shadow doblar Edemon. De pie en su lugar, mirando a estas personas alejarse, vaciló y lo siguió de cerca. Pronto, un gran grupo de hombres lagarto apareció no muy lejos, con más de 3,000 en número. Detrás de ellos está la entrada a un enorme valle. Estaban alineados cuidadosamente y sus entradas estaban firmemente selladas con carne y sangre. Mirando al viejo Blood Fiend y a los demás con una mirada feroz, no parecían sorprendidos por la energía mágica que emanaba de ellos. Estos hombres lagarto también tienen un capital intrépido. Están cubiertos con escamas de color marrón grisáceo del tamaño de la palma de la mano. Son dos veces más altos que los hombres lagarto comunes, y sus ojos se ven muy sombríos y fríos. Un par de pupilas verticales son de color rojo sangre. El cuerpo está lleno de aura de energía sanguínea, inesperadamente todos han alcanzado el nivel de la familia sanguínea de tercer orden. Pero vi al viejo demonio Blood Fiend mirándolos con una mirada de sorpresa al principio, pero luego mostró una mirada de extrema sorpresa. Inesperadamente, me encontré con tantos esclavos de sangre de alto nivel aquí. Jie 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 jie, el viejo demonio malvado de sangre se rió salvajemente, y les dio un vacío a estas personas lagarto. Vi una pequeña mitad de estos hombres lagarto crujiendo en sus cuerpos, y agujeros de sangre estallaron en el aire, ráfagas de sangre saliendo, reuniéndose hacia el viejo demonio maligno de sangre. Ayúdame a bloquear temporalmente a los otros hombres lagarto. Le gritó el viejo demonio de sangre al anciano de túnica marrón a su lado. Vi que el anciano de túnica marrón se reía extrañamente. De acuerdo con nuestro acuerdo anterior, solo para ayudarte a bloquear a los tres principales que podrían seguir, no dije que te ayudara a lidiar con estos monstruos. Esto es lo que dijo, pero con un ligero movimiento de su brazo hacia adelante, una espesa niebla de color marrón amarillento se extendió instantáneamente. Liludo simplemente la olió, y se sintió paralizado y débil, y todo su cuerpo se apoyó contra uno. Árbol. Esta toxina debería producir una nueva ronda de evolución para mi gen antidrogas, pensó Liludo en secreto, y continuó mirando el campo de batalla. Vi a los hombres lagarto corriendo hacia el viejo demonio maligno de sangre y otros al principio, pero luego cayeron uno tras otro, luchando en el suelo con espuma en la boca. Inmediatamente después, los agujeros de sangre emergieron de ellos de la nada, y todos fueron drenados de sangre, vertidos en la boca del viejo espíritu maligno de sangre y desaparecieron. En este momento, el viejo demonio maligno de sangre parecía estar experimentando una transformación. Lilú, que había recuperado su movilidad, se retiró rápidamente a la distancia y liberó directamente a Xiaohin, confiando en su conexión espiritual para observar los cambios del viejo demonio maligno de sangre. A través de la perspectiva de Xiaohin, vi a este anciano, su rostro rápidamente sonrojado y gradualmente regresó a un estado joven, su aura se elevó constantemente y finalmente un par de cuernos negros aparecieron en la parte superior de su cabeza, aún más bajo el rugido del cielo. El espacio se ondulaba, y las ondas sonoras de los oídos explosivos sacudieron los viejos árboles en pedazos. El aura del viejo demonio maligno de sangre finalmente rompió el límite, alcanzando el nivel del rey cadáver. Al ver esta escena, el corazón de Lilú saltó en estado de shock. La habilidad de vampiro de este tipo se ha disparado, y no sé si me encontrará, después de todo, las criaturas como la raza de sangre tienen un sentido del olfato muy agudo. Sin embargo, él es sólo un cuerpo de vampiro de nivel 4, y su mana está sólo en la cima del nivel 3, por lo que no debería ser una gran amenaza para mí. Pensando en esto, Lilú debió parecer haberse vuelto confiado. Jeje, el hombre detrás de escena debe ser un demonio vampiro, me temo que nunca soñaría que sus subordinados se convertirán en el alimento para los vampiros transformados por la humanidad. Lilú se burló y temporalmente dio un paso. Distancia. En la distancia, el decano del castillo de escorpiones venenosos en el costado se sorprendió cuando vio los cambios del viejo demonio maligno de sangre. Sintió las fluctuaciones de mama del pico de tercer orden del viejo diablo malvado de sangre, u leyendo www.wokansu.com pensó en una posibilidad, de repente se dio la vuelta y estuvo a punto de correr hacia atrás, pero entonces toda la persona se detuvo allí, y fue pasada por el pecho por un brazo cubierto de líneas negras. Lilú, que se alejaba, observó los movimientos del viejo demonio malvado de sangre a través de Xiaojin, y no pudo evitar fruncir el ceño. Obviamente, este viejo demonio maligno de sangre, el maná máximo de tercer nivel, quiere drenar la sangre y la fuente de maná contenida en el decano del castillo escorpión, rompiendo el límite de una sola vez, y es probable que alcance el cuarto, nivel de nivel. Este descubrimiento inmediatamente hizo que Lilú se sintiera un poco problemático. No pensaría que un mago con un maná oscuro de cuarto orden y un cuerpo físico de cuarto orden, mirándolo, escaparía de manera segura, e incluso si este tipo no logra ser ascendido, probablemente lo perseguirá y chupará. Hasta su propia esencia, sangre. Quizás pueda pelear con él por unos minutos. Pensando en esto en su mente, Lilú lo aceleró más rápido y se apresuró durante más de 20 kilómetros antes de detenerse. Pero en este momento, otro grupo de personas se acercó, estas personas incluso le eran familiares, pero la expresión de su rostro era fría en este momento. Las personas que vinieron fueron el segundo hermano de Ran, Brown y otros. En este momento, Brown exudaba una fuerte ola de venganza y había alcanzado el nivel del caballero de la tierra. Es sólo que, en este momento, su aura fluctuaba hacia arriba y hacia abajo, obviamente usando algunos trucos. Junto a él hay algunas figuras vestidas de negro, que exudan poderosas fluctuaciones de maná, aunque la más alta puede alcanzar el nivel de un mago de segundo orden, no puede evitar que Lilú se sorprenda un poco. Este Brown ha cultivado tantos magos formales con un nuevo territorio. Y también hay un mago de segundo orden en él. Lilú miró esta escena con incredulidad, entrecerró los ojos y rápidamente descubrió los suyos. Excepto por el mago de segundo orden, los magos restantes y la vitalidad de Brown parecían extremadamente débiles, y cuando se acercaron, Lilú pronto descubrió que el color del cabello de Brown era casi todo gris, obviamente usando algún método para sobredibujar la vitalidad. Avance al caballero de la tierra. Brown, esta vez nos colamos aquí, gracias a la ayuda del ejército de Ran, por lo general no digas que estamos cerca aquí, es el mago de tercer orden el que viene, y será asesinado por el señor de esta hoz negra muerta. Zona o el cadáver de la bruja. Un mago formal de túnica negra dijo a la ligera. Sí. Neumann. Esta vez entré con éxito a la tierra de las bendiciones, debo conseguir ese tipo de agua de manantial. Aunque mi hermano y yo no somos grandes peleas, creo que bajo las quejas de larga data, él debe estar dispuesto a matar él mismo. El mío. Incluso mis hijos, sus hijos no lo dejarán pasar fácilmente, dijo Brown con una expresión sombría, sus ojos gradualmente se volvieron más fríos. No te preocupes, Brown, mientras encontremos la fuente de la vida y bebamos el agua legendaria de la vida, definitivamente recuperaremos nuestra juventud. En este momento, el mago de segundo orden al lado de Brown habló, mirando hacia adelante con una mirada de nostalgia. Varias personas desaparecieron rápidamente en el denso bosque. En este momento, Lilubo salió de detrás del árbol antiguo a su lado, esperó un momento y salió después de que apareció una imagen en el mar de los espíritus. La razón por la que no tomó medidas contra Brown y otros fue que, además de tener miedo de llamar la atención del viejo monstruo malvado de sangre en la distancia, también quería usarlos como exploradores. Pensando en la conversación entre los dos, Lilubo se movió en su corazón nuevamente, volviendo sus ojos hacia los alrededores, queriendo percibir las fluctuaciones de energía de otros magos. Pero lo extraño es que Gerlán o los otros dos decanos no parecieron notar nada inusual aquí. Esto lo sorprendió mucho. Pero pronto, dejó ir las dudas en su corazón y lentamente siguió en la dirección donde Brown y otros desaparecieron. Xiaojin ha estado monitoreando a Brown y a los demás. A través de una conexión espiritual, Xiaojin le dijo a Lilubo que no se atrevía a acercarse al viejo monstruo malvado de sangre. Después de matar a varios magos más en el castillo escorpión, Xiaojin le dijo a Lilubo. Scarlet Raven desapareció en la entrada del valle, luciendo extremadamente loca. Con respecto a la locura del viejo demonio maligno de sangre, Lilubo adivinó un poco, uno se debe a la fuente de la vida y el otro es el demonio vampiro detrás de escena. No parece que no haya ninguna posibilidad, mientras los dos luchen y pierdan ambos extremos, puedo continuar fantasmando el poder mágico con la poderosa fuente de energía vital de la vida y la antigua fuente de energía del mago en el Piedra de Bendición. ¿Una nueva altura? Lilubo confirmó el propósito de esta operación, no hubo aumento de velocidad, pero más cauteloso. No se sabe que los dos monstruos del otro lado sean varias veces más fuertes que ellos mismos. En esta acción, mientras no sean cautelosos, pueden caer en una situación en la que no serán restaurados. Pronto, Lilubo llegó al frente del valle, pero ver el estado vacío frente al valle lo sorprendió un poco. Echó un vistazo a los alrededores y no caminó de inmediato hacia el valle. En cambio, esperó en silencio. Lilubo fue muy paciente. Después de una hora, cuando estaba a punto de caminar hacia la entrada del valle, un mago formal apareció de la nada. Apretó el puño y caminó lentamente hacia el valle. Cuando se acercó a la entrada, inclinó su mano hacia el valle, y después de que un brillo plateado lo iluminara por un tiempo, mostró una sonrisa extraña y entró lentamente. ¿Qué está probando? Murmuró Lilubo para sí mismo, y después de un rato se acercó, tocando el valle con la mano, pero era extraño que no hubiera un brillo plateado brillando en su mano, acompañado de dudas. En el valle. Tan pronto como Fan entró en el valle, Lilubo descubrió que había un débil brillo plateado en todas partes, y esa poderosa presión de energía también lo hizo sentir más presionado. Pero entonces, un destello de luz plateada brilló a través de la ropa de rastreo de Phantom Fan, y toda esta presión desapareció, como si no hubiera existencia en absoluto. En este momento, Lilubo estaba muy feliz. Siguió la dirección nebulosa de Xiaohin en el Mar del Espíritu, acercándose lentamente al pasado. Después de una hora, un edificio con dibujos de color púrpura finalmente apareció ante sus ojos. Este edificio ocupa un área total de 30 kilómetros de tamaño, que puede considerarse como una ciudad principal de elfos. En el medio de esta ciudad elfa, Lilubo sintió débilmente la presión incomparable, y pudo sentir que el brillo plateado circundante se emitía desde el centro de la ciudad, cubriendo un radio de 30 kilómetros. De pie en la periferia del edificio elfo, Lilubo pensó en el extraño comportamiento del mago de primer orden y los cadáveres que desaparecieron a su alrededor, revelando una mirada aturdida. No es de extrañar, durante tantos años, estos magos oscuros no han entrado aquí, este brillo plateado es probablemente la energía para matar a los monstruos, los magos antiguos, es un grupo de increíbles y poderosas criaturas. Lilubo murmuró para sí mismo, sin atreverse a hablar, mirando la entrada de la única ciudad principal de los elfos, mostró una pizca de pensamiento. Se acercó lentamente y escaneó cuidadosamente el terreno circundante con sus ojos. Después de confirmar que no había alarma, estaba a punto de intervenir, pero entonces sonó la voz de Xiaojin. Jefe, he vuelto. No entres, hay algunas arañas aquí, te ayudaré a electrocutarlas. En el momento en que sonaron las palabras de Xiaojin, un hilo dorado brilló, cayó frente a la entrada y se detuvo. Inmediatamente, Lilubo vio algunas arañas pequeñas temblando del suelo que salían del área circundante, temblando y temblando constantemente, aparentemente conmocionadas por el prestigio de los insectos de Xiaojin. Entonces, Lilubo miró la escena frente a él, asintió de repente, calumniando la astucia de estos magos en su corazón. Rápidamente entró en esta ciudad élfica con la ayuda de Xiaojin. Xiaojin también fingió volar en el aire durante un tiempo, y luego, después de que Lilubo entró en la entrada de un callejón, se puso su bata de manga. Lilubo salió lentamente y llegó a una intersección de tres vías. Jefe, el grupo de personas que me seguías caminó hacia la calle del medio. En cuanto al viejo demonio malvado de sangre y otros que mencionaste, estaba perdido porque tenía miedo de ser descubierto por ellos. La voz de Xiaojin sonó en el mar espiritual de Lilubo. Pensó por un momento y se comunicó a la ligera. A continuación, serás responsable de disuadir a las alarmantes pequeñas arañas. Procedamos con cuidado, de lo contrario pueden arruinarse aquí. Sí. Jefe. La voz de Xiaojin volvió a resonar en su corazón, pero podía escuchar que este chico estaba lleno de emoción. Sacudiendo la cabeza, Lilubo suspiró en secreto, preguntándose cómo se siente ahora, no es muy diferente de Xiaojin, pero el rastro de miedo aún persiste en su corazón, lo que lo emociona y su cuerpo tiembla ligeramente. Esta situación no ha sucedido mucho en el momento en que el Valle del Dragón del Bosque de Warcraft y el Velociraptor estuvieron en contacto antes. Obviamente, la presión sobre él por parte del enemigo esta vez fue increíble. Si no hubiera sido por el Phantom Lost Suite, Lilubo ni siquiera se atrevería a acercarse aquí de inmediato. En esta ciudad principal, además de la coacción del anciano sacerdote elfo en la leyenda, también había un leve susurro maligno que seguía sonando en sus oídos, como el llanto de algún tipo de diablo. No es de extrañar que no haya elfos viviendo aquí, resulta que cierto demonio está sellado, pensó Lilubo en su corazón, eligiendo la ruta de Brown y otros, avanzando, y gradualmente llegó a un edificio similar a un palacio humano. Un brillo plateado varios metros por encima del palacio conducía directamente al cielo. El frente del palacio estaba cubierto con una gran cantidad de cadáveres de hombres lagarto, pero a medida que el brillo plateado brillaba, se derritió rápidamente y rápidamente se convirtió en un brillo plateado. Luego, los aullidos demoníacos que provenían de los oídos de Lilubo se hicieron más fuertes, y sólo sintió temblar el mar del espíritu, y estaba en trance ante sus ojos, y le tomó un tiempo a recuperarse. Lilubo reprimió su miedo interior www.milnovel.com ¿Qué nivel de demonio es este? Estaba pensando tan conmocionado en su corazón que se volvió más cauteloso, pero ya no temblaba. ¿Puede suprimir este nivel de demonio, cómo puede ser débil la fuerza de estos antiguos elfos? Me temo que el viejo demonio maligno de sangre y la mano oscura detrás de escena serán reducidos a cenizas por la luz plateada circundante. En su corazón, no aceleró el paso, sino que caminó lentamente hacia el palacio. Pronto, acababa de entrar al palacio, y una luz dorada repentinamente estalló frente a él. Después de que la luz dorada brilló, Lilubo vio un pasillo espacioso. Los pasillos estaban todos rodeados de patrones plateados, exudando ráfagas de poder purificador. Pero funcionó. Cuando estaba sobre él, lo hacía sentir extremadamente cómodo, e incluso la energía continuaba perforando su cuerpo, haciendo que su maná comenzara a hervir. Este es mi poder mágico. Lilubo se sobresaltó, miró a su alrededor y descubrió que no había enemigos antes de soltar un suspiro de alivio. No se preocupe, jefe. Esta arma mágica de nivel 5, el Phantom Lost Chandler es muy poderosa y ha ocultado todas las fluctuaciones en su cuerpo, dijo Xiaojin a través de las fluctuaciones del mar espiritual de Lilubo. No descarta la posibilidad de que esto detrás de escena avance hacia el demonio de quinto orden. En ese caso, también puedo ser descubierto, pero frente a esta poderosa fuerza poderosa elfa, él también está tratando de sellar su propio poder. Lilubo si lo midió, lo soltó rápidamente y aceleró un poco, avanzando hasta el final, y cuando estaba a la mitad, se detuvo abruptamente. No muy lejos, era el cadáver de un mago, aunque fue purificado gradualmente por la luz plateada, el emblema reluciente en su abdomen llamó su atención. Las personas que vinieron fueron el segundo hermano de Ran, Brown y otros. En este momento, Brown exudaba una fuerte ola de venganza y había alcanzado el nivel del caballero de la tierra. Es sólo que, en este momento, su aura flutuaba hacia arriba y hacia abajo, obviamente usando algunos trucos. Junto a ella hay algunas figuras vestidas de negro, que exudan poderosas fluctuaciones de maná, aunque la más alta puede alcanzar el nivel de un mago de segundo orden, no puede evitar que Lilubo se sorprenda un poco. Este Brown ha cultivado tantos magos formales con un nuevo territorio. Y también hay un mago de segundo orden en él. Lilubo miró esta escena con incredulidad, entrecerró los ojos y rápidamente descubrió los suyos. Excepto por el mago de segundo orden, los magos restantes y la vitalidad de Brown parecían extremadamente débiles, y cuando se acercaron, Lilubo pronto descubrió que el color del cabello de Brown era casi todo gris, obviamente usando algún método para sobredibujar la vitalidad. Avance al caballero de la tierra. Brown, esta vez nos colamos aquí, gracias a la ayuda del ejército de Ran, por lo general no digas que estamos cerca aquí, es el mago de tercer orden el que viene, y será asesinado por el señor de esta hoz negra muerta. Zona o el cadáver de la bruja. Un mago formal de túnica negra dijo a la ligera. Sí. Newman. Esta vez entré con éxito a la tierra de las bendiciones, debo conseguir ese tipo de agua de manantial. Aunque mi hermano y yo no somos grandes peleas, creo que bajo las quejas de larga data, él debe estar dispuesto a matar el mismo. El mío. Incluso mis hijos, sus hijos no lo dejarán pasar fácilmente, dijo Brown con una expresión sombría, sus ojos gradualmente se volvieron más fríos. No te preocupes, Brown, mientras encontremos la fuente de la vida y bebamos el agua legendaria de la vida, definitivamente recuperaremos nuestra juventud. En este momento, el mago de segundo orden al lado de Brown habló, mirando hacia adelante con una mirada de nostalgia. Varias personas desaparecieron rápidamente en el denso bosque. En este momento, Lilubo salió de detrás del árbol antiguo a su lado, esperó un momento y salió después de que apareció una imagen en el mar de los espíritus. La razón por la que no tomó medidas contra Brown y otros fue que, además de tener miedo de llamar la atención del viejo monstruo malvado de sangre en la distancia, también quería usarlos como exploradores. Pensando en la conversación entre los dos, Lilubo se movió en su corazón nuevamente, volviendo sus ojos hacia los alrededores, queriendo percibir las fluctuaciones de energía de otros magos. Pero lo extraño es que Gerlán o los otros dos decanos no parecieron notar nada inusual aquí. Esto lo sorprendió mucho. Pero pronto, dejó ir las dudas en su corazón y lentamente siguió en la dirección donde Brown y otros desaparecieron. Xiaojin ha estado monitoreando a Brown y a los demás. A través de una conexión espiritual, Xiaojin le dijo a Lilubo que no se atrevía a acercarse al viejo monstruo malvado de sangre. Después de matar a varios magos más en el castillo escorpión, Xiaojin le dijo a Lilubo. Scarlet Raven desapareció en la entrada del valle, luciendo extremadamente loca. Con respecto a la locura del viejo demonio maligno de sangre, Lilubo adivinó un poco, uno se debe a la fuente de la vida y el otro es el demonio vampiro detrás de escena. No parece que no haya ninguna posibilidad, mientras los dos luchen y pierdan ambos extremos, puedo continuar fantasmando el poder mágico con la poderosa fuente de energía vital de la vida y la antigua fuente de energía del mago en el piedra de bendición. ¿Una nueva altura? Lilubo confirmó el propósito de esta operación, no hubo aumento de velocidad, pero más cauteloso. No se sabe que los dos monstruos del otro lado sean varias veces más fuertes que ellos mismos. En esta acción, mientras no sean cautelosos, pueden caer en una situación en la que no serán restaurados. Pronto, Lilubo llegó al frente del valle, pero ver el estado vacío frente al valle lo sorprendió un poco. Echó un vistazo a los alrededores y no caminó de inmediato hacia el valle. En cambio, esperó en silencio. Lilubo fue muy paciente. Después de una hora, cuando estaba a punto de caminar hacia la entrada del valle, un mago formal apareció de la nada. Apretó el puño y caminó lentamente hacia el valle. Cuando se acercó a la entrada, inclinó su mano hacia el valle, y después de que un brillo plateado lo iluminara por un tiempo, mostró una sonrisa extraña y entró lentamente. ¿Qué está probando? Murmuró Lilubo para sí mismo, y después de un rato se acercó, tocando el valle con la mano, pero era extraño que no hubiera un brillo plateado brillando en su mano, acompañado de dudas. En el valle. Tan pronto como Fan entró en el valle, Lilubo descubrió que había un débil brillo plateado en todas partes, y esa poderosa presión de energía también lo hizo sentir más presionado. Pero entonces, un destello de luz plateada brilló a través de la ropa de rastreo de Phantom Fan, y toda esta presión desapareció, como si no hubiera existencia en absoluto. En este momento, Lilubo estaba muy feliz. Siguió la dirección nebulosa de Xiaohin en el Mar del Espíritu, acercándose lentamente al pasado. Después de una hora, un edificio con dibujos de color púrpura finalmente apareció ante sus ojos. Este edificio ocupa un área total de 30 kilómetros de tamaño, que puede considerarse como una ciudad principal de elfos. En el medio de esta ciudad elfa, Lilubo sintió débilmente la presión incomparable, y pudo sentir que el brillo plateado circundante se emitía desde el centro de la ciudad, cubriendo un radio de 30 kilómetros. De pie en la periferia del edificio elfo, Lilubo pensó en el extraño comportamiento del mago de primer orden y los cadáveres que desaparecieron a su alrededor, revelando una mirada aturdida. No es de extrañar, durante tantos años, estos magos oscuros no han entrado aquí, este brillo plateado es probablemente la energía para matar a los monstruos, los magos antiguos, es un grupo de increíbles y poderosas criaturas. Lilubo murmuró para sí mismo, sin atreverse a hablar, mirando la entrada de la única ciudad principal de los elfos, mostró una pizca de pensamiento. Se acercó lentamente y escaneó cuidadosamente el terreno circundante con sus ojos. Después de confirmar que no había alarma, estaba a punto de intervenir, pero entonces sonó la voz de Xiaojin. «Jefe, he vuelto. No entres, hay algunas arañas aquí, te ayudaré a electrocutarlas». En el momento en que sonaron las palabras de Xiaojin, un hilo dorado brilló, cayó frente a la entrada y se detuvo. Inmediatamente, Lilubo vio algunas arañas pequeñas temblando del suelo que salían del área circundante, temblando y temblando constantemente, aparentemente conmocionadas por el prestigio de los insectos de Xiaojin. Entonces, Lilubo miró la escena frente a él, asintió de repente, calumniando la astucia de estos magos en su corazón. Rápidamente entró en esta ciudad élfica con la ayuda de Xiaojin. Xiaojin también fingió volar en el aire durante un tiempo, y luego, después de que Lilubo entró en la entrada de un callejón, se puso su bata de manga. Lilubo salió lentamente y llegó a una intersección de tres vías. «Jefe, el grupo de personas que me seguías caminó hacia la calle del medio. En cuanto al viejo demonio malvado de sangre y otros que mencionaste, estaba perdido porque tenía miedo de ser descubierto por ellos». La voz de Xiaojin sonó en el mar espiritual de Lilubo. Pensó por un momento y se comunicó a la ligera. «A continuación, serás responsable de disuadir a las alarmantes pequeñas arañas. Procedamos con cuidado, de lo contrario pueden arruinarse aquí. Sí. Jefe». La voz de Xiaojin volvió a resonar en su corazón, pero podía escuchar que este chico estaba lleno de emoción. Sacudiendo la cabeza, Lilubo suspiró en secreto, preguntándose cómo se siente ahora, «No es muy diferente de Xiaojin, pero el rastro de miedo aún persiste en su corazón, lo que lo emociona y su cuerpo tiembla ligeramente». Esta situación no ha sucedido mucho en el momento en que el Valle del Dragón del Bosque de Warcraft y el Velociraptor estuvieron en contacto antes. Obviamente, la presión sobre él por parte del enemigo esta vez fue increíble. Si no hubiera sido por el Phantom Lost Suite, Lilubo ni siquiera se atrevería a acercarse aquí de inmediato. En esta ciudad principal, además de la coacción del anciano sacerdote elfo en la leyenda, también había un leve susurro maligno que seguía sonando en sus oídos, como el llanto de algún tipo de diablo. «No es de extrañar que no haya elfos viviendo aquí, resulta que cierto demonio está sellado», pensó Lilubo en su corazón, eligiendo la ruta de Brown y otros, avanzando, y gradualmente llegó a un edificio similar a un palacio humano. Un brillo plateado varios metros por encima del palacio conducía directamente al cielo. El frente del palacio estaba cubierto con una gran cantidad de cadáveres de hombres lagarto, pero a medida que el brillo plateado brillaba, se derritió rápidamente y rápidamente se convirtió en un brillo plateado. Luego, los aullidos demoníacos que provenían de los oídos de Lilubo se hicieron más fuertes, y sólo sintió temblar el mar del espíritu, y estaba en trance ante sus ojos, y le tomó un tiempo recuperarse. Lilubo reprimió el miedo en su corazón, ¿qué nivel de diablo es este? En su corazón, pensó en silencio en shock www.milnovel.com con más cautela, pero su cuerpo no tembló. ¿Puede suprimir este nivel de demonios, cómo puede ser débil la fuerza de estos antiguos elfos? Me temo que cuando el viejo demonio maligno de sangre y la mano oscura detrás de escena usen energía oscura, serán abrumados por este brillo plateado? Si no mueres, tu fuerza definitivamente se verá muy afectada, Lilubo estaba emocionado en su corazón, y no aceleró, sino que caminó lentamente hacia el palacio. Pronto, acababa de entrar al palacio, y una luz plateada estalló repentinamente frente a él. Después de que la luz plateada brilló, Lilubo vio un pasillo espacioso. Los pasillos estaban todos rodeados de patrones plateados, exudando ráfagas de poder purificador. Pero cuando actúa sobre él, lo hace sentir extremadamente cómodo, e incluso estas energías continúan penetrando en su cuerpo, haciendo que su maná comience a hervir. Este es mi poder mágico. Lilubo se sobresaltó, miró a su alrededor y descubrió que no había enemigos antes de soltar un suspiro de alivio. No se preocupe, jefe. Esta arma mágica de nivel 5, el Phantom Lost Chandal es muy poderosa y ha ocultado todas las fluctuaciones en su cuerpo, dijo Xiaojin a través de las fluctuaciones del mar espiritual de Lilubo. No descarta la posibilidad de que esto detrás de escena avance hacia el demonio de quinto orden. En ese caso, también puedo ser descubierto, pero frente a esta poderosa fuerza poderosa elfa, él también está tratando de sellar su propio poder. Lilubo si lo midió, lo soltó rápidamente y aceleró un poco, avanzando hasta el final, y cuando estaba a la mitad, se detuvo abruptamente. No muy lejos, era el cadáver de un mago, aunque fue purificado gradualmente por la luz plateada, la luz plateada en la túnica negra restante llamó su atención. Esta es una insignia plateada, aunque está muy lejos, sintiendo el poder purificador emitido por la insignia, Lilubo recordó de repente a los pocos elfos que vio ese día. Esta insignia obviamente puede absorber la luz plateada alrededor, parece que estos magos Scarlet Raven confían en esta insignia para escapar de la purificación de la luz plateada, pero la onda residual de energía oscura irradiada de esta túnica de mago a juzgar por ella, parece que estos magos oscuros no pueden confiar completamente en esto para lanzar hechizos aquí, al ver la insignia que estaba absorbiendo lentamente el brillo plateado a su alrededor en la distancia, Lilubo retractó su mirada y no se apresuró. Si no hubo accidentes, este cadáver en la distancia debería haber caído de un conflicto con Brown y otros, liberando maná oscuro para despertar la purificación del brillo plateado circundante, entonces debería haber túnicas negras dejadas por otros magos de Scarlet Raven alrededor. O las túnicas de Brown y otros tienen razón. Mirando la túnica negra que quedó frente a él, Lilubo analizó en su corazón. No importa cuál sea la razón, dejar sólo una túnica con un cadáver no es consistente con el sentido común, desde otro ángulo, a menos que los dos lados estén igualados, detén tus manos temporalmente. Pero, ¿cómo puede un mago de nivel 2 ser el oponente del viejo demonio malvado de sangre? Ese viejo demonio puede matar a Brown sin usar maná. Esperando a alguien. Se apoyó con cuidado contra la pared del pasillo, Lilubo contuvo la respiración en silencio, energizando todo su cuerpo, cambiando a respiración por los poros. La razón de ser tan cuidadoso, Lilubo juzgó que esto debería ser una trampa en su contra. Lilubo todavía tiene temores persistentes ante la idea de ser casi asesinado por el demonio ese día. Esperó en el lugar por un tiempo, y después de confirmar que nadie estaba en una emboscada, Lilubo mostró un rastro de duda y pensó en una posibilidad. Old Blood Fiend no puede tocar la restricción alrededor de la piedra de bendición dejada por los antiguos elfos, por lo que no hay necesidad de matar a Brown y otros inmediatamente. Pensando en esto, Lilubo caminó lentamente hacia el emblema. Pasado, lo recogió. Al mirar el patrón de arriba, Lilubo se retiró con cuidado la bata de la manga y continuó caminando hacia adelante. Continuó durante más de diez metros, al lado del espacioso pasillo, Lilubo vio una puerta abierta. Una tenue luz plateada se filtró desde la puerta. Al mirar la puerta, Lilubo dudó un momento y se acercó lentamente. Ahora que se determina que las restricciones sobre los monstruos aquí son muy fuertes, Lilubo decide ir a esta casa lateral para echar un vistazo, y no tiene prisa por ir al centro del palacio. Parecía haber sido limpiado por hechizos y se veía muy limpio, y los alrededores estaban llenos de una rica energía vital, lo que inmediatamente despertó la curiosidad de Lilubo. Esta es una habitación de decenas de metros cuadrados, en el medio de la casa hay una mesa de piedra con algunas tazas y algunas tapas abiertas. A juzgar por las tenues líneas azules y el aire frío en la copa, debería ser algún tipo de patrón de runas para su conservación. Este tipo de matriz de runas se usó en la taza y la mesa. El antiguo mago o los antiguos elfos sacrificados, lo que hay en la taza, Lilubo miró los patrones de las tazas y las ranuras de la mesa. Murmurando para sí mismo, miró dentro de la taza. En el interior hay una gota de líquido plateado residual, y este líquido emite la rica energía vital de la habitación. Cuando vio esta escena, Lilubo no pudo evitar beber la gota restante de líquido, pero se calmó de nuevo. Bajo la luz plateada, en la espaciosa habitación, algunas palabras mágicas en la mesa llamaron su atención. Recién llegados, ya que beben esta primavera de la luna, seguramente obtendrán una fuerte vitalidad, salgan de aquí, la fuente de vida en medio del palacio no es algo que puedan tocar, al mirar estas palabras, Lilubo no sólo no soltó sus escrúpulos, sino que escaneó rápidamente los alrededores y salió. El texto de esta mesa no parece permitir que la gente se acerque al centro del palacio, pero en realidad es atractivo pasar. Lilubo aceleró, pasando por las habitaciones laterales de los pasillos, y el paisaje interior era generalmente normal. Una mesa de piedra o unas pocas mesas de piedra estaban desordenadas con algunas tachas, y la energía vital irradiaba de ella, y gradualmente el suelo es haciéndose más rico. Es muy extraño. Incluso el antiguo círculo de brujería ha estado funcionando durante tantos años, no se puede justificar. Es posible mantener el funcionamiento de la formación de brujería sólo confiando en los restos del antiguo sacrificio de los elfos. Este es el punto más extraño. Un mago de alto nivel, no hay razón para mantener el líquido de estos vasos para mantener fresco el hielo de brujería. Al menos se mantienen algunos arreglos de brujería que resisten o matan monstruos. Es imposible desperdiciar energía aquí. Podría ser, Lilubo pensó en una posibilidad, y no pudo evitar temblar en su corazón. ¿Les dejaron beber estos líquidos deliberadamente? La mayoría de estos líquidos fueron movidos por este antiguo elfo, el corazón de Lilubo dio un salto, e inconscientemente miró la luz dorada de la puerta abierta en el extremo más alejado del pasillo. En la dirección que vio, hubo una fluctuación de energía indescriptible. Esta fluctuación de energía con la que Lilubo no podría estar más familiarizado, era como los láseres disparados por los robots en el tesoro enano. Es cien veces más fuerte. La energía parece condensarse www.milnovel.com se hace cada vez más grande, Lilubo llegó a la puerta con algunos destellos y vio una escena sorprendente en el centro del palacio. Esa era una mujer hermosa con una figura alta, tal mirada y mejillas rosadas, que ya estaba lejos de la hija del viejo demonio malvado de sangre que Lilubo había visto antes. Tanto el aliento como el temperamento han sufrido cambios trascendentales. De pie frente a Lilubo, los ojos de la mujer se llenaron de luz plateada. En este momento, estaba mirando al anciano, pero su rostro se veía muy frío. Padre, tu cuerpo es casi como un demonio vampiro, los ojos del viejo demonio maligno de sangre estaban apagados, pero inmediatamente se volvieron rojos como la sangre, y dijo. Todos están muertos, no deben rendirse a la mitad, aunque han restaurado la raza humana, sino la fuente de vida y la piedra de bendición en el interior. Estamos en vigor. Debemos. Pero padre, hay una existencia más fuerte entre estos hombres lagarto, no menos que tú. Los ojos de la mujer brillaron con una luz plateada, mostrando una mirada de sorpresa, y dijo con algo de preocupación. ¿Qué? ¿Quién es? Los ojos del viejo demonio maligno de sangre se volvieron rojos sangre, y miró fríamente a un hombre lagarto que caminaba desde el lado del centro del palacio. Realmente no esperaba que, incluso después de tantos años, los antiguos elfos de Tupla no pudieran resucitar nadie forma, el hombre lagarto que entró dijo a la ligera, mirando a la mujer al lado del viejo demonio malvado de sangre. En este momento, Lilugro también encontró una anomalía. La mujer frente a ella ya no parecía ser la hija del viejo demonio de sangre, al menos su alma había sido tragada por una voluntad ancestral incomparablemente poderosa. El viejo demonio maligno de sangre de repente volvió la cabeza para mirar a su hija cuando escuchó las palabras, y luego de repente entendió. Pero de inmediato, su hija negó con la cabeza y dijo. Padre, ¿por qué no entiendes, que es más importante que mi alma y mi sangre? Todavía no tengo hijos, si no confío en la sangre de los antiguos elfos. Después de volver a ser un ser humano normal, ¿cómo puedo competir con ese Wumeyer por las calificaciones de director? Sí, mi hijo Shueyu está muerto, no debes cometer ningún error. Ya seas mi hija o no, prométemelo. Después de que salgas, debes dar a luz a mis descendientes de sangre heredero. El demonio maligno de sangre parecía un poco sordido al principio, pero después de escuchar las palabras de la mujer que lo rodeaba, se calmó, como si las palabras de la mujer tuvieran un poder mágico infinito. En este momento, el lagarto que caminaba por el otro lado también aumentó en popularidad y gradualmente se elevó a una altura de cuatro metros, y su cabeza también dio a luz dos esquinas con líneas negras. El viejo demonio maligno de sangre sintió el aliento del demonio lagarto, y de repente se sorprendió, entrecerró los ojos y la energía oscura en todo su cuerpo surgió en este momento. No es de extrañar que la fuerza de la deidad pueda aumentarse a este nivel. Resulta que hay hombres lagarto que heredaron la sangre del demonio chupador de sangre en este mundo. Old Lord Fiend miró a los hombres lagarto gigantes y dijo con frialdad. Aunque su respiración se eleva paso a paso y la energía oscura ha llegado a su límite, no se ha visto afectada por el brillo plateado que lo rodea. Por otro lado, el demonio hombre lagarto frente a él tenía un resplandor plateado emergiendo de su cuerpo y se encendió espontáneamente. Tienes razón, es una lástima que bebiera la sangre sagrada que les día estos esclavos de sangre y ahora contribuya con tu fuerza. Dijo fríamente el líder de los hombres lagarto que se convirtió en demonio. Inmediatamente, Liludo se sorprendió al ver que el hombre lagarto frente a él solo estaba disparando al viejo demonio malvado de sangre, y el viejo demonio malvado de sangre golpeó como petardos alrededor de su cuerpo, y un chorro de sangre hizo sonar la oleada de demonios del hombre lagarto. Pasado. El aura del demonio hombre lagarto también aumentó, y finalmente atravesó un cierto punto crítico, y el suelo circundante comenzó a vibrar. Liludo miró el cambio en estado de shock y estaba a punto de retirarse, pero cuando vio los ojos indiferentes de la mujer en la distancia, se detuvo nuevamente. Tengo mucha curiosidad, elfo antiguo. ¿Qué cartas de triunfo tienes en la mano que te calman tanto? ¿O no puedes esperar para dejarme drenar mi sangre y convertirme en mi esclavo? Lejos la mujer, con los ojos ensangrentados mirándola fijamente, dijo con severidad. ¿Crees que si absorbes la sangre del mal de sangre, realmente mejorarás tu fuerza? La mujer que se convirtió en una antigua elfa, miró al hombre lagarto que brillaba con luz negra y se burló. La mujer no solo no tenía miedo, sino que también caminó hacia el hombre lagarto gigante paso a paso. De la memoria de esta mujer humana, aprendí un poco de información. Estos seres humanos que se han convertido en sangre han plantado semillas de sangre para sí mismos desde el principio. Esta es una combinación de brujería antigua y hechizos de maldición del diablo. Una especie de demaldición viciosa de, en cualquier momento cuando se convierta en un clan de sangre, los acompañará de por vida, y tú verás muy bien esta maldición, diablo. Di tu nombre, no voy a matar al desconocido. Cuando la mujer caminó hacia el hombre lagarto líder paso a paso, dijo a la ligera, y luego comenzó un hechizo desconocido en su boca. ¡Ah! Hubo un grito severo. Una llama sangrienta estalló sobre el hombre lagarto, y toda la persona comenzó a arder. ¡Malditos elfos antiguos, y malditos humanos, yo, Tildario, quiero que mueras! Lilugo siguió la vista de Tildario y pronto descubrió a Brown y otros, parados honestamente al otro lado de la sala, sin la intención de involucrarse en la batalla entre los antiguos elfos y Tildario. Chicos, maten rápidamente a ese agente lagarto, su alteza definitivamente les permitirá regresar a su juventud. En este momento, los antiguos elfos miraron a Brown y otros detrás de él, y dijeron sin lugar a dudas. Pero Brown y otros se mantuvieron al lado honestamente y no hicieron ningún ataque. Lilugo vio esto y echó otra mirada al demonio en el estado ardiente. Con un movimiento en su corazón, Xiaohin salió disparado y pasó rápidamente por el cañón de iones mágicos en el lado izquierdo del salón principal. Grieta. Hubo un sonido de piezas rotas. La hija del viejo demonio malvado de sangre que se transformó en un elfo antiguo mostró sus hermosos ojos, y miró al costado de Lilú, revelando un toque de admiración. En este momento, la fluctuación de la energía mágica del cañón de iones mágicos se debilitó rápidamente y finalmente se quedó en silencio. En este momento, Brown y los demás también descubrieron los cambios, y después de un fuerte rugido, se apresuraron hacia los hombres lagarto. Obviamente, sería un completo idiota si no apostara por este antiguo elfo en este momento. La batalla entre las dos fuerzas está al borde. Los hombres lagarto son todos poderes que han sido promovidos después de ser maldecidos. Aunque su esperanza de vida se ha reducido considerablemente, su fuerza es un poder real de segundo nivel y no hay fluctuaciones de energía oscura. En este entorno, tampoco fue quemado por ninguna luz plateada. Pero el número asciende a varios miles, y corren constantemente hacia los antiguos elfos, Brown y otros. ¡Bum! La violenta explosión sonó en el centro de todo el salón, y ráfagas de bolas de fuego explotaron entre los hombres lagarto. Brown corrió hacia adelante, con un gran cuchillo en la mano, y cortó a los hombres lagarto. Protuberancia. La espada parece pesar cientos de kilogramos, pero en las manos de Brown, baila a gran velocidad. La hoja hizo un trágico sonido de desgarro en el aire circundante, y una mancha de sangre tembló en la hoja, produciendo un llanto bajo como el de un bebé, que parecía aterrador. Estos cuchillos cortaron a estos hombres lagarto, y el viento de la hoja era como una hoja de viento azul, floreciendo en su carne y sangre, salpicando un trozo de carne y sangre y manchando el suelo del salón goteando sangre. Pero pronto, la sangre de estos hombres lagarto pareció irritar a este moreno, su tez se volvió cada vez más feroz y su rostro comenzó a cubrirse de líneas negras. Rugido. Con un gruñido bajo, Brown de repente se dio la vuelta y blandió la hoja hacia un mago de primer orden. ¿Qué? Con el sonido del toque, el mago de primer orden cayó pesadamente al suelo, con una larga herida en el pecho, y los órganos internos incluso se podían ver desde ella. No entendió hasta que murió, porque Brown se disparó de repente. Inmediatamente, el mago de nivel 2 entre la multitud se dio la vuelta repentinamente, revelando una extraña sonrisa y lanzó varios hechizos poderosos, uno tras otro, enormes hojas de viento y bolas de fuego, a los compañeros magos circundantes. Brown explotó. Cuando Brown y los demás murieron, la sangre brotó de todo su cuerpo y voló hacia el demonio hombre lagarto que todavía estaba ardiendo por todas partes. Los ojos de Linhuao se condensaron, su figura parpaleó y decidió no esperar más. Apareció en medio de este torrente sanguíneo en un instante, con la boca abierta, bajo el rugido de un dragón, y una enorme ola de fuego inmediatamente combinó esta sangre. Con este segundo orden. El mago estaba envuelto. Cuando la ola de fuego se disipó, la figura de Lilu desapareció nuevamente, como si nunca antes hubiera aparecido. Tos, tos, tos. Lilu, quien había desaparecido nuevamente, vio al mago de segundo orden en la distancia, solo tosió un par de veces y bloqueó su hechizo abruptamente. Pero entonces, se sorprendió al ver a la hija del viejo demonio malvado de sangre que se transformó en un elfo antiguo, y gritó a un elfo diciendo a Zsarra Barrana, Mofa Sadara, el resplandor plateado circundante surgió repentinamente y los deslumbrantes rayos de luz se condensaron repentinamente en el cielo sobre la sala. Estos rayos de luz eran coloridos, llenos de poderosas partículas de energía y descendieron hacia todos en la sala, pero no se atacaron a sí mismos. ¿Qué tipo de magia es esta? Lilu vio esta escena en estado de shock. Los hombres lagarto alrededor rápidamente cayeron, e incluso el demonio de los hombres lagarto medio se arrodilló bajo este hechizo tiránico. Luego, después de que el mago de segundo orden en la distancia sostuvo por la fuerza una máscara negra, en unos pocos segundos, la máscara también se rompió y toda la persona quedó sumergida en una corriente de energía colorida. Malditos elfos, sólo un paso de distancia, sólo un paso de este maldito lugar. Malditos elfos, en la distancia, el mago de segundo orden gritó, todo su cuerpo ardiendo. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un demonio de más de tres metros de altura, medio arrodillado en el suelo. Dame tu poder tilde www.milnovel.com te ayudaré. En este momento, Dildario le gritó al mago de segundo orden que se convirtió en un demonio. El demonio sacrificial de segundo orden vaciló, pero aún cantó algunos hechizos desconocidos en su boca, y toda la persona instantáneamente se encendió espontáneamente, convirtiéndose en una llama negra y corriendo hacia Dildario. Después de que Dildario fue sumergido por las llamas negras, dejó escapar un aullido miserable, pero pronto todo el salón comenzó a vibrar nuevamente, las llamas sangrientas en su cuerpo se extinguieron rápidamente y la persona entera se levantó lentamente del suelo. Lilugo lo percibió con atención, y este Dildario pudo recuperarse al nivel de un mago de nivel 4. Miró al antiguo elfo, que también estaba en el nivel 4, por lo que no se fue de inmediato, escondiendo su figura, en silencio. Pero entonces, el demonio lo miró con indiferencia y apretó el vacío en su mano. Lilugo solo sintió que todo el cuerpo se tensaba, y con un golpe, toda la persona resurgió al final del pasillo. ¡Maldita sea! Maldijo Lilugo en secreto, y hubo una mueca de desprecio por todo su cuerpo, y al instante se convirtió en un gigante de patrón rojo púrpura de 3 metros de altura, destellando hacia el pasaje abierto en un lado. ¡Reptiles! ¡Mueren! Lilugo solo sintió un sonido en sus oídos, y cayó del aire. Pero luego sintió calor por todas partes, y cuando abrió los ojos, ya estaba envuelto por un resplandor plateado. Pero luego, descubrió que un estallido de llamas negras se estaba encendiendo en el espacio alrededor de su cuerpo, y el brillo plateado se estaba desvaneciendo rápidamente. Dudó por menos de medio segundo, Lilugo no se retiró sino que avanzó, el suelo bajo sus pies explotó repentinamente y apareció frente a Dildario como un fantasma. Y en el momento en que Dildario soltó el hechizo, pensando que Lilugo iba a morir, lo vio aparecer frente a él en un destello, lo agarró con un rayo, y hubo una violenta explosión en el vacío. ¡Naruto! ¿Qué? Al ver a Lilugo, que era comparable a un caballero del cielo, Dildario se sorprendió. En este momento, todos los hechizos que iban a ser liberados por los antiguos elfos fueron presionados contra el pecho de Lilugo con una palma. Lilugo miró a este demonio con una mirada que lo mataría, una luz feroz brilló en sus ojos y casi no quería que la figura brillara. Se convirtió en una imagen secundaria y apareció en el costado del cuerpo del oponente, se estrelló y golpeó con fuerza las costillas de su pecho. Los demonios chupadores de sangre pueden contar la presencia de comandantes entre los demonios, son extremadamente astutos e inteligentes, pero obviamente su fuerza física es la existencia más débil entre los demonios. Boom un ruido fuerte. El fantasma de escala marrón grisáceo de Lilugo brilló frente a él, y el cuerpo de Dildario tembló. Voló oblicuamente de un solo golpe y aplastó a toda la persona en la pared del salón principal. En esta escena, no solo los elfos antiguos se sobresaltaron, sino que Dildario, que arrojó una gran bocanada de sangre, cambió de rostro. Antes de que los antiguos elfos pudieran reaccionar y lanzar hechizos de protección, la siguiente escena los dejó aún más conmocionados. Pero tan pronto como Dildario estabilizó su figura, Lilugo gritó. Apareció de nuevo frente a él, levantó la mano sin decirle una palabra y volvió a golpear. Cuando Dildario vio esto, su rostro se volvió horrorizado y sus dos brazos de repente encendieron llamas negras y rojas. Dos palmas se convirtieron en dos garras afiladas y agarraron la cintura de Lilugo. Dildario tuvo que luchar contra Lilugo a pesar de su propia lesión. Pero la escena que lo hizo odioso sucedió nuevamente. Tan pronto como Dildario disparó, Lilugo apareció de costado nuevamente como una locha de barro, con un puño estampado fucsia, como el mismo mango. El pesado mazo rojo púrpura lo arrojó fuera. De nuevo con una explosión. Esta vez, Lilugo bombardeó el mismo lugar, y las escamas del cuerpo de Dildario estallaron, y la sangre marrón oscura en su boca continuó brotando, su tez ardía de negro y rojo por todas partes. En este momento, el hechizo del antiguo elfo también terminó. Lilugo solo sintió que todo su cuerpo estaba lleno de poder, y su cuerpo también estaba envuelto por el brillo plateado. Diviértete. Ah, Lilugo se rió salvajemente, y con un ruido sordo bajo sus pies, desapareció de nuevo. Apareció una escena extraña. Cuando Lilugo reapareció frente a Dildario, su brazo de repente hizo un sonido de crujido, luego retiró la mano, agarró la nuca de Dildario y la arrojó al aire como un rayo. Dildario también miró de repente la cintura de Lilugo con sus manos, pero luego descubrió que la piel del oponente brillaba con plata, e instantáneamente bloqueó sus cinco dedos afilados y el fuego mágico sobre él. Entonces, Dildario sintió que el mundo giraba, solo para sentir una gran fuerza golpeada, y toda la persona voló por los aires. Luego, las piernas de Lilugo de repente patearon en el suelo, Swish, y luego apareció frente a Dildario primero, con una risa loca en su boca, sus dos brazos repentinamente borrosos y sus dos palmas. Con un apretón repentino, incontables violetas, las sombras rojas del puño se precipitaron hacia el pecho de Dildario. «¿Quieres matarme? Si muero hoy, te arrastraré también». Gritó Lilugo en voz alta mientras se reía salvajemente. En este momento, Lilugo, con innumerables sombras de puño púrpura superpuestas en sus brazos, zumbó hacia Dildario arriba. Dildario rugió con una cara enojada, y una monstruosa llama negro-roja se encendió por todo su cuerpo, zumbando hacia los alrededores. Lilugo solo sintió una sensación de mareo, y el mar del espíritu se sacudió, y toda la persona fue apagada por las llamas. Luego, golpeando la pared de un lado, sintió un olor a dulzura en su boca, y una bocanada de sangre roja brillante fue expulsada. En ese momento, Dildario también volvió a caer al suelo, pero en ese momento ya no tenía confianza. Miró a los antiguos elfos que cantaban hechizos en la distancia. Toda la figura brilló, y quiso oír a la puerta lateral. Del salón principal salió corriendo. Pero entonces, las cuatro puertas en el salón principal brillaron con luz plateada, golpearon y de repente se cerraron, bloqueándolo firmemente. Entonces, los hechizos cantados por los antiguos elfos se volvieron cada vez más difíciles de entender. Lilugo lo escuchó en sus oídos, como si tuviera sentimiento, y sintió las estrellas susurrar, llenas de las vicisitudes de la antigua gloria. Adurafar. Tras el último hechizo de los antiguos elfos, una colorida lanza se condensó instantáneamente en su mano. Humano. Mira bien. Este es nuestro Star Sacrifice, es decir, el hechizo de quinto orden del Star Arcanist en la leyenda de tu mago, Star Arrow. La chica que se convirtió en un antiguo elfo le dio a Liludo una débil mirada y dijo en voz alta. Inmediatamente, la lanza en su mano se estrelló contra Dildario, y con un chasquido, todo el espacio se rompió. En el momento siguiente, en lugar de mostrar miedo, este Dildario mostró una sonrisa. Vio a un monstruo con dos brazos y un par de cuchillos de hueso aparecer frente a él de la nada, Dildario y The Shadow Blare Demon que Liludo no pudo. Estar más familiarizado con desaparecido de la nada. ¿Qué? Los antiguos elfos se sobresaltaron, revelando una mirada increíble, luego su tez cambió enormemente, y se apartaron a un lado. Picadura. La sombra negra pasó como un relámpago y los antiguos elfos la evitaron. A dos o tres metros de distancia, la luz azul convergió, revelando a los antiguos elfos de nuevo, con una expresión de sorpresa en su rostro. El Dildario que apareció frente a él se había recuperado de sus heridas, pero el Shadow Blare Demon no muy lejos estaba temblando, como si tuviera miedo de este antiguo elfo. Los ojos de Liludo brillaron con una luz fría, y el hilo de oro en su túnica de manga voló, pasó por el cuello de este demonio de la hoja de las sombras y voló de regreso a su túnica de manga en un instante. Se limpió la sangre de la boca, Liludo se puso de pie lentamente, pero toda la persona estaba vacía y cayó hacia la pared del pasillo. Dildario vio a Liludo perder su poder de combate. En lugar de atacar inmediatamente a los antiguos elfos que todavía lo amenazaban, Dildario disparó a Liludo, extendiendo un par de garras hacia el pecho de Liludo. Córtalo. Ahora, Liludo se ha retirado de la transformación del patrón de Dios, y toda la persona está en un período bajo. ¿Cómo puede ser el oponente del diablo frente a él? Es posible que su vida esté a punto de ser explicada aquí. Pero entonces, escuché un suspiro del elfo en la distancia. Liludo se sorprendió al ver que el demonio frente a él estaba realmente congelado en el vacío, y el aura de los antiguos elfos en la distancia se estaba debilitando constantemente. Sus ojos se condensaron, la luz púrpura brilló de la nada en el aire en su mano, y la espada del tritón se sostuvo instantáneamente en su mano. Solo hay una oportunidad. Gritó Liludo en secreto, mirando a Dildario. Beber. Una voz sonó en el corazón de Liludo, puedo dividirlo, puedo. Cortar atajos. Balancea una espada y córtale la cabeza. El poder de todo el cuerpo fue movilizado por mi propio poder mental, todo reunido en los brazos, y todo el poder espiritual se vertió en la espada tritón. Liludo rugió, sus ojos se iluminaron con una luz plateada sustancial, y blandió una espada cruzada hacia el cuello de Dildario. Apareció una escena asombrosa, con un sonido penetrante de cuero roto. Liludo cortó casi la mitad de la cabeza de Dildario. Rugido. El espacio ya no se congela, Dildario se tapó el cuello y tropezó hacia atrás. Liludo sostuvo la espada cruzada con ambas manos y caminó hacia ella paso a paso sin ninguna expresión. Un punto en este momento, parecía estar inmerso en el estado de ánimo en este momento. Se cortan tres flores cada mes. Los ojos plateados brillaron de nuevo, y la espada cruzada se convirtió en tres luces de espada de luna y media, floreciendo en el pecho de Dildario. ¡Ah! Con un grito, todo el cuerpo de cuatro metros de Dildario cayó hacia atrás. En ese momento, Dildario seguía escupiendo una bocanada de sangre marrón oscura, mirando a Liludo, pero en ese momento, todavía no entendía dónde había perdido. Pero pronto, observó, el ser humano frente a él, cuyo aliento había disminuido bruscamente, lo cortó con una espada, pero cada espada raspó una gran parte de su carne y sangre, y todo el demonio se volvió desesperado en este momento. Al final, Liludo golpeó la espada de Tritón en la cuenca del ojo del demonio, antes de que arrojara sangre y se arrodillara. Mirando al demonio inmóvil, Liludo se puso de pie lentamente y caminó hacia los antiguos elfos. Después de ver esta escena en estado de shock, los antiguos elfos no hicieron ningún sonido durante mucho tiempo, y finalmente bajó el brazo y dijo, ya que has matado al demonio más poderoso, espera hasta que purifique al demonio que fue reprimido por última vez. En esta ciudad principal de los elfos. Pero vete de aquí. Mientras hablaban, los antiguos elfos caminaron hacia el agua de manantial envuelta en un resplandor plateado en el centro de la sala. Liludo miró más de cerca y descubrió que el agua de manantial era dorada por todas partes, exudando el aliento de vida del corazón y los pulmones. Los antiguos elfos tocaron lentamente sus manos hacia el brillo plateado, y un hechizo desconocido se cantó en sus bocas, y pronto hubo un aullido miserable bajo el suelo. El aullido de se volvió cada vez más débil, y el brillo plateado se disipó gradualmente, pero este antiguo elfo no dejó de lanzar hechizos y continuó cantando hechizos. Liludo miró a lo largo del agua del manantial y descubrió que el agua del manantial se desvanecía rápidamente, gradualmente se volvía plateada y luego se volvía de un color claro. En este momento, los antiguos elfos dejaron de sentirse aliviados. Humano tilde www.milnobel.com Mi nombre es Lilafi, ¿acabas de darte cuenta de la intención de la espada? Tan pronto como los antiguos elfos dejaron de lanzar hechizos, le pidieron a Liludo que se apartara. ¿Intención de la espada? Liludo reflexionó sobre lo que sentía en ese momento, negó con la cabeza y dijo. No lo sé. Sí. Ya que puedes venir aquí y deshacerte a los dos demonios, siempre debes animarte. Lilafi no preguntó demasiado sobre la cuestión de la intención de la espada. Ella estrechó su mano en el vacío en el agua del manantial. Un cristal de plata prismático salió volando y aterrizó frente a ellos dos. Esta es la piedra legendaria de la bendición. De hecho, es la agregación de mi energía original y el contenedor que lleva mi alma. Pero ahora el poder restante no es mucho, y te dan maná mágico, ¿eh? ¿Todo el maná se acumula en el abdomen? Dijo Lilafi con calma al principio, pero cuando finalmente descubrió la anomalía de Liludo, dijo de repente. Es así, Liludo simplemente le contó a Lilafi sobre algunas de sus experiencias, y este último asintió, inyectando continuamente energía plateada en el cuerpo de Liludo. Siguiendo la descripción de Liludo de su historia, Lilafi parecía haber olvidado la hora, no se dio cuenta de que su energía original aún no había transformado por completo la energía de todo el cuerpo de Liludo. Cuando Liludo terminó de contar la historia, Lilace reaccionó y descubrió que su energía original había desaparecido y el cristal de plata hexagonal se rompió con un clic. Tú, tú. Has convertido el maná de tu cuerpo en un 90%. Lilafi señaló a Liludo y gritó, con los brazos temblando sin parar. ¿Sí, hay algún problema? Liludo se tocó la cabeza y de repente preguntó. Lilafi miró fijamente a Liludo durante mucho tiempo, y finalmente sus hermosos ojos parpadearon, como si mirara a un animal raro y exótico, y dijo. Cada vez que la ilusión se convierte en un 10% de maná, la dificultad aumenta varias veces. Cuando la ilusión alcanza el 70%, si quieres mejorar, los recursos requeridos son aún más incalculables. Con la habilidad actual del origen del alma estelar continental, me temo que será difícil para ti mejorar tu fantasmización. Incluso utilicé la energía de origen de un mago de nivel 4. Solo debes mejorar un poco, además, tu situación ha alcanzado el nivel del rey mago en ese entonces. Dijo que en este momento, este antiguo elfo, que había degenerado a la etapa inicial del mago de tercer orden, reveló un toque de recuerdo. Chico, te pregunto, ¿quieres ser ascendido a mago de tercer orden ahora, o, Lilafi cerró los ojos y dijo en silencio. Espere hasta que todo el continente esté purificado antes de ser promovido. Lilau sonrió con desaprobación, bebió la última botella de poción curativa y se puso de pie. Efectivamente, los hermosos ojos de Lilafi se iluminaron, y Liambu caminó hacia un estanque de manantiales claros, y el agua del manantial en el interior parecía ser fascinante e inmediatamente envolvió a Lilau. Lilau se sorprendió. El líquido dorado original en este charco debe ser la sangre de los elfos antiguos. La sangre de la hija del demonio maligno de sangre vieja fue tragada por la esencia de plata diluida y la sangre. El manantial de sangre se ha desvanecido a casi nada, pero no cree que pueda ser un pequeño mago sin ser tragado por este viejo monstruo. No te preocupes, ya he tomado un cuerpo físico, y es imposible hacer nada para transferir el alma en poco tiempo. Lo sientes con cuidado. Esta es mi verdadera intención de purificación. Tiene un efecto milagroso contra los demonios. Parece ser muy compatible con tu energía original, Lilafi se veía solemne y continuó luchando contra Quincuan uno por uno, pero Lilau no tenía ninguna intención de cooperar con él y luchó frenéticamente. Pero estos líquidos se adhirieron a él como pegamento y no pudieron deshacerse de él. La tez de Lilau cambió, y el lanzamiento del alma del dragón comenzó apresuradamente, y el mar espiritual y el alma de toda la persona hirvieron en este momento. Pero en este momento, un rayo de luz plateada seguía parpadeando, cambiando constantemente frente a los ojos de Lilau, pero Lilau cerró los ojos con fuerza pero protegió el mar espiritual, y ni siquiera abrió los ojos para comprender. Lilafi frunció el ceño. Este tipo de regalo de los magos antiguos se colocó en la antigüedad, y cada mago se había roto la cabeza, y tenían que apresurarse para comprenderlo. El pequeño mago frente a él tiene una apariencia cautelosa y anormal, y incluso siempre se enorgullece de ello. Ella, la maga más amable, estaba un poco avergonzada. Pero apareció una escena extraña. Mientras los pensamientos de Lilau migiraban, el resplandor plateado circundante fue repentinamente envuelto por un resplandor púrpura, que hirvió con el líquido circundante y continuó hundiéndose en el cuerpo de Lilau. Lilau también estaba en un estado extremadamente misterioso en este momento, su corazón brilló, como si tuviera una epifanía, y la energía en todo su cuerpo comenzó a hervir. Una ola de concepción artística seguía persistiendo en el corazón de Lilau, y en este momento parecía estar experimentando alguna transformación. Una hora más tarde, todo el líquido estaba bajo el brillo púrpura, el refinado fue absorbido por el cuerpo y Lilau también se recuperó en este estado. ¿Cómo, cuánto entiendes? Aunque Lilafi ha visto muchas habilidades mágicas poderosas, es la primera vez que se encuentra con este tipo de habilidad dominante y de refinamiento forzado, y se apresuró a preguntar. No tengo ninguna comprensión, pero parece que mi capacidad de resolución es más fuerte. Liluvo dudó cuando escuchó las palabras y dijo lentamente. Entonces, Lilafi miró a Lilu, quien no había cambiado mucho, asintió, se quedó en silencio por un momento y luego preguntó. ¿Entonces deberías poder usar esta habilidad para descomponer al diablo, verdad? Sí. Liluvo sacó un pañuelo y limpió las manchas de sangre en su armadura de cuero, y salió. Sumo sacerdote, has renacido. ¿Por qué no vas a nuestra base? Cuando purifique todo el continente, seguramente recuperarás tus fuerzas. Además, hay muchos elfos en la base, y necesitas urgentemente tu herencia. Liluvo miró a el poderoso sacrificio lunar, parpadeó en sus ojos y dijo lentamente. Lilafi le dio a Liluvo una mirada severa y dijo enojada. Niño, solo di que puedes mirar dentro de mi estrella arcana. Pero ya sabes, esta estrella arcana es un conocimiento de mago de alto nivel, y puedes comenzar a aprender. El poder espiritual de un mago de nivel 3, no puedes aprenderlo. Sin embargo, mi otro conocimiento puede ser revelado, así que liberémoslo en forma de hazañas militares. Liluvo hizo click, presionando pacientemente la emoción en su corazón, ¿cuál es el concepto de un antiguo mago en la base? No hay necesidad de pensar o adivinar, siempre que el antiguo mago no sea una persona frenética, definitivamente traerá cambios extraordinarios a la base. Desde otra perspectiva, este antiguo mago es degradado a un mago de nivel 3, incluso si quiere hacerlo a la vista de tantos magos de nivel 3 y potencias de nivel 3, ¿es posible hacer olas? Después de todo, aunque la civilización mágica ha sido destruida, la herencia ha sobrevivido, y los magos de tercer orden como Heerlán definitivamente no existen en salsa de soja. Según la información obtenida por Lilludo de la Academia, casi todos en los antiguos elfos de la luz de la luna tienen las calificaciones de magos, mientras que los talentos de los caballeros son promedio, pero los talentos de los magos tienen un fuerte crecimiento y talento, que se puede llamar una especie de extremadamente aterrador. Aunque en los tiempos modernos, bajo la sangre mixta de elfos y razas humanas, estos elfos supervivientes ya no poseen los poderosos talentos mágicos de los antiguos elfos claros de luna, pero de la misma manera, sus talentos físicos han mejorado enormemente. Considere a la princesa elfa como un ejemplo. Originalmente, los elfos antiguos rara vez cultivaban druidas debido a la falta de talentos físicos, pero en los tiempos modernos, los lanzadores de conjuros como los druidas son más buscados por los elfos. Pueden lanzar hechizos en combate cuerpo a cuerpo y tienen una resistencia mágica natural. El sexo es muy poderoso. En los registros de la Academia, ahora no hay elfos claros de luna completamente de sangre pura, porque casi fueron exterminados en ese momento, y la tasa de fertilidad de los elfos era baja. Muchos elfos optaron por combinarse con caballeros humanos y dieron a luz a herederos. Si son talentosos, serán enviados de regreso a la nueva. En la ciudad principal, aquellos con talentos pobres se quedaron en la raza humana. Algunos lanzadores humanos modernos son extremadamente talentosos, y esta es también la razón. En cuanto a por qué los elfos no están separados de la raza humana, Lilubau secretamente quería volver y estudiarlo. De pie en el lugar, pensando tan internamente, mirando algunas túnicas de varios colores colocadas en el suelo, empacando cuidadosamente las bolsas espaciales dentro, Lilubau se puso de pie en silencio. Vamos, mayor Lilubau miró a Lilafi, que estaba en un estado pensativo, y dijo, luego sus ojos brillaron y dejó de molestarla, abrió la puerta del pasillo principal y salió. Después de que Lilubau se fue, Lilafi mostró un color frío, miró un lugar en el salón principal y encendió una llama plateada que pasó volando. Chillido, pronto, una araña cubierta de llamas negras salió de él, gritó en el mismo lugar y se convirtió en una chispa plateada que se alejó flotando. Oye, todo está contado, sigue apareciendo, es problemático ahora. Lilafi miró la escena frente a ella, su bonita cara frunció el ceño, su rostro palideció. Sin embargo, este demonio escapó confiando en estas arañas, y es imposible recuperar su fuerza pronto. No parece tan malo, Lilafi te reflexionó un momento y luego salió y salió. Después de que los dos abandonaron la ciudad principal, densas arañas salieron del suelo, y un demonio Shadow Blade inmediatamente emergió de la nada. El grupo de arañas estalló repentinamente, y gotas de cuentas de sangre negras y rojas surgieron hacia el Shadow Blade. Demon. Beacon. Después de que toda la sangre negra fue tragada por este demonio Shadow Blade. Su figura desapareció en un instante y una vez más escapó al mundo de las sombras. Tres días después. Una enorme fortaleza gris blanca llena de huesos, la figura de Shadow Blade Demon apareció de nuevo. Tan pronto como apareció, una serie de llamas negras parecidas a tinta aparecieron por todo el cuerpo, y todo el demonio se arrodilló en el suelo, y las comisuras de su boca se dividieron en un grado exagerado. Gie. Una risa miserable, interpretando vívida y vívidamente las dos emociones opuestas de dolor y excitación. Pronto, las escamas alrededor del demonio de la hoja de sombra se volvieron de un color verde oscuro, y otra transformación, de más de tres metros de altura, se redujo gradualmente a dos metros, y su aura cayó gradualmente al primer orden, y al mismo tiempo se volvió en un cuerno doble primogénito. El demonio rápidamente se convirtió en un hombre de rostro pálido, y caminó hacia una ciudad llena de huesos en la distancia. Tres meses después. En la base de primera línea de Rang, se está llevando a cabo una reunión de emergencia. La reunión ha durado siete días consecutivos. Solo entonces Liludo tuvo tiempo para estar con Wumeyer y disfrutar de la belleza del mágico jardín de humo catalizado por los druidas base. La fumigación mágica púrpura de un metro de largo por todo el lugar emana un olor a corazón y pulmones, lo que hace que los dos se abracen por un tiempo. Huelo demasiado, quiero enviar a alguien para que haga un jugo y lo purifique en un perfume. Después de un rato, Wumeyer arrugó la nariz y dijo con algo de intoxicación. Liludo sonrió y caminó con ella por el jardín. ¿Qué tan seguro estás de lanzar un ataque general en la zona de muerte de la hoz negra esta vez? Preguntó Wumeyer casualmente, disfrutando del raro consuelo. El lado enano ya comprende el destino de esa gente lagarto, el nuevo odio y el viejo odio ya están en esta situación, temporalmente sofocados, con la adición del plano mágico, estamos decididos a ganar la zona muerta de la hoz negra. Liludo dijo a la ligera. Ella dijo, mostrando un toque de orgullo www.milnovel.com Uumeyer asintió y dijo, después de escuchar a la miel ensangrentada que ocupaba el cuerpo, tienen una manera de restaurar rápidamente esta pieza sin comunicarse con el alma estrella. El país contaminado por los cadáveres de los muertos no parece una gran charla. Liludo miró las palabras de Uumeyer y suspiró. Sí. Mago antiguo, no es lo que podemos imaginar, al menos no ahora. Uumeyer asintió pensativamente, se retractó temporalmente de las palabras en su boca, tomó el brazo de Liludo y caminó hacia las profundidades del jardín. Y justo en este momento, algunos elfos vinieron de las profundidades del jardín y dieron una ceremonia de mago a Liludo, diciendo, Gran mago Liludo, los datos experimentales que necesitas, el sumo sacerdote de Gafi está listo. Liludo estaba a punto de decir algo sobre poner los materiales en su laboratorio, pero Uumeyer a un lado soltó su brazo. Avanzar. Uumeyer no dijo mucho, pero Liludo vio una pizca de expectativa en sus ojos. Besó suavemente la frente de Uumeyer, Liludo caminó lentamente hacia su laboratorio. Aunque parece relajado en la superficie, está muy ansioso en su corazón. La ex Lilace y le ha dicho a él y a varios directores que el demonio reprimido por la tierra prohibida de los elfos, que es la legendaria tierra de la bendición, ha escapado. Aunque no hay peligro por el momento, creo que pronto recuperará las fuerzas. El tiempo es cada vez más apretado, y esta vez su experimento también es muy importante para la estrategia futura. Incluso los magos de élite de la Academia Mágica Tatar vinieron y comenzaron Liludo. Un año después, en el laboratorio de la base. En este momento, el laboratorio estaba lleno de suciedad y manchas de sangre, y Liludo y varios de los experimentadores mostraron una mirada de agotamiento. Después de someterse a experimentos de hemocultivo con otros organismos, Liludo finalmente resumió la razón de su fracaso y refinó estos instrumentos experimentales. Frente a sus ojos, se colocaron varias placas grandes de cultivo celular de poliestireno, placas de cultivo celular, frascos de cultivo celular y tubos de cultivo celular frente a la plataforma experimental. Este es un dispositivo de cultivo celular de la vida anterior que Liludo pasó tres meses usando el equipo en el taller de enanos para refinar. En algunos de estos equipos de detección electrónica, Liludo puede detectar la brujería a través de un microscopio y runas de línea de sangre, realizar la detección y detección y eliminar las células cancerosas o mutadas a través de la brujería de línea de sangre. Todos estos materiales fueron presentados por Lilaf y el conocimiento obtenido por los antiguos magos que saquearon los recursos y el conocimiento de otros planos era extremadamente confiable, y estaba convencido de ello. Al mirar la sangre plateada de Lilafe y recolectada en el área prohibida de los elfos donde antes se encontraba la piedra de la bendición, la boca de Liludo torció una sonrisa que no se había visto en mucho tiempo. Después de que se abrieran varias puertas de plata ese día, Liludo recogió la sangre borracha. Originalmente, quería cultivar una gran cantidad de sangre de elfos antiguos para transformar los talentos mágicos de la raza humana, pero Lilaf y le dijo que había escapado. Del diablo le causó una tremenda presión a la vez. Sin ayuda, comenzó el estudio de la purificación de la sangre de Lilafe, y la forma más directa es multiplicar una gran cantidad de sangre de Lilafe. Pero a los pocos meses, esta Lilaf y intercambió algunos conocimientos relevantes sobre el sacerdote elfo de la luz de la luna y se los proporcionó a la base. Después de ver este conocimiento, Liludo se sorprendió aún más gratamente. No hay otra razón. Entre ellos, un hechizo sobre el bautismo del dios de la luna es extremadamente severo y poderoso. No puede evitarlo, pero necesita la sangre extremadamente rica de los elfos reales de la luz de la luna, pero también el cuerpo es extremadamente poderoso, que puede resistir lo divino. Gracia del dios luna. Esta gracia divina también es extremadamente poderosa, lo cual es muy bueno para el bautizado. Pero si eso fuera todo, no valdría la pena el esfuerzo de Liludo. La clave es lo que dice, ocurrió un accidente durante el bautismo, que lo hizo feliz y esperanzado. Esos son los elfos bautizados, mientras obtienen la poderosa gracia del dios de la luna, es posible quemar la mayor parte de la sangre de la familia real elfa. Se transformará en una fuente de energía extremadamente tiránica, que instantáneamente hace explotar al bautizado. Liludo se sorprendió gratamente de que mientras tuviera suficiente sangre de Lilafi en la tierra prohibida de los elfos, incluso podría obtener suficiente fuente de energía de Lilafi para convertirlo en una metamorfosis. Por supuesto, este tipo de comportamiento también es extremadamente arriesgado. Una vez que el dios de la luna descubra las pistas y lo enfurezca, seguramente romperá el espacio y lo matará a una distancia de un número desconocido de años luz. Pero Liludo luchó en su corazón y decidió hacerlo. También consideró el riesgo, debido a que su energía de descomposición es muy similar a la energía de purificación, la gracia del dios de la luna no debería causarle mucho daño accidental. Empecemos, después de algunos experimentos más, debería haber resultados pronto. Un año después. En el laboratorio, Liludo miró un recipiente de sangre plateada que era comparable al aliento sangriento que exudaba Lilafi en la cima del día, con un color firme en su rostro. A través de los experimentos de este año y la investigación sobre el conocimiento de los sacerdotes elfos, confirmó una cosa, siempre y cuando la sangre de Lilafi sea fuerte hasta cierto nivel, y luego algunos elfos estén en el pozo de la luna para el bautismo. Es muy posible ocultar la verdad y aprovecharla al máximo. Echó un vistazo a los magos que fueron inyectados directamente con la sangre de Lilafi, sus ojos brillaron y caminó hacia la luna con el pozo de sangre. Liludo miró a algunos magos, reflexionó por un momento, luego volvió la cabeza y miró a la luna no muy lejos, y dijo. El bautismo del dios de la luna es extremadamente peligroso y las recompensas son enormes. Poderoso potencial. De manera similar, también obtendré grandes beneficios de este bote de sangre de Lilafi, pero es muy peligroso para ti. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora? Dijo que era un pozo lunar, pero en realidad era un estanque de un metro de profundidad del tamaño de un cuadrado de diez metros, que condensaba un líquido desconocido, emitía un brillo plateado, y una corriente de energía vital extremadamente suave se transmitía desde el bien. Originalmente, Liludo pensó que algunos de ellos rechazarían esta cooperación, pero luego estos magos de primer orden demostraron su determinación con acciones. Todos lo pensaron y no quisieron quitarse la ropa y caminaron bien hacia la luna, con una expresión firme en su rostro. Liludo se sorprendió inesperadamente, asintió y saludó a varios elfos que no estaban muy lejos. ¿Estás listo para empezar? HMM. Empecemos. Liludo se sentó frente a la luna, mientras hacía girar la forja del alma del dragón, esperó en silencio. Durante varios meses, la sacerdotisa de la luz comenzó a cantar hechizos desconocidos, y el brillo plateado se sumergió en el suelo y se convirtió en runas plateadas conectadas entre sí, formando una serie de líneas elegantes y hermosas, parpadeando gradualmente y finalmente destellando deslumbrante. El brillo del cielo atraviesa el cielo. El tiempo pasó un poco. En el momento en que el cielo estaba más brillante, hubo un destello de relámpagos y truenos en el cielo, abriendo una grieta oscura, una luz dorada, y luego brillando desde ella, y cayó directamente en la luna bien. Inmediatamente, la grieta de tono negro desapareció y el cielo se volvió claro. Encuentra un lugar seguro para esconderte. Es probable que ocurra un peligro desconocido aquí. Liludo ordenó a los sacerdotes elfos y volvió la cabeza para mirar a los magos. En el momento en que cayó la luz dorada, varios magos de repente mostraron una expresión de dolor extremo en sus rostros. La sangre de Lilaf y en la fuente de la luna también se quemó en un brillo dorado en unas pocas respiraciones de ese brillo en este momento. Levántate. Los ojos de Lilou se iluminaron, se liberó la luz púrpura en su mano, se forjó el alma del dragón y las dos matrices en descomposición envolvieron instantáneamente el brillo dorado. Y algunos magos también lloraban de dolor, como si estuvieran siendo quemados por llamas doradas, aparecieron burbujas de fuego ardientes del tamaño de un puño en su piel y flores de sangre explotaron asombrosamente en sus cuerpos, pero tuvieron un efecto super curativo. Pozo de la luna, no murieron de inmediato, pero soportaron el dolor y persistieron bajo la recuperación del agua del manantial de la luna, una hora más tarde, Liludo vio que sus orejas estaban ligeramente puntiagudas y su apariencia había cambiado. Más guapo e incluso mejor que tú. Liludo retrajo la mirada, se concentró en refinar un poco el brillo dorado frente a él y pasó un día completo en su corazón. Justo cuando pensaba que estaba a punto de terminar de manera segura, el brillo dorado de la última plantula se transformó por completo. Por unos pocos magos de primer orden. Después de ser el elfo, un arco eléctrico crepitante brilló en el vacío, que parecía ser inducido. Hubo un salto repentino, y la luz plateada se liberó, barriendo salvajemente en todas direcciones. Liludo estaba barrido directamente por esta incomparable onda de choque. No sabía cuántos edificios habían sido destruidos antes de que se detuviera, y una cantidad desconocida de sangre brotó de su boca. Parece miserable, pero su rostro está lleno de sorpresas indescriptibles. Aunque el bautismo del dios de la luna esta vez fue emocionante, el efecto fue muy bueno, y su maná se transformó hasta en un 2%. Y esos magos de primer orden eran miserables, todos murieron en el lugar de la explosión, lo que hizo que Liludo se sintiera un poco aburrido. Aunque estos magos no son las élites en la academia, también se les considera el grupo de magos que han trabajado más duro. Tanto sus cuerpos como su maná son extremadamente poderosos, y ahora están muertos, lo cual es realmente una lástima. Liludo tardó otros tres meses en recuperarse a su mejor condición con los muchos tesoros en la base. Durante este periodo, hizo este tipo de trato con varios magos de primer orden en la academia. El bautismo del dios luna comenzó de nuevo. Esta vez, fue más cuidadoso. Había más elfos entrando en la fuente de la luna y la sangre de Lilaf y estaba menos cultivada que la última vez. El bautismo se realizó sin problemas y con éxito. A excepción de un mago que sufrió quemaduras graves, todos los demás magos se transformaron. Y flexible. Y el propio Liludo estuvo bajo este tipo de bautismo, y transformó aún más su energía en aproximadamente un 1%, lo que realmente lo inspiró. De esta manera, luego de cinco bautismos consecutivos, Liludo tuvo que detenerse. En este momento, su poder mágico había alcanzado el 96%, pero al final, las cuatro pequeñas fuentes de energía comenzaron desde la tercera vez. El bautismo tuvo que ser. Se detuvo temporalmente porque no podía transformarse más en un fantasma. Continúas cultivando la sangre de Lilafi. Después de cultivar la concentración de quinto orden, se la daremos. En cuanto a la cantidad de material que se desperdició en el proceso, puedes averiguarlo. Liludo miró a estos magos con profunda interés y se rió. Gracias, mayor Liludo, por tu amabilidad. Los muchos elfos recién transformados se miraron y se apresuraron a entrar en la sala de alquimia. Liludo no sintió nada a su izquierda y derecha, entró nuevamente al laboratorio y comenzó a guiar cuidadosamente a estas personas en algunos detalles experimentales, así como a corregir los métodos de comparación y conversión de datos. Unos meses más tarde, Liludo llamó a Lilafi desde la línea del frente a través de la brujería. Al mirar la sangre casi dorada frente a ella, Lilafi todavía estaba desconcertada al principio, luego su tez cambió drásticamente y se sorprendió en el acto. El bautismo de Lilafi fue muy exitoso, o no tenía ningún peligro en absoluto. Después de inyectarse la sangre directamente en su cuerpo, entró en el pozo de la luna. De hecho, cantó el hechizo de sacrificio de la luna y una luz dorada brilló sobre ella. Detrás de ella cuerpo, estaba bañada en luz dorada. Cuando la luz dorada se disitó, un elfo fascinante con una falda de hojas de bambú verde esmeralda salió del pozo de la luna. En este momento, Lilafi descubrió rápidamente la anomalía de Lilu, miró la energía fantasma casi por completo en su vientre y finalmente se conmovió. Inmediatamente, ella pareció haber pensado en algo y dijo, ¿usaste mi sangre que cultivaste? —Está bien, soy un tipo inteligente, pero también extremadamente estúpido. La voz de Lilafi se redujo, y la parte inferior del abdomen de Lilu de repente se puso inquieta, como si ardiera en este momento. —Mayor, perdóname. —exclamó Lilu, sintiendo la energía original que estaba a punto de explotar. Lilafi te recuperó rápidamente su expresión y dijo, debido a que contiene algo de mi poder regular, los he eliminado a todos. Pero en el futuro, este tipo de comportamiento imprudente no se puede repetir. Lilafi te presionó estas palabras y desapareció de la nada, lo que hizo que Lilu, que estaba de pie en el mismo lugar, estuviera demasiado asustado, revelando un toque de contemplación. Parece que en el futuro, nunca podrás desmontar el cuerpo físico de la central eléctrica de cuarto orden, al menos antes de llegar al mago de tercer orden, no. Lilu pensó eso, regresó a su habitación y recuperado durante una semana saqué tres fotografías de pieles de animales. Estas tres imágenes de piel de animal son exactamente lo que Lilu obtuvo accidentalmente durante su aprendizaje. —¿Qué tipo de mapa del tesoro del demonio de sangre dijo el mago del clan de sangre, y la bolsa espacial del mago demonio junto al viejo demonio malvado de sangre y brown? A mitad del juego, también encontraron dos fotos rotas, y esta vez aprovecharon el regreso de Lilafi y la sacaron. Este tipo de texto de demonio único pertenece a los demonios chupadores de sangre. No es tanto un mapa del tesoro como la única forma en que los vampiros avanzan al nivel 4, el lugar para mirar el mapa del tesoro debe estar en el blood reino demonio, contando el tiempo, la zona muerta de la hoz negra ya ha sido atacada. Y el demonio que escapó, queriendo recuperar su fuerza, debió haber ido a este lugar, pero su mapa del tesoro no estaba disponible, y el clon murió. En el lugar, puede que no tenga éxito a encontrar allí, Lilu lo pensó en secreto, se puso de pie y encontró a Lilafi. ¿Quieres decir que es probable que este demonio escape aquí? Lilafi miró el mapa frente a ella y señaló una determinada dirección. De pie en su lugar, Lilu le inclinó la cabeza y reflexionó. Si yo fuera ese demonio, definitivamente devoraría a un demonio, y luego aumentaría lentamente mi fuerza, pero entonces el sacrificio dependerá del espíritu demoníaco en este mapa del tesoro del demonio de sangre. ¿No sabe nada sobre la promoción de la sangre? No sabes mucho acerca de las criaturas demoníacas www.milnovel.com en realidad prefiere devorar el mismo tipo de avanzado, y con la existencia de muchos demonios bajo el diablo, definitivamente puede purificar la sangre de su diablo devorando y evolucionando. Al nivel de al menos el tercer rango, después de esto, es promovido por la esencia del demonio de sangre del reino de los demonios de sangre. Después de todo, la energía maligna que lo rodea también es limitada, y es imposible garantizar que naturalmente pueda ser ascendido del tercer rango al cuarto rango. Lilafi suspiró, pero luego un brillo plateado apareció en sus ojos. Pero ahora estoy en el pináculo del nivel 3, y con la purificación del continente, no estoy lejos de ser ascendido al nivel 4. Ahora se puede llamar una carrera de guerra. Siempre y cuando purifiquemos lo suficiente de los territorios gobernados por las fuerzas oscuras, tendremos la oportunidad de luchar. Este demonio está haciendo la última pelea. Mientras Lilafi hablaba, un aura extremadamente tiránica se extendía, incluso si era una mujer, Lilubo no podía respirar. Después de obtener la respuesta, Lilubo ya no tuvo problemas con esta pregunta, se dio la vuelta y caminó hacia el área de la misión de la base, donde de acuerdo con las noticias del reino secreto que Lilubo había recibido previamente, el reino secreto había reaparecido. Y ahora su metamorfosis energética no fue perfecta, decidió mirar las noticias relevantes emitidas por el área de la misión, y puede encontrar algunas sorpresas inesperadas. Cuando llegó al área de la misión, después de revisar un mensaje de la misión, dos de ellos llamaron su atención a la vez. Secret Realm 21, hay una especie de flores que exudan una fragancia única y que reverberan constantemente con una risa extraña, lo que hace que la gente lo mire con ilusiones. Veinte magos se han quedado allí para siempre. Secret Realm tiene treinta años, es un pantano, en lo profundo del pantano, siempre hay un latido que resuena a través del pantano. Parecía que había una antigua bestia gigante habitando allí, un mago de segundo orden entró allí y nunca salió.